El Chicho Allende Carlos Jorquera Tolosa Desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 se han escrito numerosos artículos, ensayos, intentos de biografías e incluso novelas sobre el expresidente Salvador Allende. Hasta ahora, sin embargo, no se había trazado un perfil tan íntimo del Chicho. Esta es una crónica entrañable pero puntillosa en el afán de no distorsionar la real personalidad del dirigente socialista que llenó medio siglo de la historia política de Chile. Carlos Jorquera, es periodista, punto. Reportero de vocación irresistible, escribió en algunos de los periódicos y revistas más recordados de Chile, las noticias gráficas, las noticias de última hora, Ercilla y punto final. En televisión hizo famoso su programa de entrevistas a ocho columnas. Pero su principal ocupación, en la mayor parte de su vida adulta, consistió en asesorar al senador y luego presidente Salvador Allende, a quien acompañó hasta el final en el Palacio de la Moneda. Después del golpe militar estuvo dos años preso en la isla Dawson y en distintos lugares de reclusión. En 1975 salió al exilio y permaneció en Venezuela, trabajando como editor de El Diario de Caracas. Retornó a Chile apenas le fue levantada la prohibición de ingreso, en 1988. Un retrato a la vez irreverente y entrañable del amigo, el líder, el estadista y el gran orador a quien su padre llamó Chicho porque de niño vacilaba al pronunciar su nombre, Salvadorcito, Salvador Allende. 1. Y entonces, me suicidé. Y fue cierto, el negro jorquera, después de pasar por todo lo que pasó en la moneda, ese 11 de septiembre, se suicidó. Así, tal como suena. A un periodista viejo como el negro, muchas cosas se le tienen que haber esfumado de la memoria, pero nunca un hecho como su propio suicidio. Tambaleando entre sus recuerdos, ahora no le queda más camino que reconocer la verdad, a prueba de desmentidos, como sentencia el catecismo del oficio. Y reflexiona. No llevo la cuenta de los suicidios que me ha tocado reportear. Y siempre pensé que el principal problema, para nosotros, los periodistas, consiste en que los suicidas no pueden declarar a la prensa después de muertos. Y eso le quita a la noticia una dosis importante de veracidad, la cual habitualmente se suple recurriendo al melodrama. Es decir, imaginando lo que seguramente debió haber ocurrido. Hay suicidas que dejan cartas, es cierto. Pero esas nunca sirven de mucho, a lo más, para conformar, en algo siquiera, a los familiares y ahorrarle trabajo a la policía. Yo había reporteado fusilamientos, como el de Carreño Meneses, en La Ligua, y aún algo peor, una notificación judicial de la pena de muerte, al criollito. No diré que sean mejores o peores que suicidarse, precisamente por eso, porque los muertos no hablan. Puedo asegurar, en cambio, que si suicidarse con eficiencia ya es bastante malo, ello no significa que sea tan bueno intentarlo y resultar frustrado. Me parece recordar, a propósito, que el Código Penal no castiga al suicida chasqueado. Con razón, porque con el ridículo es suficiente. Pero sí pena a quien colabore con él. En el caso mío, deberían haber juzgado a Osvaldo Pucciou. Él me proporcionó la cápsula que tragué para quitarme la vida, convencido de que era una decisión política convenida por los colaboradores de Chicho Allende, que estábamos sobreviviendo a su muerte. Es decir, acompañarlo hasta el más allá. Creo que pocas veces he sido políticamente más responsable que cuando tragué la cápsula y me tendí en un camastro, en uno de los sótanos del Ministerio de Defensa, esperando que la muerte me llegara, ojalá sin tanto alboroto, no como lo estuviera haciendo durante toda esa mañana imposible de olvidar. Chicho ya estaba muerto. De lo contrario, yo me hubiera ganado una allendada, por ineficiente, no solo no me morí, sino que, gracias a esa cápsula, comencé a sentirme un poco más aliviado. Pucciou, secretario privado de Chicho, finalizando su libro. Un cuarto de siglo con Allende, relata así esta escena. De pronto llegó el compañero Carlos Jorquera, que había estado en la moneda. Estaba físicamente destrozado y arrastraba una pierna. A pesar de que venía escoltado por soldados y dos oficiales, le pregunté a Jorquera, negro. ¿Y cómo está el Chicho? Carlos quiso contestarme. Lo empujaron violentamente hacia la otra punta de la pieza. El oficial dijo, su Chicho se está pudriendo. Se lo están comiendo los gusanos. Dos metros bajo tierra. El oficial que mandaba el piquete ordenó a los soldados abandonar la pieza y se quedó a solas con el negro. Lo trató de señor, algo que al negro se le quedó grabado para el resto de sus días. Menos mal, al fin era señor. Más vale tarde que nunca. Voy a tener que allanarlo de nuevo, señor Jorquera. Se quedó mirando la placa del funcionario de la presidencia, la voy a guardar como recuerdo. Cuidado, mire que parece que trae mala suerte. Enseguida, el oficial observó con más calma a su prisionero, puchas que está jodido. Quiere ir al baño. Sería bueno, estoy tan mojado, por fuera. Y entonces una rápida visita a un baño vecino y a la pieza otra vez. ¿Qué más necesita, señor Jorquera? Un cigarrito. Yo no fumo, pero voy a ir a buscarle uno por ahí. Ah, y le voy a conseguir un par de aspirinas, a ver si así puede empezar a bajar ese brazo. Son dolores neurálgicos. Osvaldo Puchio podía contemplar esta escena porque estaba sentado sobre una mesita ubicada en un pasillo que enfrentaba a la pieza. Cuando el oficial salió, Puchio hizo un movimiento con su brazo derecho, como si fuera a sobarse la espalda, y lanzó la cápsula que cayó en la cama de Jorquera. Este le hizo una pregunta con los ojos y Puchio la respondió con un gesto aprobatorio, grave y compungido, el último adiós entre dos viejos amigos. El negro Jorquera asegura. Había leído muchas historias acerca de quienes, luego de una derrota, o para evitar las torturas, andan con veneno encapsulado y se lo toman cuando ven que ya todo está perdido. Los alemanes, por ejemplo, habían perfeccionado mucho este sistema y hasta algunos de los procesados en Nuremberg que le dieron el castigo tragándose una cápsula. Yo creí que así era la cosa y que ahora me tocaba a mí. Acerté, eso sí, en la nacionalidad de la cápsula, era alemana. El embajador de la RDA se las traía especialmente a Osvaldo, para normalizarle su propensión a los infartos. Reapareció el oficial con el cigarrillo encendido y los analgésicos. Le estrechó la mano al negro Jorquera, diciéndole. Hasta aquí no más puedo llegar. Lo demás es cuestión de suerte. Yo me voy muy contento de haberle salvado la vida. Espero que alguna vez volvamos a encontramos. Yo sé cómo se llama usted pero usted no sabe cómo me llamo yo. No importa, cuando sea necesario lo va a saber. Adiós y, buena suerte. ¿Qué había ocurrido? Los recuerdos de Jorquera registran lo siguiente, contado mal y pronto. Ya estábamos tirados en la otra vereda, la del garaje de la moneda, absolutamente inmóviles, porque cada uno tenía tres o cuatro soldados con sus metralletas pegadas a nuestros cogotes, esperando el menor movimiento para disparar. Y, de pronto, se escucha una voz muy potente. Vuelvanse chuchas de su madre para verles las caras. Poco a poco los caídos empezaron a cumplir la orden. Cuando el oficial que la había dado iba frente al negro, lo miró con más detenimiento y dijo. Este es Jorquera. Ya, arriba. Y le hizo un gesto con la mano, para que el negro se levantara. Pero cuando éste iba a medio camino, algunos de los soldados parece que tenían una idea contraria porque hicieron a demanda dispararle. Entonces el oficial se regresó rápidamente y ayudó al negro a levantarse. Luego cruzó con él la calle Morandé y lo dejó de pie, apoyado en la muralla de la moneda. Le recomendó. No haga ningún movimiento. Porque apenas se mueva le van a disparar. Y cinco soldados, con sus inquietas ametralladoras, hicieron un semicírculo en tomo al prisionero. El oficial terminó su recorrido de inspección y volvió donde Jorquera. Ya, vamos andando. Él, en la vanguardia, al medio, el negro, y los cinco soldados apuntando, en la retaguardia. En el ministerio de defensa, los uniformados se le cuadraron respetuosamente al oficial y el grupo entró, sin dificultades, hasta esa pieza pequeña del sótano, frente a la cual estaba Osvaldo Puchio y donde el negro quedó en depósito hasta que lo sacaron para llevarlo a la escuela militar, junto con otros prisioneros importantes. A partir de ahí, ascendió de señor, a jerarca. Y, en un quinto piso de uno de los edificios de la escuela militar, los presos destinaron los primeros minutos a intercambiar sus propias experiencias. Todas tristes, por supuesto. Es probable que la del negro Jorquera haya sido una de las que aparecieran más inverosímiles. A poco de llegar a Caracas, exiliado, luego de dos años de prisión, más o menos, pasó por ahí Eugenio Velasco Letelier. Almorzaron juntos, en el hotel donde el negro Jorquera se hospedaba. La pregunta de rigor, ¿cómo te pudiste salvar? El periodista contó su versión, la única que tenía. Resultó notorio que el hombre de leyes, y gran luchador por los derechos humanos, no fue mucho lo que le creyó. Más bien pareció atribuirlo a un desajuste mental de los que, comprensiblemente, suelen adolecer quienes empiezan a respirar de nuevo aires de libertad. Meses después, fue el propio Eugenio Velasco el que llegó exiliado a Caracas. Al encontrarse nuevamente con su amigo periodista, exclamó. Negro, y era verdad lo que me contaste. Claro, ya se había celebrado en Santiago la Asamblea de Cancilleres de la OEA, con la presencia del mismísimo Henry Kissinger. Algunos asilados en diversas sedes diplomáticas trataron de aprovechar la oportunidad para denunciar atropellos a los derechos humanos. Hubo uno que no alcanzó a asilarse en la Embajada de Italia. Solamente pudo llegar hasta la Cancillería Italiana, que estaba en otro edificio, y ahí se guareció con su esposa y su hijo de cinco años. Eso fue el 3 de septiembre de 1975. Le envió un mensaje a Eugenio Velasco pidiéndole que fuera a visitarlo. Velasco fue y sostuvo una larga conversación con ese ex, oficial de inteligencia, que llegaría a ser el decano de los asilados en Santiago. Tuvo que pasar mucho tiempo antes que las autoridades militares chilenas accedieran a darle el salvoconducto. No porque haya salvado al negro Jorquera, que eso no tenía la menor importancia, sino porque sabía demasiado. Cuando estaba en la Cancillería de la Embajada de Italia, se las arregló para hacerle llegar una carta a Carlos Morales a Barzúa, ex, diputado y ex, presidente del Partido Radical, exiliado en Caracas. Un párrafo de esa carta, dice textualmente así. Tengo entendido que Carlos Jorquera, el ex, agregado de prensa de Allende, se encuentra asilado en Venezuela. Dile que todavía tengo su placa de la presidencia, yo pertenecía a la dotación del ministerio y no de los regimientos que eran los encargados de los detenidos. Así es que revisé a los que estaban tendidos boca abajo en la vereda y le dije. A Jorquera, quien no sabía que de allí partirían a ser fusilados, que se levantara. Me dijo, no puedo, pues tenía el brazo derecho contraído por efectos de la tensión nerviosa del bombardeo. Le ayudé a levantarse y le dije, vamos al ministerio, e inmediatamente le dije, hicieron puras cagadas, él me respondió, hicimos lo mejor que pudimos. Yo le contesté, que lo iban a hacer bien si tenían a la CIA metida hasta en las narices. Una vez en el ministerio lo llevé al subterráneo, donde tomó agua y orinó en el lavatorio, enseguida, le preparé una cama para que descansara y le traje tres mejorales para que se le quitara la ñuralgie que no le permitía mover el brazo. Todo fue en el más cordial diálogo. Siempre admiré su programa en la televisión, antes de que subiera a Allende. Después no supe más de él, pero su vida estaba a salvo. Él nunca supo cuál era su destino si yo no lo hubiera, bajo mallete, llevado al ministerio. Hoy estaría bajo una acacia. Ahora deseo que me devuelva la mano. En ese día del golpe militar, cualquier expresión de realismo mágico quedó pálida ante tantas historias auténticas ocurridas en un plazo tan breve. Por lo pronto, la carta en cuestión es una prueba testimonial del caso de un periodista que le debe la vida a su oficio. Al negro jorquera lo salvó el recuerdo de su programa de televisión a ocho columnas. Por lo menos, así lo asegura el remitente de dicha misiva cuya identificación, ahora que es el quien está a salvo, ya puede revelarse, el oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, Rafael González Verdugo, serie 27759. Copias fotostáticas de la carta en cuestión fueron distribuidas entre personalidades extranjeras. Y su original está en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Finalmente, González Verdugo logró vencer la resistencia oficial y llegó a Estados Unidos. Aseguran, quienes han estado con él, que tuvo una participación muy valiosa en la confección del guión de una de las películas más laureadas de las últimas décadas, Missing, desaparecido, basada en el caso real del norteamericano Gorman, que fuera fusilado en Santiago durante los días inmediatamente posteriores al golpe. González Verdugo parece que conocía todos los detalles de esa dramática historia que, de paso, sirvió para que Jack Lemmon conquistara nuevas glorias como uno de los mejores actores del cine mundial. Así son las circunstancias que van determinando las vidas. En otras palabras, las vidas son eso, sucesión de circunstancias. Todo la que fue pudo no haber sido, pero fue. Y desde ahí tiene que partir un periodista que pretenda describir un suceso. Con mayor razón cuando fue una vida la que se convirtió en un suceso histórico. Es decir, que trascendió a su tiempo y se instaló en el futuro. Ese fue el caso del Chicho Allende. Desde sus primeros pasos, las circunstancias lo fueron determinando para que pudiera culminar su existencia cumpliendo el rol que con tanta pasión anheló. Y que lo domicilió para siempre en la. Historia. Es claro que él colaboró bastante con sus propias circunstancias. Y con tanta porfía lo hizo que, en el balance final, éstas solamente aparecen como un aporte de menor cuantía en la construcción de su personalidad. La cuota más relevante provino de él mismo, fundamentalmente, de su increíble tenacidad para volver a transitarlo ya recorrido, para saber detectar una centella de optimismo cuando todo parecía sin remedio derrumbado. Y, muy especialmente, para no dejarse contaminar por la mediocridad. Por sobre todas las interpretaciones que puedan surgir, y de hecho ya han surgido muchísimas, acerca de quién fue y cómo fue Salvador Allende, hay una conclusión en la que coinciden todos los que lo conocieron en la intimidad. Fue lo más alejado que pueda. Concebirse de un mediocre, a pesar de los distintos roles que desempeñara en tantos escenarios políticos donde los adocenados brotan como callampas. Quizás si la cualidad más notable de Chicho fue su sentido de la historia, ese carburante de su vitalidad tan asombrosa que le permitió permanecer absolutamente lúcido en sus estremecedores minutos finales. Porque Chicho Allende entró a la historia por la puerta grande y se dio el gusto de hacerlo a plena conciencia. Algún poeta pudiera decir que supo vivir su propia muerte, derrotando sin revanchas a quienes creyeron que con balazos podían no sólo eliminarlo de la moneda sino también de la memoria de Chile. Por eso, en aquellas horas terribles del 11 de septiembre de 1973, le sobró tranquilidad de espíritu para preocuparse de los demás, de sus hijas y de sus acompañantes en la moneda y de, quienes, por una u otra razón, no habían podido llegar hasta allá, Tencha, en primer lugar. Y, sobre todo, de ese chileno anónimo que había confiado en su prédica de tantos años y que ahora quedaba tan inerme ante el desenfreno de la fuerza bruta. Este dominio de sí mismo es la razón que explica cómo pudo decir ese discurso conmovedor de las grandes alamedas, sentado en su silla presidencial y agachado para proteger mejor la frágil acústica del teléfono que lo comunicaba con la única emisora democrática que aún sobrevivía, la Magallanes, con su casco en la cabeza, la metralleta al lado, su mano derecha sosteniendo el fono y cubriéndolo con la izquierda, para que sus palabras postreras pudieran llegar a los oídos que siempre fueron los que más lo apremiaron, trabajadores de mi patria. Fue un discurso improvisado, que le brotó del fondo de su alma, porque era ahí donde venía fermentando. Esa fortaleza interior fue la que le dio la presencia de ánimo suficiente para ordenar a los compañeros que lo rodeaban, en el segundo piso de la presidencia, que abandonaran toda idea de resistir y que descendieran, disciplinadamente, compañeros a la planta baja, pero que antes de hacerlo, guardaran un minuto de silencio en homenaje al perro Olivares, a quien el propio presidente, en breves frases, consagró como el primer mártir de la revolución chilena. Ya desde muchos años antes de terciarse la banda presidencial solía cortar discusiones con amigos íntimos apelando a un argumento muy propio de él y que, obviamente, se prestaba para los comentarios más irónicos. Con una mano golpeándose prepotentemente uno de sus brazos, decía, con sobreactuada seriedad. Toca aquí, toca aquí, esta carne es bronce para la historia. Lo bueno es que resultó cierto. Pero lo malo es que se ha tratado de utilizar esa impronta histórica como abono para una suerte de mitología criolla que pretende presentarlo a las nuevas generaciones como un semidiós, como un Superman lleno de virtudes y sin ningún defecto. Y así no se anda ni cerca de lo que Salvador Allende realmente fue y siempre quiso ser. Él hubiera sido el primero en oponerse a ese fundamentalismo vernáculo que todo lo ve en blanco y negro, sin reparar en los matices que va imponiendo la vida y, precisamente, sus circunstancias. Resultaría muy largo y fastidioso enumerar todos los títulos que acumuló en sus 62 años de tránsito por este mundo, antes de conquistar el de presidente de la República, médico, ministro, senador, diputado, fundador de partidos políticos, autor de libros y textos sobre medicina social, presidente del Colegio Médico, anatomopatólogo, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, campeón juvenil de decatlón y natación, conscripto con buena antigüedad en dos regimientos, malo para el baile, más o menos para la rayuela y muy bueno para los combos, mazón y bersayesco galán, con más empeño que fortuna. Y habría que agregar tres más, buen hijo, buen padre y buen amigo. Él mismo insistió tantas veces en que no tenía pasta ni de héroe ni de mártir. Se sentía bien cuando lo llamaban compañero presidente, a pesar de que tampoco eso le satisfacía plenamente. Quizás si el título que él hubiera elegido para sí mismo habría sido el de combatiente social, equivalente a constructor de una nueva sociedad. Vale decir, revolucionario. Y como el galardón de revolucionario no se gana en conciliábulos ni en maquinaciones politiqueras, ya que tal doctorado únicamente lo propone la mayoría de un pueblo para que lo sancione la historia, jamás dudó de que sólo podría conquistarlo de una manera, siendo consecuente con su prédica sembradora de conciencia. Pero eso tenía, tiene y seguirá teniendo un solo precio, la vida. La propia, no la de los demás. El presidente Allende estuvo dispuesto a pagarlo y lo pagó. Por eso está en la historia y por eso es un ejemplo. Si Chicho hubiera escrito su autobiografía, puede asegurarse que la habría comenzado definiéndose como un demócrata. Y de verdad que lo fue. Hasta el último minuto. No murió por ninguna causa distinta de la democracia. Y vivió constantemente aferrado a esos valores, o modos de ser, que configuran la chilenidad. Así, resulta perfectamente coherente con su vida esa angustiosa preocupación por salvar de las llamas el acta de la independencia, justamente en medio del bombardeo y cuando lo que más falta hacía era aire para respirar. Pero él insistió en que había que rescatar ese documento, que se encontraba en una pared de la sala de consejo de gabinete, y que es la partida de nacimiento de la patria independiente. Tuvo similar preocupación por la banda presidencial. Desde el primer día de su gobierno la mantuvo sobre una repisa de su despacho, siempre a su vista y con prohibición absoluta de que alguien fuera a tocarla siquiera. Solo en la víspera del 11 de septiembre pidió a una de sus secretarias, Patricia Espejo, que la colocara, con mucho cuidado, Patricita, en un anaquel que había ordenado abrir en uno de los murallones de la moneda, al lado de la pieza pequeña donde dormía sus siestas. Así se salvó la banda presidencial. Qué bueno sería que el acta de la independencia también apareciera algún día, aun chamuscada y ensangrentada. Pero única e insustituible, como Chicho Allende. Todos primeros amigos íntimos que le sobreviven recuerdan con simpatía su indescriptible perseverancia por llegar a conquistar esa banda tricolor. Es que un hombre como él no podía soportar una existencia lineal, sin altibajos. Por cierto que Salvador Allende los tuvo y, como diría su amigo español Víctor Pei, vaya que sí los tuvo, hombre. Por lo pronto, fue valiente y cobarde, simultáneamente. Así como fue líder de las causas proletarias, revelaba, al mismo tiempo, una epidermis social más delicada que la de cualquiera de esos señorones a los cuales combatió toda su vida. Un ejemplo de esto último, en la campaña presidencial de 1952, en los mismos días en que se ofrecía a las masas como portaestandarte del combate social, se vistió como Lord Inglés para batirse a duelo por una discusión senatorial que, según él, había afectado su honor de caballero. Para los pacatos que sólo saben navegar a favor del viento que soplan los poderosos, tales contradicciones estarían dejando al desnudo a un politiquero falaz, que supo aprovecharse astutamente de la ingenuidad de aquellos que creyeron en él. Pero quienes conocen en carne propia los riesgos que acarrea enfrentar directa y permanentemente a los grandes intereses, de Chile y de fuera de Chile, saben que un verdadero conductor de su pueblo no sólo debe disponerse a derrotar a esos formidables poderes sino también a sus propias imperfecciones. Si Chicho Allende hubiera sido perfecto no habría llegado donde llegó. Es que fue mucho más que un hombre de valor. Fue temerario y a veces hasta imprudente. Él aseguraba que había una bala esperándole, con dedicatoria especial, pero de la que no valía la pena preocuparse porque no le llegaría en ninguna víspera. Y así enfrentó a cuantos se le puso por delante, hasta metrallazos, tanques y bombas. Sin doblegarse jamás, ¿cómo pueden atestiguarlo quienes le ofrecieron conservarle la vida a cambio de que aceptara escurrirse de la historia por la puerta de servicio? Y, paradojalmente, aquel coraje del cual hiciera tanta gala no le alcanzó para decir esas palabras que siempre quiso pronunciar, Tencha, hay una sola mujer a la que realmente amo, tú. Y esa frase, que los enamorados han silabeado en todos los idiomas del mundo, el valiente Salvador Allende, el mismo de las grandes Alamedas, no tuvo valor de decirlas cuando debió hacerlo. Con todo el dolor de mi alma, yo, Carlos Jorquera, voy a delatarlo ahora, ahora que Chicho no está presente para impedírmelo. Fue en 1972. Mi matrimonio estaba naufragando y el presidente había dedicado varias horas a discutir conmigo mi propia situación afectiva. Era así. Se creía con derecho a intervenir en las interioridades de las parejas más cercanas a él. También era el peaje que había que pagar para transitar indemne por los atajos de su intimidad. Una noche, dos o tres horas después de una conversación privada, me llamó por citófono para preguntarme cómo me sentía. Le dije la verdad, como siempre. Aún escucho sus palabras. Vente inmediatamente para acá. Yo era su secretario de prensa. No recuerdo con quiénes estaba el presidente. Lo que jamás olvidaré es que, apenas entré en su despacho, se paró de su sillón y, sin decirme nada, me sacó a la antesala presidencial, el Bull, como se le llamaba. Ahí, parados en medio de esa pieza, me dijo lo que hoy me atrevo a repetir para que se conozca una dimensión, hasta ahora ignorada, de la personalidad de Salvador Allende. Fue lo siguiente, he tratado de ser contigo como un hermano mayor, negro, lo mismo que con el perro, Olivares, con José, Toa, con Osvaldo, Puchio, con todos ustedes, por eso es que me duele tanto que te esté pasando lo mismo que me ha pasado a mí. Porque veo lo que te sucede ahora y me veo a mí mismo, como un tonto, como un cobarde, como un maricón. Porque jamás he sido capaz de decirle a Tencha que ella es la única mujer a la que amo realmente. Y lloró. Lloramos juntos, abrazados. Por supuesto que no es fácil escribir sobre este asunto y esta es la segunda vez que lo hago. La primera fue a poco de llegar al exilio venezolano y, no teniendo todavía muy claro cómo serían mis próximos días, le envié un papelito a Tencha, que estaba en México, relatándole esta escena que, si algún valor tiene, le pertenece a ella más que a mí. Espero que Tencha sepa perdonarme la indiscreción que estoy cometiendo, pero creo que ahora la imagen del verdadero Chicho Allende ya no es patrimonio de nosotros sino de todos los chilenos. Especialmente de los jóvenes. En fin, sea como fuere, era temerario por aire, mar y tierra. En el aire, era francamente temible cuando se encaramaba a esos avioncitos que lo trasladaban a cualquier punto del país. No se quedaba tranquilo hasta que convencía al piloto que le entregara el timón por unos momentos. Y, como era el presidente. Igual sucedía con los helicópteros. Tenía una verdadera fijación con sus palancas de mando. Ya se sabía cuándo era él quien venía piloteando, solo por milagro no quedaba enredado en las copas de los árboles. Y una vez, siendo presidente, casi sigue vuelo hacia la eternidad, una de las tantas veces en que los golpistas estuvieron en un tris de ahorrarse el 11 de septiembre. Fue entre Santiago y Viña del Mar. El helicóptero sufrió un desperfecto y logró aterrizar de emergencia en un potrero cercano a la recta que conduce a Casa Blanca. Chicho iba más apurado que de costumbre, porque había convocado a un consejo de gabinete en Cerro Castillo. Entonces, una vez que el aparato se aquietó en tierra, caminó apresuradamente el par de cuadras que lo separaban de la carretera. Y se puso a hacer dedo, como los hippies de aquellos años. Al fin, llegó a Cerro Castillo en un auto manejado por alguien que lo reconoció a la orilla del camino. Pero los comentarios que discurrían subrepticiamente por las altas esferas, gubernativas afirmaban que, precisamente en esos momentos en que el presidente de la república hacía auto, stop, pasó frente a él un auto fiscal, conduciendo a un ministro que también tenía temor de llegar atrasado al consejo. Las malas lenguas aseguraban que le había comentado a su chofer. Se fijó en ese viejito huevón, lo parecido que era al presidente Allende. Esa anécdota a Chicho le molestó bastante, no porque el auto hubiera, seguido de largo, sino porque tenía un ministro capaz de confundirlo con un viejito. Y huevón, más encima. En alta mar, también demostró su presencia de ánimo, como esa vez cuando era el pasajero más conspicuo del buque, insignia Almirante Prat y llegó la noticia acerca de un enfrentamiento armado, con muertos, entre el PC y el MIR de Concepción, justamente la ciudad donde acababa de estar el presidente. Fue en los primeros meses del gobierno, cuando éste buscaba con todo cuidado la mejor manera de asentarse y ya había quienes temían desbordes castrenses en la conflictiva provincia penquista. Más de algún miembro de la reducida comitiva presidencial concluyó que, si había algún golpe al acecho, esa era una buena oportunidad para darlo, el presidente y varios de sus colaboradores en alta mar, entre Talcahuano y Valparaíso, lejos de los controles del mando ejecutivo y, sobre todo, sin comunicación directa con las organizaciones políticas y sindicales. Finalmente, ya de noche, el flaco Toa llamó por radio al Almirante Prat para darle cuenta al presidente de las últimas novedades. De regreso en su camarote, Chicho comentó. El tono de voz de José me indica claramente que la situación se arregló. Ahora estoy más tranquilo. Ya, a dormir. Que mañana todavía seremos gobierno. De todas maneras, Max Marambio, jefe del incipiente Gap durmió esa moché, como perro guardián, en la puerta del camarote del presidente. Y en cuanto al coraje que demostró en tierra, no hay, para qué agregar nada a lo que registra la historia. No obstante, sí había algo que lo hacía vibrar de verdad, pero de susto, los temblores. Chicho tenía amigos íntimos que sostenían la teoría de que la única razón por la cual permutaría a Chile sería por otro país donde no temblara tanto. Es que, en verdad, pareciera que la madre naturaleza no se siente muy complacida con el comportamiento de los hijos que debe sobrellevar en su seno más austral. Ya aparecerá el sociólogo empeñado en demostrar que los chilenos solo logran madurar, los que lo consiguen, es claro, a punta de sismos. De modo que quien haya alcanzado la madurez debería calcular su edad no tanto por los cumpleaños superados sino por los terremotos y otros caprichos naturales que ha tenido que resistir. Pero curiosamente a Chicho no siempre le fue mal con los terremotos. Por lo pronto, le fue muy bien con uno de los más terribles, el de 1939, a poco de instalarse el gobierno del Frente Popular, del cual fue ministro de Salubridad. El primer sacudón interrumpió una. Solemne tenida mazónica que se estaba celebrando en el Club de la República. Aseguran que el primero que ganó la calle fue el hermano Salvador Allende. Pensaba seguir corriendo por Alameda abajo cuando, de sopetón, se encontró frente a un par de hojazos verdes que lo engarfearon por el resto de sus días. Era Tencha, escoltada por Manuel Mandujano. Si la escena se hubiera invertido en algunos minutos solamente, es seguro que Chicho habría asegurado, muy suelto de cuerpo, que fue la pasión que sintió por Tencha la que hizo estremecerse a la tierra. Diecinueve años más tarde, no tuvo un comportamiento tan airoso ante otro temblor que, inexplicablemente, no alcanzó a graduarse de terremoto. Fue momentos después del cierre de las mesas receptoras de sufragios en la elección de 1958, que perdiera por tan pocos votos. El comando de la campaña estaba en una vieja casona de la calle Compañía y, en esos instantes, Chicho se encontraba en una pieza del segundo piso recibiendo los cómputos que le hacía llegar el técnico electoral, Pepe Valdés, y que eran empecinadamente optimistas. Con la primera sacudida, el candidato saltó automáticamente. Trató de arrancar, sin mayores miramientos. Felizmente para él, a su lado estaba el periodista Carlos Jorquera, que le tiene miedo a muchas cosas, pero no tanto a los temblores, quien, sujetándolo de una mano, le recomendó en voz baja. Siéntate, Chicho. Estamos luchando contra los hombres y contra los elementos. El candidato, sin soltarse de la mano, repitió la frase en voz alta y así sonó como orden perentoria, que tuvo la virtud de tranquilizar a quienes la escucharon. Después, no faltaron las críticas al periodista por haber recurrido a una sentencia tan manida de la invencible Armada, desperdiciando una magnífica ocasión para apelar a Simón Bolívar, quien convocara a sus huestes libertadoras a luchar contra la naturaleza y a dominarla, cuando ésta irrumpe violentamente para hacerle oposición a las fuerzas que encaman el progreso. Y, trece años más tarde, debió encarar ese terremoto que la naturaleza pareciera tener en reserva para poner a prueba a ciertos gobiernos chilenos. Cuando la tierra aún no recuperaba plenamente su equilibrio, salió la voz del presidente Allende por todas las emisoras del país, llamando a la calma y anunciando las medidas urgentes que ya estaba disponiendo para ir en auxilio de los más directamente damnificados, los de Valparaíso. De algún increíble y recóndito rincón de su espíritu debe haber sacado energías especiales esa noche, para que su deber de responsable de un pueblo se impusiera por sobre su temor a la furia de la tierra. Su primera preocupación, los más necesitados, que siempre son los que salen de estas catástrofes necesitando más. Cuando la voz de Allende comenzó a difundirse por la cadena nacional de radios, quienes conocían aquellos entretelones de su personalidad respecto de los temblores pudieron imaginarse cuánto esfuerzo tenía que estar haciendo para instalarse frente a los micrófonos apenas volvió la energía eléctrica a la capital. Esa noche fue uno de los primeros en regresar a la moneda para dirigir personalmente la aplicación de las medidas de emergencia. La moneda tuvo que encender todas sus luces y quienes integraban el entorno presidencial trabajaron el resto de la noche, hasta la mañana del otro día. Aquella noche, un sismo hizo regresar al presidente a la moneda, días después otro temblor le impulsó a abandonarla de una manera tan poco gallarda que quienes se enteraron de sus detalles optaron por mantenerlos en la más estricta de las reservas. A puertas cerradas cenaba el presidente con algunos dirigentes del Partido Comunista. Entre plato y plato, estalló un tremendo temblor, acompañado de un apagón. Del presidente vino a saberse minutos más tarde, cuando regresaba de la esquina de la intendencia, morandé con moneda. ¿Cómo habrá sido la celeridad presidencial que el jefe del GAP, que se encontraba en uno de los pasillos del segundo piso, irrumpió en el comedor que aún estaba a oscuras y, desesperado, le preguntaba por el jefe del Estado a uno de esos bustos de ex-presidentes que solemnizaban salones y galerías del segundo piso. Como el busto no tenía pelos en la cabeza, Max Marambio, en su exasperación, lo había confundido con Volodia Teitelboim. Una vez superado el susto venían los comentarios, las explicaciones y, sobre todo, las bromas. Y Chicho Allende se reía de sí mismo, tal vez para conjurar futuras reacciones. Afirmaba que en algún lugar del cielo había una estrella misteriosa encargada de iluminarle su tránsito por este mundo. A esta estrella atribuyó el comportamiento que observó cuando un embajador, recién acreditado en Chile, realizó diligentes gestiones para que el presidente hiciera excepción a una norma que se había impuesto y le aceptara una invitación a cenar en su embajada. Chicho puso como condición que el resto de los invitados fueran muy pocos y todos íntimos de él, de manera de poder conversar tranquilamente sobre temas del presente y del futuro inmediato. Algunos de los elegidos fueron Hernán Santa Cruz y Felipe Herrera. La embajadora resultó ser una mujer extraordinariamente atractiva, lo cual agregó un aliciente considerable a la atención presidencial. Al día siguiente, el propio Chicho Allende relataba, entre risas, la escena que había protagonizado en la embajada de Marras, luego de cenar y cuando se disponían a paladear un bajativo en el salón. El presidente, con gesto galante, quiso saber cómo había recibido Chile a una extranjera tan interesante como la embajadora. Ella, con una copa de coñac en la mano, le explicó, Muy bien, presidente. Su país es realmente encantador. Yo me siento tan bien aquí que ni extraño mi tierra. Claro que hay una sola cosa que me preocupa, me han dicho que tiembla mucho. Y yo nunca he sentido un temblor en mi vida. Así es que no sé muy bien cómo reaccionaré cuando me toque el primero. Usted no le tiene miedo a los temblores, presidente. Chicho ensayó una explicación y trató de endilgar la conversación hacia senderos menos inquietantes. Pero no necesitó emplearse a fondo porque, en ese mismo minuto, vino un respetable sacudón. Anfitriones e invitados compitieron en quien llegaba primero al medio del gran jardín que rodeaba la mansión. Pudieron hacerlo de manera relativamente distinguida gracias a que el amplio ventanal estaba abierto y todos lograron pasar sin atropellarse demasiado. Fue Chicho quien inició el retorno al salón, mirando su reloj y exclamando, con indignado acento. Es el colmo. Son las doce y media de la noche y estos, inútiles se han atrasado media hora. Así no se puede gobernar. Obviamente, todos, en especial la embajadora, quisieron saber de qué atraso se trataba. Dirigiéndose a la dueña de casa, Chicho explicó. De los compañeros que están encargados de los temblores, pues, señora. Aquí somos tan marxistas que tenemos controlados hasta los temblores. Y como nuestro servicio de inteligencia sabía que usted queda sentir uno, yo ordené que le prepararan un temblor especial para usted. Con dedicatoria, señora. Pero a las doce de la noche, no a las doce y media. Es seguro que mañana me van a salir con las explicaciones de siempre, que los de este partido no llegaron a acuerdo con los de este otro, que no estaban las condiciones dadas, que el programa de gobierno no es muy claro en este punto, en fin, el hecho es que se atrasaron media hora y casi me hacen quedar mal con usted, embajadora. Él mismo contaba la anécdota a sus colaboradores, atribuyéndole la gracia mayor a esa estrella incógnita que tanto lo protegía y que sólo él podía ver. Resultaba comprensible, entonces, que este rasgo de su personalidad fuera perdiendo paulatinamente cualquier calidad de secreto de Estado. Entre otras razones, porque él mismo no lo ocultaba, además de que la permanente inquietud de la tierra chilena hacía muy difícil mantener en penumbras tal característica presidencial. Y ahora, a la luz de lo visto y conocido en los años de gobierno militar, ya no extrañaría demasiado enterarse de que más de alguno de los estrategas que planificaron con tanta minuciosidad del golpe del 11 de septiembre haya justipreciado esta particularidad del presidente Allende, elevándola a la categoría de flanco hiperneurálgico al cual, por tanto, convenía atacar con todo el poder bélico disponible. Esa podría ser una conclusión que hiciera más entendible la cantidad de rockets que lanzaron sobre la moneda y que, de verdad, la hicieron temblar más que todos los terremotos juntos que soportó desde que la construyera Toesca. Pero esta vez, fue Chicho el que no tembló. 2. Su vida misma, como Telon de fondo, presenta una sucesión de enfrentamientos con lo que iba siendo el orden establecido en sus distintas épocas. Y así como abominaba de la injusticia, sobre todo de la social, despreciaba hasta el sarcasmo a esos empingorotados subproductos de la pretendida aristocracia criolla, que asignan a los genes condiciones mágicas. Para él, nada tenía que ver aquello con el vínculo real e insustituible entre padre e hijo. Por eso fue tan buen padre como buen hijo. Llevaba muy pocos días de presidente cuando recibió una visita fuera de agenda. Era un personaje de apellidos rancios que había ocupado cargos ministeriales en gobiernos de derecha, el de defensa fue uno de ellos. Se encontraba abatido porque uno de sus hijos tenía mucho miedo de regresar al país debido a su vinculación con el asesinato del general Schneider. Es decir, con la conspiración que se había fraguado teniendo en la mira al actual presidente y que, posteriormente, desviara la puntería hacia quien ejercía la comandancia en jefe del ejército. Chicho Allende, tomándole del brazo, acompañó a su visitante hasta uno de los pasillos de la presidencia, donde se despidió de él con tono afectuoso. Váyase tranquilo, Manuel. Confía en mí. Créame que entiendo muy bien lo que le pasa. Le repito, váyase tranquilo. No diré a nadie que usted me ha venido a ver, así es que me haré cargo personalmente de su caso. Avísele que puede regresar cuando quiera. Yo se lo garantizo. Y usted sabe, pues, mi palabra vale por escritura pública. El secretario de prensa presenció esta escena y escuchó las palabras del presidente. Una vez que el visitante salió, eludiendo a los periodistas, Chicho le contó a Jorge que era los detalles de la entrevista que acababa de sostener. ¿Y cuál fue la respuesta a esa petición? ¿Cuál iba a ser, negro, por Dios? Manuel será mi adversario político, siempre lo ha sido por lo demás, pero antes que nada es padre. Y yo también soy padre y tú también eres padre. Y no se le puede decir que no a un padre que clama por su hijo. Efectivamente, el impetuoso joven pudo regresar a Chile. No trascendió a la publicidad la gestión que el presidente Allende hiciera personalmente y que le permitiera a la aristocracia recuperar a una de sus ovejas descarriadas. En cuanto a Chicho Allende, para llegar donde llegó le sobraban abolengos de muy buena ley. Y muchos, de una u otra manera, entroncados con la historia. Un hípico hubiera podido afirmar que tenía pedigrí de fina sangre, tanto como, para ganar un clásico electoral que ofreciera de trofeo la presidencia de la república. Compitió cuatro veces y solo en la cuarta pudo cortar la wincha tricolor. Para Chicho no hubieran resultado ofensivas estas equinas analogías, porque desde niño mostró bastante inclinación por los caballos. De haber podido hubiera tenido uno en el jardín de su casa pareada de guardia vieja, pero ahí apenas cabía un perro, Chagual. A veces, Chicho afirmaba que solo Chagual le hacía caso y, por tanto, era el único que lograba comprenderlo. Así justificaba esos recorridos que, en las noches de verano, ambos hacían por Providencia y Pedro de Valdivia. Nunca trascendieron los resultados de esas troterías nocturnas. Sin embargo, es de suponer que a los dos debe haberles ido bastante bien, porque tales paseos fueron muy frecuentes. El cariño por los caballos le vino desde Tacna, porque la finca que arrendó su padre colindaba con el cuartel militar, sede de la guarnición chilena en el periodo previo al plebiscito convocado para definir el perfil norteño del país. En aquella guarnición mandaba y obedecía. Otro personaje, también cautivante, que ya se preparaba para cabalgar un trecho largo sobre la política chilena, Carlos Ibáñez del Campo, entonces capitán. Era común, en esos años, que los primeros mandatarios lucieran sus condiciones de diestros jinetes. Salían a galopar por los alrededores de Santiago, especialmente por los faldeos cordilleranos. Los más renombrados cultores de esta afición fueron Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y el propio general Ibáñez, quien, en 1952, se las arregló de lo más bien para recuperar, ahora constitucionalmente, las riendas del poder. Cuando Muchacho, en Valparaíso, Chicho había conseguido por su propia cuenta que le permitieran hacer el servicio militar antes de cumplir la edad requerida para reconocer cuartel. Vistió el uniforme de conscripto en el Coraceros de Viña del Mar, pero, como su padre fue nuevamente destinado a Tacna, solicitó y obtuvo su traslado al regimiento lanceros de esa provincia, que todavía no se sabía muy bien si sería chilena o peruana. Para quienes pudieran haber sido penetrados por la feroz campaña de tantos años destinada a deformar la figura del presidente Allende, tendrá que resultar por lo menos curiosa esa obstinación suya por cumplir con una ley que, si bien en la letra era obligatoria j.o.s. muchachos no tenían mayores problemas en eludir, siempre que fueran de clase media para arriba. Y aún más, era hasta de buen tono sacarse el servicio, así se decía y a lo mejor se seguirá diciendo, porque ello demostraba que se contaba con la influencia suficiente para hacerles morisquetas a esa y a otras leyes. El pato lo pagaban los jóvenes de sectores bajos. Es que dominaba la convicción de que para estos, precisamente, estaba reservado el servicio militar. Claro, les haría muy bien aprender a saludar, a respetar sin chistar a sus superiores y, sobre todo, a distinguir para dónde queda la derecha y para dónde la izquierda. Aquellos que no tenían vara alta, ni mediana ni pequeña, era a quienes había que desaznar, otro término acuñado a propósito. Algo de razonable debe haber tenido este criterio cuando, por ahí, solían surgir quienes se atrevían a confesar que, efectivamente, esperaron con ansias el llamado a las filas, porque era la única manera de tener asegurado el puchero, por lo menos durante un año. Uno de ellos fue un contemporáneo de Chicho que lograría fama y fortuna mundiales por sus actuaciones en el extranjero, Arturo Godoy. Su primera pelea, en Estados Unidos, por el título mundial de todos los pesos, en la que le aguantó 15 rounds nada menos que al propio Joel Luis, encandiló a Chile entero. Por razones muy distintas a las de Chicho, Arturo Godoy rogaba que le llegara luego el día en que le tocaría hacer el servicio. Ya famoso, y en plan de confidencias amistosas, Godoy recordaba aquellos años que cubrieron su infancia y adolescencia y quiqueñas, cuando su mayor anhelo era tener seguro el plato de porotos de todos los días y, más que nada, vivir la experiencia de usar zapatos. De modo que el primer calzado que disfrutó esa gloria del deporte chileno fue el bototo militar. En cambio a Chicho, que ya era elegante y de viña del mar, le sobraban zapatos de varios modelos y no había tenido que experimentar, en carne propia, la falta de comida diaria. No sería raro, entonces, que su empecinamiento por hacer el servicio militar se debiera al interés por enterarse personalmente del gran enigma que envuelve a toda institución castrense, a lo indicado, proceder y obedecer sin refutar. Precisamente el antípoda de lo que constituyera la sustancia de su prédica política que, en vez de perseguir el acatamiento sumiso, perseveró en la búsqueda de esa convicción que exija legítima de la conciencia. Su hoja de servicios, en estos lances de conscripto, registra mala antigüedad como esencialmente obediente y no deliberante. Es que fue arrestado varias veces por formular reclamos colectivos, así lo consigna su licencia militar. En compensación, destacan sus altas calificaciones como buen jinete. Ahora bien, más de alguno de los biógrafos tan entusiastas que le han surgido en los últimos años podrían concluir que esta afición equina le venía desde mucho más atrás todavía, de sus tres bisabuelos que combatieron, a galope tendido, por la independencia de Chile. Gregorio Allende Garcés, en esos años tumultuosos, fue algo así como el jefe del GAP de Bernardo O'Higgins, puesto que era el responsable de la guardia personal del padre de la patria y, como tal, lo acompañó en su exilio, en 1823. En cuanto a los otros dos Allende Garcés, Ramón y José María, fueron destacados integrantes de los Úsares de la Muerte, los Ultras de la época, y entonces, por la misma gran causa independentista, combatieron, codo a codo y montura a montura con el mismísimo Manuel Rodríguez. Pocos meses antes de la elección presidencial de 1964, preparando lo que se llamaría el naranjazo. El triunfo del socialista Óscar Naranjo en la elección complementaria de un diputado por Curico, que impulsó a la derecha a sacar mejor sus cuentas y a retirarle su apoyo a Julio Durán para asegurar a Eduardo Frei, Chicho Allende decidió aparecerse a caballo en un mitin político que se realizaba en la media luna de los rodeos curicanos. A los allendistas que lo acompañaban desde Santiago casi les dio un ataque, de impresión, temiendo que el caballo votara al candidato a la presidencia o, en todo caso, que el abanderado hiciera un papel poco gallardo ante los huasos de Curico. Fue al revés, Chicho se lució como jinete y los curicanos, que repletaban la media luna, estuvieron largo tiempo celebrando las gracias que hizo con su cabalgadura. De manera que lo más probable sería que las primeras proezas humanas que registraron las pupilas de Chicho hayan sido las de los jinetes chilenos que, en Tacna, capitaneó Carlos Ibáñez del Campo. Tal vez ahí fue donde aprendió que el hombre, si tiene buen control de las riendas, es capaz de conservarse equilibrado un rato largo sobre el lomo de un animal bravío. La vida, especialmente sus correrías por los potreros de la política, le fue procurando múltiples ocasiones para comprobar las bondades de las lecciones que sin querer, queriendo aprendió en las dejeces de la guarnición militar tacneña. Muchos años más tarde, seguida ruborizándose cada vez que le recordaban que, según aseguraba la madre de Olga Corsen, era el niño más lindo que existía en el norte de Chile. Olga Corsen, amiga íntima de toda la vida, colaboradora directa y estrecha de Tencha, tanto en la moneda como en todos sus minutos vitales, aún se ríe maliciosamente cuando recuerda a ese Chicho de sólo tres años de edad, que hurgaba por todos los rincones del entonces extremo norte chileno. Tenía el pelo muy rubio, como un canastillo dorado, después se le fue oscureciendo de a poco. Ser allende por el padre y gosens por la madre significó una armoniosa combinación de dos caracteres diametralmente opuestos, él, dicharachero, gozador de la vida y librepensador, ella, seria, formal y profundamente católica. Quizás por eso mismo pudieron conformar lo que, a través de generaciones, se conoce como un matrimonio bien avenido. De ese engarce vivificante provino el Chicho Allende, junto con sus hermanas Inés y Laura y su hermano Alfredo. Pero su ascendencia directa aparece dominada por la figura de su abuelo Ramón Allende Padín, el rojo. Sin embargo, no hay razones valederas para concluir que, en la conformación de la personalidad del presidente Allende no haya tenido también una influencia interesante la vertiente que le vino por el lado de su madre. Doña Laura era hija de un francés que recaló en Concepción y que, luego de hacerse de una buena situación, se conquistó a una de las niñas más apetecibles de la ciudad. Este romance debe haber remecido los cimientos de la high-life penquista. No cualquier muchacha de provincia, por atrayente que fuera, podía darse el lujo de conseguirse a un francés legítimo, como lo era don Arsenio Gossens. Y tanto lo era que, al poco andar, llegó a la pragmática conclusión de que el mejor negocio no era tener un hotel, como era de esperarse en un francés de tomo y lomo sino una mercería. Y razón no le faltaba, en vista de que la proclamada civilización pugnaba por abrirse paso hacia el sur, derramándose por la frontera, lo cual significaba que además de convencer a la fuerza a los nativos había que lograr que la tierra produjera. Y para eso se necesitaban herramientas. Entonces, don Arsenio Gossens pudo hacerse de un buen capital, amén de una esposa que todos le envidiaban, doña Laura Uribe. Luego, el matrimonio cruzó hacia Lebu, insuflándole aires renovadores a la sociedad de ese pueblito que aspiraba a ascender a ciudad. Y a don Arsenio le fue tan bien que, además de instalarse con una mercería bien surtida, se dio muy buena vida, educó convenientemente a sus hijos y adquirió tres grandes propiedades. Tanto realzó la vida social de Lebu que su nombre fue distinguido en la lista de ciudadanos ilustres que respaldó públicamente al del pueblo cuando éste llamara a movilizar las masas para oponerse a una ley anatematizada de engendro demoníaco, la que, en 1871, ordenara que todos los cementerios debían ser laicos. Nada menos que laicos, verdaderas antesalas del infierno. Había que ser demasiado pecador para no oponerse, con beatífica decisión, a una iniciativa legal de semejante calado. Hasta sus tuétanos se estremeció toda esa estructura social integrada por gentes de vidas confortables. Apenas se esparcieron los rumores que anticipaban lo que el gobierno de Domingos Santa María se traía entre manos, brotó como por encanto la correspondiente campaña del terror. ¿Cuánta falta hicieron la Unión Soviética y Cuba, en esos días? De haber existido, no se habría necesitado buscar culpables en otros lados. Con afirmar que Santa María, a pesar de su apellido y de su linaje, estaba siendo digitado desde Moscú o la Habana, el problema se hubiera encarado de manera más fácil y expedita, sin tener necesidad de provocar la furia divina. Pero a falta de comunistas buenos fueron los radicales y los masones que, para los efectos de hacer pasar malos ratos a los presbíteros, venían siendo la misma cosa. El espanto del cura de Levo ante el peligro de que su camposanto fuera apestado por el laicismo alcanzó cotas de erupción cuando trascendió que la arremetida pecadora no se conformaba con conquistar los cementerios sino que amenazaba seriamente con invadir también otros dominios, igualmente sacrosantos, la privacidad de la gente de bien y Dios mío, la constitución de la célula primaria de la sociedad, la familia. Es decir, el matrimonio. El colmo de los colmos. Sí pues, ya que con la ley sobre cementerios laicos vino la que creó el registro civil e instituyó el matrimonio, también civil. Ante tantas blasfemias juntas, la divinidad tendría que reaccionar. Y lo hizo. Con algún atraso, pero lo hizo, en 1887 vino la epidemia del cólera. Muchos aseguraron que había costado más de treinta mil muertes calmar la celestial indignación. Y eso que, seis años atrás, había sobrevenido otra epidemia, también pavorosa, la viruela. La gente moría a montones y en Levo no había quien se atreviera a acercarse a ningún enfermo contagioso. Hasta que apareció el Dr. Francisco B. De Mari, quien no sólo derrotó al virus que tantos estragos estaba haciendo, sino que no cobró honorarios a los enfermos cuyas vidas defendió. Pero el Dr. De Mari tuvo su recompensa. Y muy linda, Luisa Gossens Uribe, hermana de Doña Laura, con quien casó, fueron felices, comieron perdices y así, sin sospecharlo entonces, se constituyó en otro antecesor de Chicho Allende. Regresando a Don Arsenio, habría que reconocer que en algún extramuro de su corazón debe haber almacenado ciertas palpitaciones librepensadoras. Porque fundó el Cuerpo de Bomberos de Levo, iniciativa a la que, nadie sabe muy bien por qué, siempre se le ha asignado mazónica exclusividad. No sólo impulsó la creación de ese cuerpo sino que fue su primer tesorero, cargo que podía desempeñar mejor que nadie ya que, para avalar tamaña responsabilidad, contaba con su acreditada y bien provista mercería, además de sus propiedades agrarias. Por eso lucía títulos de sobra para representar a la sociedad lebunense en uno de sus momentos más estelares, cuando un varón de verdad llegó a hacer trizas la monotonía pueblerina. Eso fue en 1882 y, durante un tiempo largo, la historia de Lebu se dividió entre antes y después de la visita del varón von Schengx-Sweinberg, nada menos que ministro de la Alemania imperial, quien andaba por esas tierras australes revistando a las colonias de sus compatriotas que bregaban por construirse una existencia floreciente. La prensa regional relató que, en medio de la emocionante ceremonia de recepción a tan auténtico aristócrata, se dejó oír la voz sonora de Messier Gossens dándole la bienvenida a nombre de la sociedad de Lebu. Así se entiende que, cuando el padre de Doña Laura, el abuelo materno de Chicho, fuera convocado a rendir cuentas a su creador, en 1889, la crónica social de entonces registrara, con real consternación, el sensible fallecimiento de aquel caballero francés, activo comerciante y conocido industrial. Doña Laura tuvo, también, otro hermano que, ya en su infancia, llamó la atención por sus inquietudes, contestatarias, para esos tiempos, que lo impulsaron a abandonar el sosiego de las tierras sureñas para trasladarse a Santiago a hincarle el diente a los estudios de derecho. Lo estaba haciendo muy bien como proyecto de jurista cuando decidió que se sentía más atraído por la historia. Y, como el pedagógico acababa de ser inaugurado, fue uno de los primeros en matricularse como aspirante a historiador titulado. No lo logró porque tuvo que vivir su propia historia, bastante dramática, por cierto, como tantos muchachos bien de la época. Se convirtió en un antibalmacedista tan furibundo que ingresó en una de esas organizaciones que, para bien o para mal, más de alguien pudiera considerar como antecesoras de las que, casi un siglo después, vendrían a constituir la variada gama de batallones obnubilados por el Oropel de la acción directa. Así como, para enfrentar al gobierno post-allende, el P.C. planteó la táctica de todas las formas de lucha, hubo en la época de aquel tío de Chicho jóvenes chilenos que, avizorando el siglo XX, se dispusieron a convertirse en el brazo armado de la oposición a Balmaceda, quien, entre otras malas intenciones, abrigaba el propósito de rescatar para el Estado la riqueza fundamental de Chile, el salitre. Esos afanes antibalmacedistas desbordaron los círculos de elevado nivel social para empapar a otros espíritus inquietos por el futuro del país, si bien con una brújula distinta que determinaba sus nortes políticos. Las crónicas señalan que uno de estos fue el propio padre del proletariado organizado y fundador del P.C. criollo, Luis Emilio Recavarren, quien culminara su vida de un pistoletazo, en el interior de un modesto cité de la calle Santa Filomena, en Santiago. Arsenio II Gossens Uribe murió antes y también violentamente, aunque en escenario muy distinto, fue uno de los fusilados de Locañas. De vicisitudes tan dramáticas se salvó otro de los jóvenes que destacaba en el antibalmacedismo y que, ya adentrado en el siglo XX, cubrió con su accionar buena parte de la historia política de Chile, Arturo Alessandri Palma. Cuando sucedió lo de Locañas, todavía no era el león de Tarapacá, pero ya editaba un diarito semiclandestino, un pasquín, hubieran dicho sus temerosos correligionarios posteriores, e insistió mucho en que estuvo a punto de integrar aquella montonera que fuera fusilada a los pies de la cordillera. Pero, explicó, no encontró ningún caballo que lo condujera hasta allá. Tal. Parece que, desde entonces, el león inauguró sus dificultades para concordar con el caballo, a la luz de sus desencuentros, que serían históricos, con el general Ibáñez. Entre paréntesis, no sería raro que estas constantes contrariedades con las cabalgaduras le hubieran servido de inspiración cuando se desafió a duelo con el liberal Guillermo Rivera. Pero, eso es historia muy posterior. Ya en 1925, ambos, Alessandri e Ibáñez, se habían encontrado en Tacna, en aquellos días previos al plebiscito, empujando el mismo carro de la nacionalidad. Uno, luciendo el uniforme de capitán de ejército, el otro, reavivando el entusiasmo popular que encendiera en el extremo norte y por lo cual fuera bautizado para siempre como el león de Tarapaca. Algunos años antes, Chicho había aprendido sus primeras letras en el liceo de Tacna y era un asiduo jugador de pichangas en esas calles de piedras de huevillo. Esto no dejó de tener cierta trascendencia en el futuro que luego comenzaría a construirse. Especialmente esa vez, en que, en lugar de acertarle a la pelota de trapo, chuteó una piedra y casi se quebró el pie derecho. Estuvo varios días en cama, con la pata vendada según él mismo recordaba cuando ya era presidente de la República. Las consecuencias de esta lesión, de tan pichanguero origen, se prolongaron por más de medio siglo, tanto que estuvieron en un tris de interrumpir una de sus giras presidenciales por el exterior. Efectivamente, cuando inició su viaje por Ecuador, Colombia y Perú ya sentía esa misma dolencia en el pie, avivada por un mal paso que había dado, noches antes, al salir de la casa del negro jorquera. No puso bien el pie en una grada y casi se cayó. Dio un grito y maldijo, evocando instintivamente aquella pichanga tacneña. Esta pata de mierda. ¿Hasta cuándo me va a joder? Así subió al avión, y en quito sintió que las molestias aumentaban. Sin embargo, se esforzó para que nadie las tomara en serio. Y, con mayor razón, el presidente Velasco Ibarra. Pero al llegar a Guayaquil ya ese pie derecho estaba reclamando atención especial, a tal punto que los médicos chilenos que lo acompañaban y algunos integrantes de la comitiva consideraron seriamente la conveniencia de suspender la gira y regresar rápidamente a Santiago. Esa noche, con su pie colocado sobre una sillita, Chicho escuchó los argumentos en favor y en contra de los efectos políticos que podrían derivarse de un inesperado retomo suyo a Chile. Rechazó la idea, no porque temiera mucho la reacción de sus compatriotas sino más bien porque ello significaría no alcanzar un objetivo político inmediato que se había propuesto y que lo tenía, muy entusiasmado, hablar ante el Parlamento de Bogotá. Entonces, reconociendo que subsistía el peligro de que al día siguiente apenas pudiera moverse, les dijo a sus acompañantes, en su cuarto del hotel guayaquileño. No, compañeros, aunque me tenga que echar las bolas al hombro no me pierdo la oportunidad de hablar en el Congreso de Bogotá. Así lo hizo y es seguro que los parlamentarios colombianos, que repletaron ese hemiciclo tan solemne, recordarían durante mucho tiempo aquel discurso que fuera varias veces interrumpido por calurosas ovaciones, que berraco, chico, así se habla, que presidente más berraco. Y Chicho Allende lo dijo de pie, comprimiendo sus músculos para que no dejaran traslucir el más leve rictus de dolor. Con voz muy entera y aprovechando esa tribuna tan estelar para capturar audiencias en otros países, afirmó. Vamos hacia el socialismo de inspiración revolucionaria, en pluralismo y libertad. Siempre sostuve que quería conciencias que votaran y no voto sin ideas ni principios ni doctrinas, queremos más democracia para que sea realidad el respeto a todas las ideas. Horas más tarde, ya en la tranquilidad de la embajada chilena en Bogotá, tuvo que reconocer el gran esfuerzo que había hecho, pero aseguró que, en todo caso, fue menos que el que hiciera el presidente de Argentina, general Alejandro Lanuce, cuando ambos mandatarios firmaron en Salta la declaración conjunta chileno, Argentina. Lanuce estaba sufriendo de un cólico renal y Allende, en conocimiento de ello, le propuso la conveniencia de postergar la ceremonia. El mandatario argentino agradeció el gesto de su colega y le confirmó que asistiría al acto, tal como estaba programado. Quienes estuvieron enterados de estos detalles pudieron admirar, a muy corta distancia, como hay también generales capaces de superar sus propias dolencias, cuando está de por medio la imagen del país que gobiernan. Y esto sucedió en 1971, en Salta, al lado de Chile. 55 años antes, en 1916, Chicho había tenido que dar un salto que cubrió casi todo el territorio nacional, de la calidez tacneña a la humedad valdiviana. Su padre fue designado abogado del Consejo de Defensa Fiscal de Valdivia y por eso Chicho debió cambiar bruscamente de clima, de colegio y de amigos. Entre las nuevas amistades que hiciera en Valdivia hubo dos compañeros de curso a los cuales, como presidente de la República, se dio el gusto de firmar sus nombramientos de embajadores, Humberto Agüero, en España, y René Frías Ojeda, en Costa Rica. Frías Ojeda, en 1988, bajo los árboles de su casa en Los Dominicos, todavía se seguía riendo cuando evocaba aquel año de 1916. El liceo era una casa grande de la calle Picarte, rodeada de vidrios. El rector se llamaba Agustín García. Fuera de la escuela alemana, donde a los criollos no nos trataban muy bien, era el único liceo de la ciudad. De manera que acogía a alumnos de todas las clases sociales. Y el Chicho era el mejor vestido de todos, el más elegantito, si era el único que tenía impermeable. Los más afortunados de nosotros llegábamos con mantas de castilla y el resto con sacos, no más. Y había que ver cómo llovía. Nunca olvido esa manta tan descolorida que usaba el guaso Agüero. Es que a todos nos vestían como guasitos, porque eso éramos. Menos al Chicho. A él lo vestían como niñito de la ciudad. Y vivía en una casa muy buena. Años más tarde, cuando estábamos en la universidad, le recordaba al Chicho una de esas fiestas de la primavera que entusiasmó a toda Valdivia. ¿Cómo sería que acomodaron un carro alegórico para que recorriera la ciudad? Y ahí iba el Chicho, disfrazado de príncipe. Cerca de dos años estuvo Chicho en Valdivia y regresó a su puerto natal, Valparaíso. Don Salvador había sido promovido al cargo de relator de la Corte de Apelaciones. La despedida que le dio la Sociedad de Valdivia, en octubre de 1921, fue un impactante acontecimiento provinciano. Asistieron desde el intendente hasta el obispo. A los cuatro años de estar Don Salvador nuevamente en Valparaíso, recibió una misión de alta importancia nacional, abogado de la comisión plebiscitaria, a cargo de la defensa de los intereses chilenos. Y entonces retornó a Tacna con toda su familia, menos Chicho, que se quedó concluyendo sus estudios secundarios en el Liceo Eduardo de la Barra. Los anales de ese liceo porteño acreditan que, en 1924, Chicho culminó sus estudios con mención honorífica. Una buena distinción, sin dudas, como para sentirse orgulloso, pero no extrañaría demasiado que, en esa época, él se sintiera igual o más ufano con otros galardones que también conquistó en el Liceo Eduardo de la Barra, campeón juvenil de decatlón y natación. Porque así ya apuntaba a una educación integral, puesto que, al tiempo que aceraba su musculatura para enfrentar contingencias futuras, ponía a trabajar sus células cerebrales, superando los reglamentarios requerimientos liceanos. Entonces comenzó a practicar ajedrez y, junto con descifrar los secretos del juego ciencia, dominando el arte de eludir jaques y dar mates, iba entreabriendo las mamparas de su espíritu de niño de buen vivir para que se colaran sus primeras preocupaciones por la suerte de los demás. Y estas lecciones no las aprendió en Ateneos ni en Círculos Selectos. Se las impartió un zapatero remendón que, entre tapillas y medias suelas, supo fertilizar la semilla de rebeldía social que, en el interior de ese niño tan inquieto, ya habían sembrado el abuelo Ramón Allende Padín, el rojo médico, combatiente en la Guerra del Pacífico, senador, diputado, dirigente radical, serenísimo gran maestre de la masonería, fundador de la primera escuela laica de Chile, la Blas Cuevas, y su padre Salvador Allende Castro, teniente, artillero, participante activo en la batalla de Concon, notario, abogado defensor de los intereses nacionales en el plebiscito de Tacna y Arica, miembro de la Junta Central del Partido Radical. Carlos Briones, su último ministro del interior y amigo íntimo, con quien compartiera tanto el techo como la inquietud juveniles, recuerda que siempre Chicho evocó con mucha emoción a aquel zapatero que le ayudó a calibrar su espíritu para combatir las injusticias sociales. Le enseñaba ajedrez, le prestaba libros revolucionarios y le contaba cómo era la vida más allá de las fronteras chilenas. Ya de presidente de la República, contemplando el Pacífico desde la terraza del Palacio de Cerro Castillo, Chicho Allende no pudo ponerle frenos a su emoción cuando un intelectual acucioso quiso saber dónde podían ubicarse las raíces de su formación política. Una buena sorpresa se llevó cuando el presidente Allende, sin vacilar, las radicó en el humilde taller de un zapatero remendón. Se levantó de su silla y, apoyándose en el muro de la terraza, dirigió su mirada hacia el Cerro Cordillera, ahí donde Juan de Marchi componía tantos zapatos de adultos como cabezas de adolescentes. El asombrado encuestador del presidente registró, textualmente, sus palabras. Fueron las siguientes. Cuando era muchacho, entre los 14 y los 15 años, me acercaba al taller de un zapatero anarquista, llamado Juan de Marchi, para oírle su conversación y cambiar impresiones con él. Eso ocurría en Valparaíso, en el periodo en que yo era estudiante del liceo. Cuando terminaba mis clases, iba a conversar con ese anarquista que influyó mucho en mi vida de muchacho. Él tenía 60 o tal vez 63 años y aceptaba conversar conmigo. Me enseñó a jugar ajedrez, me hablaba de cosas de la vida, me prestaba libros. De Bakunin, por ejemplo. Y, sobre todo, los comentarios de él eran importantes porque yo no tenía una vocación profunda de lecturas y él me simplificaba los problemas, con esa sencillez y esa claridad que tienen los obreros que han asimilado bien las cosas. Juan de Marchi era, pues, un anarquista convencido. Uno de los tantos hijos de Italia que vinieron a América a predicar las bondades de esa misma doctrina por la cual habían tenido que abandonar la patria. La mayoría de los anarquistas italianos trataba de desembarcar en Brasil y Argentina, sus propias tierras prometidas. Muchos no lo conseguían, porque la Interpol de esos años se encargaba de denunciarlos a las autoridades sudamericanas. No obstante, una significativa cuota de esta inmigración logró filtrarse por tales sedazos político, policiales e instalarse en Argentina. Y así, al poco tiempo, ya hacía sentir su presencia en la sensibilidad de las grandes capas sociales, proyectándose con rapidez hasta en el difundido, y aplaudido, folclore bonaerense. El propio Carlos Gardel, a quien algunos de sus biógrafos más fervorosos atribuyen inclinaciones anarcoides, en sus primeros pasos como cantor de Arrabal, hizo famoso un tango de la más pura estirpe ácrata, declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en un entrevero de lucha sangrienta se burla de un hombre la ley patronal. Una vertiente de esa inmigración prefirió abandonar las orillas del plata para tentar suerte atravesando la cordillera. Ellos conocían otras dimensiones de conceptos que, como proletario por ejemplo, ya comenzaban a resonar en el repertorio del lenguaje revolucionario chileno. En este sentido, los anarquistas italianos, y también los españoles, posteriormente, dieron un aporte que los cientistas políticos sabrán valorar de acuerdo con sus ópticas respectivas. En cualquier caso, supieron dejar una huella en la vertebración ideológica del incipiente movimiento revolucionario chileno. Aquel anarquismo, precisamente por aparecer incontaminado, tenía que atraer la simpatía de quienes soñaban con una sociedad más justa. Como todas las grandes utopías, lucía una elocuente cuota de altruismo. Casi todos aquellos ácratas se dedicaron a los oficios que llamaban liberales, porque les permitían ganarse el sustento sin tener que depender de un patrón. Fueron sastres, sombrereros, zapateros, etc. Y, en medio de ellos, vino un noble auténtico, un varón siciliano, Salvatore Nicosia, quien ya había impresionado a los círculos sociales y culturales de Brasil y Argentina. Ahora resulta una lástima pensar que haya recalado en Chile antes que el cine sonoro. Hubiera dado rico material para una buena película. En Santiago, los salones sociales más exclusivos le abrieron sus puertas. Porque tenía cultura y talento. Y así supieron reconocerlo, de inmediato, los hermanos Carlos y Alfredo Irarrazabal, dueños y editores del diario La Tarde. El varón Nicosia quedó a cargo de la sección Artes y Letras, que se publicaba todos los lunes. En la redacción de ese periódico se codeó con personalidades como Gonzalo Bulnes, Augusto de Almar, Antonio Subercaseaux, Luis y Augusto Orrego Luco, Emilio Rodríguez Mendoza, el canónigo Saturnino Belmar, Carlos Luis Subner y otros de tan elevado vuelo intelectual. Cuando el varón apareció en la redacción del diario, antes de abrir la boca ya había provocado un impacto formidable. Raúl Silva Castro describe cómo estaba vestido, pantalón blanco, zapatos del mismo color, chaleco de fantasía, paletó azul, corbata roja y sombrero de paño suelto. Es claro que, como era varón de verdad, se le podía perdonar su indumentaria y pasar por alto su condición de anarquista militante. Aún el hecho de que usara un apodo, como muchos revolucionarios que en el mundo han sido, Toto. Juan de Marchi también era anarquista sin trisaduras, aunque del otro extremo social. Pero para Chicho Allende fue un genuino aristócrata del espíritu. Y así, con títulos relucientes e inquietudes socializantes que fermentaban en su interior, Chicho presentó su solicitud para que lo admitieran como voluntario en el regimiento Coraceros de Viña del Mar. Fue aceptado sin problemas y entonces se puso su primer uniforme, aspirante. Un grado levemente superior al de conscripto liso y llano. Cuando su familia tuvo que regresar a Tacna, pidió su traslado a lanceros de esa ciudad y volvió a sus antiguas canchas del extremo norte. Don Edmundo fue en salida espinosa, liberal de la mejor cepa, ex-presidente de la Cámara de Diputados y ex-embajador, conoció los entretelones de las dos estades de Chicho en Tacna, cuando casi se quebró el pie derecho y cuando reapareció parapetado en su uniforme militar. A la vuelta de tanto tiempo, 65 años, más o menos, todavía no puede esconder una sugerente malicia cuando relata las andanzas de aquel aspirante a oficial cuya mayor preocupación estratégica pareció ser la conquista de los baluartes femeninos. Y mientras más rápido, mucho mejor. Nosotros pololeábamos, como todos los muchachos. Pero el Chicho no. No quería perder tiempo en esos escarceos amatorios provincianos. Así es que se dedicó a las señoras casadas. Y sin hacer distinguos entre chilenas o peruanas. Como fueran, y la verdad es que a él le fue muy bien. Si sobreviven algunas de las damas de esa época, tendrán que recordar con simpatía a ese aspirante que causó tantos estragos en Tacna. La suerte fue que nunca lo pilló ningún marido. Que si no. Habría cambiado la historia de Chile. En esta segunda instancia tacneña, ya Chicho prefería el box a las pichangas callejeras. Y esta afición boxeril no la abandonó durante muchos años. Cuando vivió en el edificio que construyó el Seguro Obrero, en Victoria Subercaseau 181, con vecinos como Rómulo Betancourt, Manuel Mandujano, Carlos Briones, Hernán Santa Cruz, Armando Malid, Víctor Jaque, Rolando Merino, entre otros, comenzaba muchas de sus jornadas diarias practicando el arte de dar y recibir puñetes. Y siguió poniéndose los guantes en las mañanas, cuando fue designado ministro de salubridad y después como senador. Durante un buen tiempo, su compañero de boxeo fue un exiliado político que no solo llegó a presidir su país, sino que ya es considerado como padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt. Es de imaginarse a aquel par de gallitos de la pasión, con pantalones cortos, guantes de boxeadores profesionales y sin anteojos, propinándose jabs y uppercuts, hasta quedar bien sudorosos y con la amistad más consolidada. Dos demócratas muy tercos que tenían la imaginación suficiente para reducir el mundo a ese balcón del departamento de Chicho, que oficiaba de ring matutino. ¿Cómo sería que hasta tenían un sparring que además les corregía defectos y recibía, también, su correspondiente dosis de guantazos? El mismo que después, mucho después, llegaría a ser el único ciudadano chileno que cobrara para sí, todos los meses, religiosamente, el cheque con el sueldo del presidente de la república. Muy pocos lo identificaron por su nombre real y completo, Tulio Salinas Castillo. Pero sí por su apodo, el chicharra. Fue todo un personaje, que bien merece un libro aparte. Era de extracción muy humilde y chico de porte, más bajo que Rómulo Betancourt. Fuera de un extraordinario amor por su madre, vivió permanentemente dominado por dos grandes pasiones, el Partido Socialista y los contenidos de los bolsillos ajenos. Y entonces, cuando escaseaban los fondos para financiar un acto político o socorrer a cualquier camarada que se encontrara en dificultades, cosas que ocurrían con bastante frecuencia, como es de suponer, el chicharra no le decía nada a nadie, salía a dar sus vueltas por las calles y regresaba con los billetes salvadores, producto de apresuradas y clandestinas ventas de, billeteras, lapiceros, prendedores, etc. Por muchas o pocas que fueren las vertientes del socialismo, por lo menos todas deberían coincidir en destacar la figura de el chicharra en sus vitrinas de honor como uno de los más grandes y desinteresados benefactores de la causa del socialismo. Cuando desaparecía, sin avisar, de la escena politiquera cotidiana, ya se sabía que andaba patiperreando por otros países. Recorrió América de punta a punta y más de una vez ingresó a Estados Unidos como uno de los tantos espaldas mojadas mexicanos. Hasta que lo pillaban y entonces lo repatriaban. Siempre regresó en avión, si andaba con suerte, lo introducían en un avión de la FACH que anduviera en misiones institucionales, si estaba de malas, en uno de los destinados a trasladar caballos de carreras, que era en esos años un rubro de exportación chileno bastante tradicional. El caso es que el chicharra jamás pagó un pasaje aéreo y siempre estuvo donde se propuso estar. Rómulo Betancourt contaba que, recién instalado en el Palacio de Miraflores, la moneda venezolana, luego de triunfar en la elección presidencial de 1959, uno de sus flamantes edecanes, todo confundido, le dio cuenta que en la antesala se encontraba un individuo mal vestido y de peor genio, que insistía en ser recibido inmediatamente por el presidente de la República. De lo contrario, amenazaba, le pegaría puñetes donde lo encontrara. Betancourt, sumamente intrigado, preguntó por los datos de este extraño sujeto que había logrado llegar hasta ese lugar tan resguardado. El edecán volvió a mirar un repulsivo pasaporte y leyó el nombre, Tulio Salinas Castillo. El presidente no recordaba a nadie con ese nombre, y preguntó por la nacionalidad. Por el pasaporte parecía ser chileno. Y entonces fue cuando los asombrados acompañantes del jefe de estado escucharon su primer grito presidencial en Miraflores. El chicharra. Y salió corriendo a abrazar a su amigo, al que no veía desde su último exilio en Chile. Esa misma escena, casi calcada, se repitió en la moneda, el 5 de noviembre de 1970. El presidente Allende se encontraba, en su despacho, conversando con su secretario de prensa, Carlos Jorquera. Entró el edecán naval, comandante, Arturo Araya, evidentemente preocupado. Informó al presidente que, sin saber cómo, había aparecido en la sala de edecanes un individuo medio andrajoso que amenazaba con pegarle combos al presidente, y a quien se le pusiera por delante, en caso de no ser recibido de inmediato por el jefe de estado. —¿Y cómo se llama, comandante? —Dice llamarse Tulio Salinas, señor presidente. —¿Tú recuerdas a alguien con ese nombre? —preguntó Allende a su secretario de prensa. —No, presidente. —Caramba, comandante. —Tulio Salinas, Tulio Salinas, Tulio Salí, el chicharra. Y corrió a darle un tremendo abrazo a su amigo que, entre otros detalles, andaba con zapatos de distintos colores. No de distraído, sino porque no tenía con qué comprar un par que combinara. Al chicharra le habían hecho mella los años. Por lo pronto, ya no conservaba la agilidad de sus dedos. De manera que, entre Betancourt y Allende, tuvo que dedicarse a vender rompecabezas en la calle ahumada. Todos los mediodías aparecía por el café Haití. Ninguno de los tantos que se mofaban de él llegó a sospechar que ese viejito que arrastraba los pies recibiría, durante treinta y cuatro meses, un cheque endosado correspondiente al sueldo del presidente de la República. Chicho le consiguió un departamentito en una población de San Pablo abajo, para que sacara a su madre de la pocilga en que vegetaba. Y le creó un cargo especial, jefe e inspector de la pila de agua y las cureñas que adornaban el patio de piedra de la moneda. El chicharra no faltó nunca a su trabajo y es fama que jamás hubo ni casa militar ni escolta policial ni gap capaces de impedir que hablara con su amigo presidente las veces que se le ocurriera hacerlo. Las enseñanzas que, sobre el arte de la defensa propia, recibiera de el chicharra fueron, para Chicho, tan inolvidables como las lecciones que le diera el zapatero de Marchi acerca de la ciencia de la defensa de los derechos sociales. Pero éstas, no tuvo oportunidad de practicarlas cuando regresó a Tacna como aspirante de lanceros. Aquellas sí, porque ya Tacna había dejado de ser esa ciudad apacible que conociera cuando era un niñito de pelo dorado. Vivía días de convulsiones por la proximidad del plebiscito que debería resolver dónde terminaría Perú y dónde comenzaría Chile. Y entonces, lo que más sobraba era las peleas callejeras, sobre todo, entre los muchachos de ambos países. Los mismos que, ahora crecidos, habían jugado pichangas sin distingos nacionalistas. Lo más curioso es que estas disputas a combos, patadas, cabezazos y cuanto estuviera a mano perseguían objetivos contrarios a los de una riña callejera en cualquier otro lugar del mundo, en Tacna ganaban los que perdían. Es decir, mientras más machucones se recibiera, tanto mejor, porque así resultaba más valioso el servicio a la patria. Ergo, había que disponerse a recibir más que a dar. Tanto estoicismo pretendía acumular denuncias sobre agresiones ante los 100 observers que el norteamericano MR Lassange hizo viajar desde la zona del canal de Panamá para que lo asesoraran en su misión de árbitro internacional. Antes que él esta responsabilidad la había asumido el general John Pershing, pero, terminó aburriéndose antes de tiempo y prefirió conquistar laureles en un campo de batalla de verdad, más en sintonía con su espíritu guerrero. Se salió con la suya, ya que consiguió sonoros aplausos por su actuación en la Primera Guerra Mundial. Desde otro punto de vista, Tacna se había convertido en una especie de schangre, la para esos infatigables gozadores de la vida social. El Club de la Unión de Santiago había enviado a sus mejores chefs y a sus garçons más eficientes para atender los salones del hotel plebiscitario y su lujoso casino. El gobierno chileno se preocupaba de que todo apareciera reluciente, como aperitivo de la esplendorosa vida que aguardaría a los tacneños en caso de que definitivamente resultaran incorporados al territorio más austral. Por allá aparecieron ejemplares de los más selectos círculos sociales santiaguinos. Especialmente algunos que padecían dificultades financieras y, como no había organismos bancarios, ni nacionales ni internacionales, donde endeudarse sin mayores miramientos, aceptaban, con patriótico fervor, cualquier misión en Tacna que justificara los altísimos sueldos que ofrecía el fisco. Don Edmundo fue en salida espinosa, cuyo padre era, a la sazón, secretario de la intendencia tacneña, recuerda con cariño a algunos de esos adelantados de la patria como don Amable Freites, o don Guillermo de Aguiar, que usaba monóculo para refrendar su prosapia. Desgraciadamente, evoca don Edmundo fue en salida no había trabajos dignos para tantos postulantes. De manera que algunos de ellos tuvieron que hacerse cargo de labores tan domésticas como repartir, noche a noche, las bacinicas. Es que no hay tarea bastarda, si se asume en nombre de la patria. Por lo demás, en esos años, los servicios higiénicos estaban todavía realmente en pañales y los huéspedes del hotel plebiscitario, por muy patriotas que fueran, no alcanzaban a cuerpos gloriosos, aun cuando pudieran sentirse en la gloria y no podían eludir la necesidad de hacer aguas menores en las noches, como cualquier cristiano vulgar y silvestre. De modo que tareas mortificantes como esa estuvieron directamente vinculadas a la defensa del patrimonio nacional, amén de las finanzas de tan abnegados servidores públicos. Aquello cubrió sólo una parte de la estrategia chilena diseñada para defender Tacna. También se luchó, y ardorosamente, en la arena del espíritu, buscando impresionar las conciencias de los futuros votantes en el plebiscito. En este plano sobresalió un equipo de excelentes periodistas, Domingo Arturo Garfeas, Ramón Alevgeri, Eduardo Plenafeta, entre otros, que, dirigido por Carlos Silva Bildósola, editó el diario El Pacífico de Tacna. Recibieron colaboración valiosa de parte de colegas destacados en esa ciudad, que ya se había convertido en importante centro noticioso. Uno de ellos fue Juan H. Livingstone, corresponsal de El Diario Ilustrado y padre del formidable futbolista Sergio Livingstone, El Sapo. Perú daba su batalla ideológica desde un barco con nombre de río que estaba en el mar, el Ucayali. Fondeado en Arica, en él se imprimía La Voz del Sur, diario que hizo época, no sólo por editarse al compás de las olas, sino porque uno de sus números se convirtió, de golpe y porrazo, en una de las ediciones diarísticas de mayor impacto que registra la historia del periodismo latinoamericano. Y el autor de tamaña proeza periodística fue nada menos que el abogado que destacara Chile para asesorar a su comisión plebiscitaria, Salvador Allende Castro, padre de Chicho. Ya don Salvador había conquistado justa fama como autor de poemas y versainas. Escribió, entonces, un soneto adulando al mismísimo Augusto Bemardino Leguía, el dictador que mandaba en Perú. Y a quienes editaban el diario a bordo de Lucayali les pasó lo que a todos los cortesanos, que sólo piensan en lisonjear al autócrata de turno. Publicaron el soneto, con caracteres muy destacados, en la primera página de La Voz del Sur, apoyado por una foto de Leguía. Casi se escucharon en Tacna los gritos de indignación que el tirano lanzó en Lima. La plana mayor de La Voz del Sur fue inmediatamente relevada y de ella nunca más se escuchó hablar. Don Edmundo fue en salida espinosa se acuerda muy bien de los primeros versos. Me igualo a los que piensan que tu nombre es emblema de torpe tiranía. Y seguía el soneto, que resultó ser un acróstico, de suerte que las iniciales de sus catorce versos adulones, leídas de arriba hacia abajo, proclamaban, me cago en Leguía. Así era el padre de Chicho, con un sentido del humor que llenó toda una época. Olguita Corsens recuerda. Don Salvador era increíblemente simpático. Se parecía al Chicho, pero era mejor que Chicho. Era más alto, pero con el mismo éxito con las mujeres. Don Edmundo fue en salida, a su vez, rememora. Fue una gran figura de la vida social de Tacna. Brillante, incisivo, muy alegre, él solo llenaba un salón. Y a todo esto, M. R. Lassange le puso abrupto fin, declaró impracticable el plebiscito, dio un portazo y se mandó a cambiar con su centenar de observers. En vista de ello, la mayoría de los chilenos tuvo que desplazarse rápidamente hacia el sur, proclamando, como es tradicional, el eterno triunfo moral. Y no andaban muy despistados, porque ya se había alcanzado a abrir los registros para inscribir a los votantes y las cifras estaban pronosticando una holgada victoria chilena, más de 13.000 inscritos a favor de Chile. Perú, en cambio, apenas sobrepasaba los 7.000. En toda esta historia hubo episodios no registrados oficialmente, pero que gravitaron en el periodo pre-plebiscitario y que, a lo mejor, fueron uno de los factores que tomó en cuenta el árbitro norteamericano para declarar la impracticabilidad de la consulta. Es que hubo tácticos chilenos que reclutaron a ciertos personajes que empezaban a destacarse en la vida nocturna santiaguina, bordeando los márgenes legales, por supuesto. El asunto consistía en trasladarse a Tacna para tratar de desalentar, en el terreno, a eventuales votantes en favor de Perú, ya fuere golpeándoles o virlándoles los documentos de identidad. Sobresalieron algunos nombres que, con el correr del tiempo, adquirirían fama en la bohemia capitalina, como, por ejemplo, Humberto, El Negro, Toubar, dueño del TAP, Rum y Sar de las Noches de Santiago. También en esas tareas de inteligencia hicieron sus primeras armas internacionales algunas jóvenes santiaguinas que, posteriormente, serían afamadas tías de noctámbulos en la capital. Pero. Cuando M. R. Lassaingue tomó su áspera decisión ya Chicho no se encontraba en Tacna. Terminado el servicio militar, viajó a Santiago para iniciar sus estudios de medicina en la Universidad de Chile. Su hermano mayor, Alfredo, estaba en la capital, listo para recibirse de abogado. De civil regresó Chicho a Santiago, para matricularse en la escuela de medicina. Don Salvador se quedó un tiempo más en Tacna, encandilando con su ingenio las postreras reuniones sociales. Pero no todo había sido risas y alegrías para ese agudo abogado, que usaba una barba en forma de perilla. También había tenido que soportar dolores de esos que dejan huellas en el alma, Allende Gosens habían sido dos salvadores y dos lores. El primero, falleció cuando era todavía muy guaguita. La segunda, murió casi sin haber vivido, pero lo suficiente para conmover al poeta peruano Federico Barreto, compañero de poemas y paílles de Don Salvador, quien, en su homenaje, publicó un soneto que emocionó a toda la población tacneña, chilena y peruana. Bajo el título Corona de Rosas y dedicado a Lorite Allende Gosens, fallecida en Tacna el 20 de agosto de 1910, el soneto dice. Era en su hogar la Virgen del Consuelo y murió casi sin haber vivido. Llegó una noche un ángel a su nido y con ella en los brazos tendió el vuelo. Sus padres hoy la llaman con anhelo. Laura, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Y ella, al oír ese eco dolorido. Estoy aquí, les dice desde el cielo. Así se fue de acá la niña hermosa, mas, no es ingrata. Cuando duerme el mundo vuelve a su hogar como una mariposa. Besa a sus padres con sus labios bellos y, al brillar otra vez el sol fecundo, se va a los cielos a rezar por ellos. La segunda Lorite, que fuera diputada socialista por el segundo distrito de Santiago, se fue a los cielos desde la terraza de un edificio cubano. Así, con su propia vida, rubricó su último acto de protesta por lo que sucedía en su patria. Estaba enferma de cáncer. Ninguno de los tratamientos que le hicieran en Cuba y en Alemania pudo detener el avance de ese mal. Le quedaba una sola esperanza, que le insuflaba el afán de conservar lo muy poco que le iba quedando de vida, morir en Chile. Ese derecho le fue reiteradamente negado. No hubo recurso legal que no fuera esgrimido por dos abogados, Eduardo Sepúlveda, socialista, y Víctor Manuel Rebolledo, radical. La respuesta de la justicia fue siempre la misma, nada. Morir en su patria pareció una aspiración desmedida para esa abuela que debía purgar un castigo de por vida por un delito imperdonable, haber sido hermana del hombre que no se doblegó en la moneda. Desde Santiago, sus amigas Olga Corsén y Eliana Pivonca le avivaban la ilusión enviándole copias de todos los escritos que, en su favor, se presentaban ante los estrados judiciales. Hasta la Corte Suprema llegó este caso. Ninguno de sus ministros estuvo dispuesto a echarse a perder la digestión. Olga Corsén recuerda. La última vez que hablé con la negra, así le decían a Lorite, fue cuando me llamó desde el aeropuerto de Berlín. Me dijo, estoy muy mal y me regreso a la isla. Es que no tiene sentido quedarme más tiempo aquí, ya que el tratamiento me lo hacen una vez al mes y tanto me lo pueden hacer aquí como en Cuba. Así que esta será la última vez que hablamos, porque en unos minutos más tengo que tomar el avión. Yo le dije, claro que ahora nos va a costar más trabajo hablar por teléfono. Porque resulta más fácil comunicarse con Berlín que con Cuba. Guardó silencio por algunos segundos y después me dijo, quiero que el espejo peruano sea para ti. Para que cada vez que te mires te acuerdes de mí. Porque te he querido mucho. Ha sido mi mejor amiga, una verdadera hermana. Adiós, adiós, adiós. Y colgó. Una semana más tarde, Lorite saltaba al vacío. A cada uno de sus hijos le escribió una carta explicatoria. Lo mismo hizo con Fidel Castro, dándole las razones por las cuales emprendería su viaje sin retorno. En todas esas misivas, Lorite insiste en un punto, mi acto es un acto de rebeldía. Porque hay un fantasma que ronda, día y noche, por las almas de los exiliados, el miedo a morir fuera de Chile. Ese castigo infame disminuiría una porción de su perversidad si el exiliado tuviera confianza en que su último suspiro lo va a dar en su tierra. Como sea, pero en su tierra. En fin, eso es algo que jamás entenderán los exiliadores. Esa angustia está reservada solo para los exiliados. No es un asunto de leyes ni de poderes fácticos. Es un asunto de humanidad. Por eso los dictadores no lo entienden. En la casa que Fidel Castro puso a disposición de Lorite había un matrimonio joven encargado de hacerle compañía. Ella le pidió al muchacho que la llevara al centro de la Habana a buscar una carta que le habían enviado de Chile. Le insistió en que no la acompañara al edificio, que mejor la esperara en la calle, porque solo se demoraría unos minutos. Subió al ascensor y apretó el botón del último piso. Le costó abrir la puerta de la terraza. Salió un vecino a ayudarle. Lorite le dijo que únicamente quería hacerle señas a un muchacho que la esperaba en el auto. Cuando se quedó sola, acumuló las pocas energías que le iban quedando y se encaramó al muro de la terraza. Una señora del edificio, que se estaba bañando, salió desesperada a tratar de contenerla. Lorite la saludó cariñosamente con una mano y con la otra se dio el impulso final. Desde ese instante, en Chile, los aguerridos de grados altos y sus obsecuentes supremos tuvieron un recurso de amparo menos para negar. Lorite fue una joven muy bella. Tanto como para ser elegida reina de la belleza en Viña del Mar, en los años en que esa ciudad se hiciera famosa por concentrar las muchachas más lindas del país. Por lo menos, eso es lo que aseguraban los viñamarinos y las crónicas sociales de todos los periódicos y revistas. Y antes que Lorite ya su hermana mayor, María Inés, Doña Inés, también había ganado una elección entre las más bellas de Viña. Lo cual estaría revelando que, para triunfar en líderes electorales, las hermanas Allende-Gossens necesitaron muchos menos esfuerzos que los que debió desplegar el hermano para llegar a conquistar la presidencia de la República. Enormes deben haber sido los encantos juveniles de Inés Allende para que mereciera una página casi completa del Diccionario Histórico y Biográfico de Chile. Precisamente en esta semblanza del suceso social que aconteció en 1923, en Viña del Mar, se lee, la elección de reina originó una animada emulación entre los admiradores de las futuras soberanas. Más, la voluntad popular consagró para este puesto de honor a la señorita María Inés Allende, hija de Don Salvador Allende y de Doña Laura Gossens Uribe, que recibía su educación en las monjas francesas de Valparaíso. El 23 de abril, a las 9 pm, hizo su aparición, en el Teatro Olimpo, la reina de los juegos acompañada de su brillante corte de amor, compuesta por las señoritas Violeta Rivera Baeza, Olga Germain, Inés de la Cerda, María Schlesinger, Delia Weiser, Lucía Valdés, Adriana Clos, Matilde Abbott, Adela Hernández y Raquel Navarrete. La fiesta fue un éxito completo. Por lo visto, a Don Salvador le sobraban razones para celebrar la vida. No podía esconder su orgullo por sus hijas, pero. Quienes lo conocían íntimamente. Aseguraban que mucho más orgulloso se sentía, todavía, de la belleza de su esposa. Olga Corsen y Don Edmundo fue en salida, coinciden en afirmar. Inés y Lorite eran muy bonitas. Pero, Doña Laura era más linda que las dos juntas. Así es que Don Salvador tuvo suerte hasta para encontrar pareja. Con razón tenía tanto sentido del humor. En su edición del 10 de septiembre de 1932, el Mercurio publicó una larga columna en homenaje al notario de Valparaíso que acaba de morir. En algunos de sus párrafos, dice lo siguiente. Era asombrosa su facilidad para improvisar en verso. Ese talento tan español del repentista rara vez ha tenido, en nuestra generación, un representante más admirable que Salvador Allende. Podía hablar en verso y podía poner en rima y medida con elegancia, sin esfuerzo, las ideas más jocosas, las producciones más originales, y a veces extravagantes de un humor de buena ley. Asistir a una comida en compañía de Salvador Allende en algún círculo de amigos era un placer único. Bastaba una palabra, una circunstancia para provocar la vena satírica del improvisador y despertar la chispa que encendía retruécanos. Inventaba imágenes, y sabía vestir las ideas ravelecianas de un ropaje cortado por el inmortal modelo de don Francisco de Quevedo. Y cuando la galantería o la amistad le pedían el brindis serio o la dedicatoria sentimental, Allende hallaba siempre la nota exacta, de buen gusto, sin caer jamás en cursilería, resbalando por encima de los temas más expuestos a la vulgaridad. Bondadoso, excelente amigo, hombre de hogar con tenures exquisitas, jefe de una familia encantadora, Salvador Allende tenía una sensibilidad delicada. ¿Acaso este hombre que pasó la vida haciendo reír con su ingenio y la picardía simpática de sus burlas amables, llevaba un verdadero poeta sentimental tras el pudor de los grandes sensitivos? Tenía en Valparaíso una situación excepcional de pública simpatía. En el comercio, en el mundo de los negocios, en la sociedad, se le recordará con afecto. Y un gran círculo de amigos íntimos pensará con pena en la partida de este hombre que distribuía alegría, que sabía hacer reír. Así fue don Salvador, vivaz, mazón y radical. Doña Laura, en cambio, con esa majestad que le hubiera envidiado una noble europea, era muy formal, mesurada y apasionadamente católica. De estas vertientes nutricias, contradictorias y complementarias, brotó ese torrente de vitalidad que decidiera dedicar lo mejor de su existencia a vertebrar un movimiento nacional, con la suficiente conciencia política para cambiarle el rumbo de la vida a Chile. Ya de regreso a Viña del Mar, luego de ese plebiscito que M.R. La Zaingue declarara impracticable, a don Salvador hubo que cortarle una pierna. La culpa la tuvo una diabetes avanzada. Doña Laura se hizo cargo de la notaría, sin perder una brisna de su apostura. Don Salvador perdió una pierna pero no su chispa humorística. Y empezaron a ser famosos los almuerzos domingueros en su casa, con un infaltable invitado, don Arturo Alessandri Palma, el león. Entre ambos habían galvanizado una amistad estrecha que venía desde el primer año de la escuela de derecho. Quienes compartían la mesa en esos domingos de verano en Viña del Mar aseguran que tales almuerzos eran una fiesta. Don Arturo llegaba acompañado de su hijo Fernando, quien tenía sus propias razones para no participar de tales ágapes. En este sentido, sin proponérselo, ya resultaba pareado con el hijo del dueño de casa, con quien, años más tarde, compartiría responsabilidades senatoriales desde trincheras opuestas. Porque Chicho, con una altivez que su padre le celebraba, afirmaba, muy serio, que él no podía sentarse en una misma mesa con quien era su adversario político. Chicho era estudiante de medicina y el león ya había sido presidente de la república. Si algún leve resquemor le produjeron a don Arturo esas guapesas del vástago de su amigo íntimo, se encargó muy bien de pasarle la cuenta, años más tarde, cuando Chicho Allende empezaba a destacarse con perfiles propios. En el combate político. El león gozaba comentando, entre quienes quisieran escucharle, pero si yo al Chicho lo quiero mucho, hombre, cómo no voy a quererlo si lo tuve en mis rodillas. Muchos años después, cuando Chicho era presidente de la república, confesaba a sus amigos que esa no fue la peor venganza de el león. Porque, cuando don Arturo presidía el senado y Chicho se sentaba en el primer escaño, justo bajo la testera, el león, casi sin abrir los labios, de manera que solamente lo oyera ese famoso senador socialista que intervenía con tanto ardor cada vez que el debate se agitaba, le decía, mirando hacia la tribuna que quedaba al frente de la mesa de la presidencia. Cállate, Chicho. No digas huevadas, Chicho. No seas huevón, hombre. Chicho comentaba, posteriormente, que como sólo él escuchaba al león nunca pudo protestar por estas faltas a la solemnidad parlamentaria. Seguro estaba, también de que, en caso de haberlo hecho, la carcajada que hubiera provocado habría sido histórica. También Chicho reconocía que el león fue digno de alabanzas por algo más importante que sus salidas senatoriales, su devoción a las señoras Buenas Mozas. Las crónicas impublicadas acerca de tales afanes que tienen que ver con el corazón, aseguraban que don Arturo, hasta el último de sus minutos, fue un arrojado combatiente. Y eso en Chicho no podía menos que despertar la más sincera de las admiraciones. En su galería de fotografías más queridas, Chicho Allende siempre reservó un lugar destacado para aquella que, con tanto afecto, le dedicara don Arturo. Durante bastante tiempo, en esos mentideros sociales que siempre se autocalifican de informados, circuló un sabroso comentario acerca de los amores entre doña Inés Allende y Jorge Alessandri, el hijo de el león que también llegó a la presidencia, derrotando al Chicho. Ese rumor se acrecentó, precisamente en 1958, alineado con detalles que ponían en duda la indoblegable soltería del nuevo mandatario. Olga Corsen, que recuerda muy bien todo lo que de alguna manera tuvo relación con las hermanas Allende, sostiene que no hubo ni asomo de romance. Nada pasó más allá de los gestos de galantería de un hombre tan cortés, como fuera Jorge Alessandri. Pero hasta ahí no más, algunos ramos de flores y una que otra delicadeza. Esa amistad entre doña Inés y Jorge Alessandri, el paleta, que comenzó cuando ambos eran muchachos, se acentuó en París. Jorge estaba en la ciudad luz acompañando a su padre, durante ese pregonado exilio de 180 pesos, el león aseguraba que esa era toda su fortuna cuando lo cesantearon de la presidencia. Doña Inés llegó a París acompañando a su marido, Eduardo Grobe Vallejo, quien, en su condición de médico de la Marina, había recibido la misión de cautelar la salud de la tripulación que trajo al almirante La Torre desde Inglaterra. Ella contaba, a su regreso a Santiago, que el león vivía en un departamento de primera clase en los Campos Elíseos, con un automóvil último modelo y un chofer ruso que parecía galgo, de puro estilizado. Pero nada de eso disminuía la neurastenia de Jorge Alessandri. Y entonces, risueñamente recordaba que don Arturo, paseándose por el living de su departamento, con sus manos en la espalda y moviendo la cabeza como si no pudiera entender lo que pasaba, le decía a ella. ¿Te das cuenta, Inés? Joven, buen mozo, soltero, con plata en el bolsillo y en París, y neurasténico. Y con 35 años, Dios mío, qué injusticia, si yo pudiera administrarle esa juventud. Y después, los mismos peladores le achacaron otro romance a doña Inés, esta vez nada menos que con don Pedro Aguirre Cerda. Y la culpa de todo la tuvo una inocente broma de la hermana mayor del Chicho. Ahora es don Edmundo Fuenzalida quien recuerda los detalles. Don Pedro y doña Juanita querían mucho a la Inés. Y un día la invitaron a la moneda. Y la Inés, con ese espíritu tan bromista que tenía, apenas vio. El sillón presidencial, dijo, Ah, no, Pedro. Yo me tengo que sentar aquí. Y se sentó. Nada más que eso. Pero, no faltó quien la viera a través de una puerta entreabierta y saliera contando una versión totalmente inventada, pero que fue capitalizada por esos chismosos que se desviven por aparecer enterados de lo que sucede en las altas esferas del poder. Eso fue todo. De don Pedro siempre Chicho hizo muy buenos recuerdos. No tanto porque lo designara ministro de salubridad, Chicho tenía 30 años, sino porque había sido leal a lo que prometió. Esa cualidad, la lealtad, condicionó toda la actuación política de Chicho Allende y gravitó con enorme peso durante el ejercicio de su mandato presidencial. Quien se interese por entender cabalmente el accionar de Salvador Allende como presidente, tiene que comenzar por tratar de calibrar el valor de las moralejas que él extrajo de las experiencias de dos jefes de estado cuyos mandatos tuvieron epílogos muy distintos, Balmaceda y González Videla. Para Chicho, aquel simbolizó la decisión de pagar con su propia vida el respeto a la palabra empeñada y éste, personificó precisamente lo contrario. Hubo algo con lo cual Salvador Allende nunca tranzó, la deslealtad. Cierta noche de 1958, en Talcamávida, después de una concentración, Chicho y quienes lo acompañaban en el tren de la Victoria fueron invitados a la casa del dentista del pueblo, que era el líder del allendismo en la región. La casa tenía sólo una ampolleta prendida. Y en el corredor del fondo había dos campesinos, tal vez inquilinos, que estaban haciendo una especie de balance del acto que se acababa de realizar y en el cual Chicho pronunciara un discurso que, como era habitual, había encontrado muy buena acogida entre sus oyentes rurales. Pero uno de los campesinos parecía dudar acerca de la sinceridad del candidato. Y el otro trataba de convencerlo. La conversación se filtraba a través de las rendijas de una pared de madera que separaba al corredor de una pieza semioscura, en uno de cuyos rincones se sentó el periodista a quien, años más tarde, Chicho designara su secretario de prensa. Éste llamó al candidato para que escuchara el diálogo del corredor. Bueno, y cómo podemos estar tan seguros de que este gallo no nos va a resultar como todos los otros políticos, que vienen pe acá a pedirnos los votos, nos prometen cosas relindas y después, si te he visto no me acuerdo. No, pues, te digo que el compañero Allende es distinto. Él sí que no nos va a hacer lesos como los otros. ¿Estáis seguro? Claro que estoy seguro. Bueno, ya está, pues. Si estáis tan seguro, entonces voy a votar por él. Pero que sea la última vez. Oye, y si éste también nos vuelve a engañar. ¿Qué vamos a hacer, entonces? Ah, no. Hagamos un trato, votemos por él, trabajemos pa, que sea presidente. Y, si después nos falla como los otros, los dos nos vamos pa, Santiago, lo buscamos y lo matamos, compañero. Pa, que nunca más nadie vuelva a reírse de los campesinos. La primera reacción de Chicho fue intervenir en el diálogo. Pero, le pareció una falta de respeto. Se contuvo, meditó un momento en silencio y solo dijo. No va a haber necesidad de que estos compañeros vayan a Santiago a matarme. No, negro. ¿Sabes por qué? Porque yo sí que les voy a cumplir. Prefiero que me mate la derecha por cumplirles a los campesinos, antes de que éstos me consideren un traidor. Eso sí que no. Eso sucedió en la campaña de 1958 y los dos campesinos del diálogo nunca supieron que Chicho los había escuchado a través de esas tablas destartaladas. 28 años antes, como la mayoría de los mandatarios, también a El León le había tocado enfrentar trances dramáticos, de esos que pueden alterar el curso normal de la historia. La manera como los encaró pudo revelar, quizás, un conocimiento bastante profundo y pragmático de las veleidades políticas, pero, para Chicho Allende no fue un ejemplo digno de ser imitado. En cambio, sí lo fueron las decisiones de Balmaceda y Aguirre Cerda, ante encrucijadas similares. Describiendo el golpe militar que derribó a El León, el 8 de septiembre de 1924, Arturo Olavarría Bravo relata. Minutos antes de que abandonara la moneda, me acerqué a don Arturo Alessandri para preguntarle si no sería mejor resistir a los acontecimientos. Aunque con un dejo de mucha tristeza, me contestó sin vacilación, no sea niño, Arturo. Ya no hay nada que hacer. Estamos nadando en un mar de traiciones. Por lo demás, créame, si Balmaceda hubiera hecho lo que yo en este instante, no habría tenido necesidad de pegarse un tiro, porque a los seis meses habría estado de regreso en gloria y majestad. En cuanto a don Pedro Aguirre Cerda, frente a Análoga Disyuntiva, el mismo Arturo Olavarría Bravo refiere que, cuando en la presidencia se supo que había estallado el motín militar bautizado como el Ariostazo, por el general Ariosto Herrera, él le pidió a Aguirre Cerda que abandonara la moneda y se trasladara a Valparaíso a fin de que respaldado por la Marina, radicara allá la sede del gobierno. Y agrega, don Pedro me interrumpió. Violentamente y, sacando del bolsillo del chaleco una diminuta pistola, con la que seguramente no habría hecho muchas bajas, me contestó en alta voz, de aquí no me sacarán sino muerto. Mi deber es morir matando en defensa del mandato que me otorgó el pueblo. El mismo concepto de la verdadera dignidad democrática que enarboló Chicho el 11 de septiembre de 1973 y por el cual pagó el único precio aceptable por la historia, su vida. Después de Alessandri, y antes de Ibañez, fue cuando llegó Chicho a Santiago para iniciar sus estudios de medicina. Corría 1926 y ya había tenido que sopesar dos buenos ejemplos a imitar en el plano profesional, el de su abuelo y el de su padre. Lo pensó bastante antes de decidirse. Puesto que ya se había conquistado cierta fama como alegador, así lo demuestran sus arrestos en el servicio militar, no faltaron quienes le encontraron excelente pasta de abogado. Hay que tener en cuenta que llegó a hacerse tradicional, en Chile, la convicción de que los luchadores contra las injusticias deberían ser abogados, como si las otras profesiones estuvieran condenadas a soportar arbitrariedades. Se inclinó por seguir las aguas de su abuelo, el rojo Allende Padín. En 1948, como senador socialista, pronunció un largo y meditado discurso para oponerse a la ley de defensa de la democracia, promovida por el gobierno de González Videla para ilegalizar al PC, y en él recordó lo que su abuelo dijera cuando, en 1873, aspiraba a ser diputado por el Partido Radical. Con altivez, don Ramón Allende Padín pregonó entonces, rojo, pues, ya que es preciso tomar un nombre y aunque éste nos haya sido impuesto como infamante. Rojo, digo, estaré siempre de pie en toda cuestión que envuelva adelanto y mejoramiento del pueblo. Ya de presidente de la República, en muchas de sus intervenciones, Chicho Allende evocó la figura de este antecesor suyo que, en momentos trascendentales de su existencia, fue tan capaz de emplear las armas de fuego como las de la ciencia para defender sus creencias más profundas y vitales. Fue esta veneración por su abuelo paterno la que, finalmente, explicó a sus colaboradores más íntimos en la presidencia el notorio afecto con que recibía habitualmente al entonces secretario general de la Juventud Socialista, Carlos Lorca. Un médico joven, de barba, y no tan entretenido como para que Chicho le demostrara una simpatía especial. Pero en muchas ocasiones el presidente lo desafiaba a jugar ajedrez, como con él lo hiciera de Marchi, en Valparaíso, lo cual constituía una demostración de confianza y cariño. Entre otras cosas, porque estaba autorizado para hackear al presidente. Y hasta para darle mate, si podía. Carlos Lorca pudo muchas veces y Chicho siempre lo celebró. Era algo difícil de entender, aún para los más doctos en esa difusa ciencia de la chichología. Su secretario de prensa tuvo, sin pretenderlo, la oportunidad de aclarar este enigma, después de lo cual ya todos entendieron esa espontánea inclinación presidencial. Una mañana, el presidente le ordenó a Carlos Lorca que lo acompañara a visitar a unos amigos. No explicó quiénes eran ni dónde estaban. Resultó ser una entrevista especial con los más altos grados de la masonería, en la sede de la calle Marcoleta. Cuando descendían del auto, Chicho precisó. Muchas veces te he oído decir que te gustaría conocer un templo amazónico. Pues bien, ahora tendrás la oportunidad. Eso sí, pórtate bien, no hagas ninguna burrada. Sabiendo lo bruto que eres, estoy corriendo un riesgo al traerte. Pero, en fin, saluda cortésmente y espérame en un salón, mientras yo converso privadamente con mis hermanos. Te vas a entretener mirando retratos. Después me cuentas qué fue lo que más te llamó la atención. En ese amplio salón estaban los retratos de quienes lograron llegar al grado de serenísimo gran maestre. Y, casi pegado a un rincón, el del abuelo Ramón Allende Padín, el rojo. Terminada la entrevista, Chicho preguntó a su secretario de prensa. ¿Encontraste algo interesante en estos cuadros? Sí, al fin pude conocer bien cómo era el rojo, y es igualito a Carlos Lorca. No es cierto. Qué cosa tan extraña. Es idéntico a ese muchacho. Chicho Allende se quedó un instante más con la vista clavada en el retrato de su abuelo. Y no pudo esconder su emoción. Sus hermanos de Logia contemplaron la escena, sin acercarse demasiado para no interrumpir la elocuencia de ese diálogo mudo entre nieto y abuelo. Como el presidente, Carlos Lorca también había iniciado sus estudios de medicina ya con el virus de la revolución social circulándole por la sangre. Ricardo Núñez recuerda que, antes de firmar los registros de la juventud socialista, Carlos Lorca integraba, en la escuela de medicina, un grupo de estudiantes enfervorizados por el anhelo de contribuir a acelerar la construcción de una sociedad mejor. El nombre que eligieron para bautizar este núcleo revela el modelo en que se inspiraron, Granma, como el buque que transportó a los del 26 de julio, con Fidel Castro a la cabeza, a las costas de Cuba para derribar a Batista. Varios de los integrantes de este grupo, Carlos Lorca entre ellos, fueron de las primeras víctimas del golpe militar. Algunos acompañaron al presidente Allende en esa mañana del 11 de septiembre. 3. Pero muchos años antes, en 1926, Chicho Tenia. En Santiago una tía que nunca se casó, la tía Anita, hermana de Don Salvador. Vivía cerca de la escuela de medicina y en su casa recaló aquel sobrino porteño que ya era candidato, pero sólo a graduarse de médico, por el momento. A poco de instalarse en Santiago y de explorar los rincones más interesantes del barrio Recoleta, conoció las bondades de una institución estudiantil que parecía mandada a hacer para aquellos proyectos de médicos que carecían de casa propia en la capital, los piuchenes. Ninguno de los sobrevivientes de esa época se atreve a confesar con claridad lo que era un piuchen. De lo que no hay dudas es que tiene que haber sido sabroso, porque todos se ríen maliciosamente. Por lo pronto, no era una pensión ni una residencial ni menos un hotel, sin olvidar que en esos años los pícaros moteles no se conocían ni de nombre. En todo caso, parece ser que se trataba de un práctico acuerdo entre estudiantes para compartir alojamiento y comida a cambio de trabajos como futuros profesionales. Juan Barleta, amigo de Chicho desde esos años mozos, recuerda que éste, después de vivir con su tía Anita, se fue a un internado especialmente destinado a los alumnos de la Escuela de Medicina. Enseguida hizo un paréntesis, evoca Barleta, y se instaló en un piuchen con un dentista de apellido Bachelard. Estaba detrás del hospital psiquiátrico, en una calecite que salía de Santos Dumont, hacía una curva y desembocaba en Recoleta. Después vivimos en lo que se llamó la Casa de los Médicos, en la calle Rengifo, perpendicular a Olivos, es decir, a la que la gente llamaba la Calle de los Locos. Pero no era por nosotros, sino por los enfermos de la Casa de Orates, que eran los que debían atender Chicho y sus compañeros, a cambio del pan, del techo y de otras comodidades. Yo ya era laboratorista del hospital psiquiátrico y la amistad que en ese piuchen hice con el Chicho duró hasta el último día de su vida. A pesar de que, apenas llegó al piuchen, me levantó a la chiquilla que más me gustaba. Nunca la he olvidado. Se llamaba Marta Orellana y yo la consideraba la mujer más linda que se podía concebir. Todo anduvo muy bien, hasta que apareció el Chicho. En fin, en esa edad uno perdona todo y más importante que el amor era la amistad. Ahora, en aquel piuchen llegaron a vivir como 36-40 estudiantes, pero sólo tres tenían piezas propias. Uno fue el Chicho y, a partir de ese momento, el piuchen empezó a recibir visitas femeninas, pero clandestinas. Si llegaban a visitarlo en autos particulares, lo que, en esos años, nos parecía un lujo asiático. Unas amigas mías, que vivían frente al piuchen, aseguraban que habían visto subir a una mujer en pijamas. Y eso sí que fue un verdadero récord, muy difícil de superar. Juan Barleta asegura que, además, estudiaban y analizaban los sucesos más importantes, de Chile y del extranjero. Chicho no maquillaba sus inclinaciones claramente socialistas y ya, en Valparaíso, se había iniciado en la masonería, logia marina. Aquí en Santiago, recuerda Barleta, ingresamos juntos a la logia Iram 65, que fue fundada por Eugenio Maturtado y donde se generó la República Socialista de 1932. Los temas a discutir eran muchos, la crisis del salitre, la primera guerra mundial, el fascismo de Mussolini, la dictadura de Oliveira Salazar, primo de Rivera en España, los ruidos de sables en Chile, Stalin con sus defensores y detractores, la organización política del proletariado. En fin, Chicho nace un año después de la matanza de la Escuela Santa María, en Iquique, y un año antes de la fundación de la Federación Obrera de Chile. A los dos años de su llegada a Santiago, ya Chicho gana su primera presidencia importante, la del Centro de Alumnos de la Facultad de Medicina. Y, también dos años después de esa elección, conquista la Vicepresidencia de la Federación de Estudiantes de Chile, FSEH. Además, muchos de los piuchenistas hacían también deporte, especialmente natación, en la piscina de la Casa de Orates o en el Estadio Santa Laura, cerca de la Plaza Chacabuco. Otro deporte que practicaban era la lucha romana, en el mismo piuchen, y Chicho se ufanaba de que era capaz de vencer a cualquiera. Por lo menos, a mí me ganaba siempre. Y eso que yo era más grandote que él, reconoce Juan Barleta. Y también hacían lo que llamaban vida social, especialmente en la Avenida Recoleta que, en esos años, tenía mucho de provinciana. La banda del Regimiento Buin, que estaba frente a la calle Buenos Aires, tocaba retretas en Recoleta todas las tardes de los domingos. Y los jueves también tocaba en Independencia. Entonces, se paseaban las chiquillas del barrio, con lentitud, tomadas del brazo y simulando indiferencia, para cosechar suspiros y piropos de los jóvenes rompecorazones. En el verano, los galanes se preocupaban más de sus apariencias. Y una muestra de buen tono era la jaluya, esos sombreros, de paja que marcaron toda una época. El problema estaba en que las jaluyas no eran muy baratas, de modo que los don Juanes de barrio se esmeraban en cuidarlas mucho, paró que no se pusieran amarillentas. Pero igual empezaban a devaluarse con el correr de los días. Hasta que Juan Barleta dio con la fórmula que lo convirtió en una de las personalidades más celebradas de todo el barrio. Muy fácil, en un cajón quemaba azufre y metía la jaluya bien tapada. Con el anídrido sulfuroso me quedaban bien blanquitas. Y salían, muy seguros de sus elegansches, a conquistar corazones recoletanos. A veces atravesaban el mapocho para tentar suerte en las calles del centro. Especialmente en Ahumada y huérfanos. Es claro que había lugares consagrados. En Ahumada, por ejemplo, frente al Banco de Chile, se estacionaba, todos los mediodías, un grupo de intelectuales muy bien vestidos. Llegó a ser casi legendaria la estampa impresionante de Carlos Prendes Saldías, escritor y periodista, que conquistara tanto renombre como uno de los más competentes directores que ha tenido el diario La Nación. Entre sus escritos hubo un libro que provocó encontrados comentario, 27 mujeres en mi vida. Y muy cerca de ese grupo, había otro dominio exclusivo, el de los piges de la calle huérfanos. Entre ellos, Claudio Vicuña Subercaseaux, Agustín Prieto Concha, Raúl Mafa fueron los que dieron vida y fama a un club de fútbol, el Green Cross. De modo que el equipo de la Cruz Verde nació con sangre azul de la mejor calidad. Al revés del popular Colo Colo, que, desmembrado del Magallanes, viera la luz en un humilde comedor del Quita, Penas, ese restaurante de la calle Panteón, vecino de la Escuela de Medicina, donde se practicaba la liturgia de vaciar botellas de vino para adormecer el dolor que lacerá el alma, luego de sepultar a un ser querido en el cementerio general. Ese sector de la Avenida Independencia, entre Mapocho y la Plaza Chacabuco, atravesado de norte a sur por el tranvía 36, Matadero, Palma, y que antes se llamara Cañadilla, en recuerdo del primer desfile victorioso del Ejército Libertador, se acostumbró a compartir el cotidiano ir y venir de jóvenes con delantales blancos. Era un signo de distinción y muchos de los vecinos de entonces demostraban por los futuros médicos un respeto tal que parecía resabio de aquel que, por sus propios hechiceros, deben haber sentido otras tribus más primitivas. No faltaron algunos irreverentes que los compararon con esos vendedores callejeros que, durante muchos años, dieron un aire colonial a ciertos barrios santiaguinos. También usaban delantales blancos y, en las noches, boceaban sus mercancías, con un canasto en una mano y un farolito en la otra. Menos mal que a los futuros facultativos sólo los llamaron moteros, ya que bien pudieron haberlos motejado con otros sobrenombres más irrespetuosos. De ahí proviene el apodo de una plazoleta ubicada entre Independencia y el pecaminoso sector de Vivaceta, Plaza de los Moteros. No porque en ella se vendiera mote con nuecillos sino porque, en sus bancos y caminitos, acostumbraban a estudiar sus materias muchos alumnos de la Facultad de Medicina. Entre la facultad y aquella plazoleta estaba, y está, todavía, la calle Maruri, una vía de varias cuadras en la que, bajo su tranquila apariencia de calle de clase media sin pretensiones sociales, bullía una intensa vida intelectual. En los años en que Chicho solía transitar por ahí, con delantal de motero, también caminaba por esas veredas un joven alto, delgado, vestido de negro. Así recuerda René Frías Ojeda a Pablo Neruda, cuando éste era residente en la tierra de Maruri. Y ahí cerquita, casi al lado, estaba el hogar de otro personaje que también contribuyó a atizar los espíritus de los jóvenes inquietos de esos años, Manuel Hidalgo Plaza, obrero autodidacta que llegó a senador, y que prestaba su casa para que oficiara de sede de la izquierda comunista, un grupo cuya admiración por Trotsky le hizo irrespirable la militancia en el PC. Era el año 1936, cuando hacía erupción la guerra civil en España y, en Moscú, el mariscal Stalin demostraba sus puños de hierro en los procesos contra los trotskistas. Esa izquierda comunista de la calle Maruri no fue un partido con la misma capacidad de sobrevivencia de otros y de ella, más que nada, subsisten recuerdos emotivos de quienes participaron en su gestación o compartieron similares inquietudes. Carlos Briones, Tomás Chadwick, Oscar Weiss, Luis Herrera siguen en la brecha, sin olvidar los momentos estelares de ese movimiento político que alcanzó a despuntar en la calle Maruri. Como, por ejemplo, la encarnizada disputa entre Elías Laferte y Manuel Hidalgo por la legitimidad del legado revolucionario de Luis Emilio Recavarren, y la arrogante rebeldía de que hiciera ostentación el camarada Emilio Zapata Díaz cuando llegó a ocupar su sillón de diputado, en representación de la izquierda comunista. Carlos Briones, recuerda. Emilio Zapata, al ingresar a la Cámara de Diputados, se puso de pie para decir su primer discurso. Desde los bancos de la derecha, burlándose, le gritaban que se sentara. Él respondió, muy altivo, el proletariado estará siempre de pie frente a sus verdugos de la burguesía. Eran los tiempos en que, por las calles, en los desfiles, se oía cantar el compagni, avanti y el chancho burgués atrás, atrás. Los universitarios de entonces se sentían herederos directos de aquella histórica generación del año 20, la del cielito lindo, la guerra de Don Ladislao y del poeta mártir, Domingo Gómez Rojas, la juventud, el amor, lo que se quiere, ha de irse con nosotros, miserere. Los acontecimientos protagonizados por esa generación del 20 se convirtieron en uno de los incentivos principistas más medulares que motorizaron el accionar de los sucesivos movimientos estudiantiles. A su vez, esa generación, que supo dejar su huella en la historia, recibió la influencia directa de los estudiantes que protagonizaron el grito de Córdoba y que con tanta fuerza retumbara más allá de las fronteras argentinas. Oscar Weiss estampó en un libro sus recuerdos sobre este suceso y los efectos que provocará en Chile, muchos de los cuales tocaron las fibras más sensibles del espíritu juvenil de Chicho Allende. Dice. El manifiesto de Córdoba, emitido en junio de 1918, señaló con énfasis los anacronismos educacionales en un lenguaje lírico, hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la última dominación. Monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten, estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Y pasando, en una euforia de rebeldías, a la idealización generacional, sentenciaron, la juventud vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura. Este movimiento estudiantil, que tanta influencia tuvo en la generación inmediatamente anterior a la de Chicho Allende, no se quedó en la simple retórica, romántica y altisonante, también precisó los cuatro objetivos fundamentales que debería perseguir toda reforma universitaria que se respete. Antes de que Chicho llegara a la presidencia de la República, estos mismos cuatro puntos, con leves variaciones, continuaban vigentes en los postulados reivindicativos de las federaciones de estudiantes que sucedieron a la del año 20. Persistieron durante el mandato presidencial del Chicho y, para qué decir cuánto siguieron latiendo durante el régimen militar, sobre todo con los rectores delegados. Los siguientes fueron esos cuatro puntos considerados ineludibles en toda auténtica reforma universitaria, a. Autonomía universitaria, es decir, liberar a la universidad de la tutela del Estado, b. Cogobiemo, con la participación directa de profesores, alumnos y egresados, el grito de Córdoba no incluyó a los funcionarios no académicos, c. Modernización de la enseñanza, para adecuarla a las necesidades del país, d. Extensión cultural, o sea, volcar las aulas al exterior, acercándolas al pueblo. Algunos han llamado generación frustrada a esta promoción universitaria del año 20, porque no alcanzó a haber convertido en realidad ninguno de sus postulados fundamentales. Puede ser, y de ahí surgen teorías para todos los gustos. En cualquier caso, cuando a Chicho Allende le tocó hacer sus primeras armas políticas en los escenarios universitarios, la rebeldía juvenil era más ambiciosa, ya no se conformaba con modificar las estructuras de su alma mater sino que pretendía influir directamente en el gobierno del país. Tal vez fuese el periodo en el cual Chicho aprendió a aprovechar muy bien el tiempo, lo que constituyera un aspecto de su personalidad que permanentemente sorprendió hasta a sus amigos más íntimos. En ese sentido, a veces llegaba a ser insoportable. Y más aún cuando asumió la presidencia de la República. No importaba la hora en que se acostara, siempre se levantaba de madrugada y empezaba a trabajar como si ese fuera su último día. En sus cuatro campañas electorales persiguiendo la presidencia no hubo nadie capaz de aguantarle el tren de trabajo. Todos cuantos lo intentaron quedaron a medio camino. Los más optimistas abrigaban la secreta esperanza de que, si alguna vez conseguía llegar a la moneda, entonces disminuiría, un tanto su velocidad, graduándola a un ritmo capaz de ser seguido por una persona normalmente idónea y bien dispuesta. En este sentido, puede decirse que fue peor todavía, como si la presidencia le hubiera multiplicado las energías. En 1972, hablándoles a los alumnos de la Universidad de Guadalajara, en México, enfatizó. El dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si es también un buen estudiante. Yo no le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos. Es claro que tiene que darse el tiempo necesario para hacer sus trabajos políticos, pero, primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante de la universidad. Y eso que predicó como presidente ya lo había cumplido como estudiante de medicina. Gracias a sus buenas calificaciones pudo terminar su último año y recibirse de médico. Ese ejemplo lo siguió Tati, la única de sus tres hijas que se inclinó por la medicina. Olga Corsen recuerda. La Tati también fue buena alumna, lo cual le permitió optar a una beca primaria en el Hospital San Juan de Dios, especializándose en pediatría, aunque muchas veces le oí decir que tenía ganas de dedicarse a la salud pública, como el Chicho. De modo que, como estudiante, Chicho se la supo arreglar para sacarse buenas notas dentro y fuera de las aulas. Estudiaba, hacía política, pololeaba y participaba en fiestas juveniles. Especialmente cuando, en Santiago, comenzaba a afirmarse la primavera y venía la fiesta de los estudiantes, con sus disfrazados, sus comparsas y sus carros alegóricos. Arturo Olavarría Bravo tiene recuerdos especiales para el carro que presentaron los alumnos de medicina en 1917, casi 10 años antes de que apareciera Chicho en Santiago. Olavarría describe ese carro titulado Casa de Orates y que consistía en una jaula llena de locos, cada uno de los cuales representaba a un parlamentario conocido. Pero no fue ese el carro más famoso en dicha fiesta, porque lo superó el de ingeniería civil, con su máquina de mardones, una maquinaria muy complicada, casi tanto como las enseñanzas del profesor Don Pancho Mardones. La celebridad no le vino por eso sino porque, pasando por la calle ahumada, a uno de esos que nunca faltan se le ocurrió preguntar, casi a gritos, y para qué sirve esa máquina de mardones. Obviamente, uno de los estudiantes le respondió de inmediato, para capar huevones. Y ahí la reputación casi cruzó el umbral de la inmortalidad. Los del Piuchén del Chicho no alcanzaban a carrozas. Así es que se conformaban con disfrazarse como podían. Y sólo tenían dos alternativas, o de piero uso de árabes. Con las sábanas y toallas del Piuchén era más fácil el disfraz de árabe. Además, los ineludibles bigotes y barbas se pintaban con corcho quemado. La lástima era que resultaba menos romántico que el de Pierou. Entre una odalisca y una colombina, Chicho prefería a una de estas últimas. Por lo menos así lo asegura Juan Barleta, quien confiesa que también se disfrazaba de Pierou. Hasta ahí, todo iba bien para el Chicho. Lo malo era que, generalmente, a las colombinas les gustaba bailar aparejadas. Y entonces sí que la cosa se ponía peliaguda, porque ese Pierou sería bueno para muchas cosas, menos para el baile. Chicho, muchos años después, trataba de convencer a sus amigos más jóvenes de que siempre había salido airoso de tales trances. Pero la verdad es que resultaba muy difícil creerle. Porque pocas veces habrá nacido en el extremo austral del continente un cristiano con peor oído que Chicho Allende. En eso sí que no salió parecido a su padre. Quizás si el único canto que logró identificar sin esfuerzo fue la canción nacional, si bien siempre exigió que quienes estuvieran a su lado en los actos públicos cantaran casi gritando, a fin de que no se notara que él andaba por caminos melodiosos cuya paternidad Ramón Carnicer no hubiera reconocido. Y claro, para bailar lo único que hacía bien era abrazar a la pareja. Si se trataba de un tango, podía defenderse con relativa galanura. De todas maneras, ya empleado a fondo en cualquiera de sus cuatro campañas presidenciales, resultaba muy prudente que un buen colaborador estuviera atento para soplarle al oído, no es tango, es bolero. A pesar de todo, le gustaban las canciones, es decir, que la gente cantara. Pero como no era capaz de retener ninguna melodía reclamaba la atención de los demás hacia el argumento del canto. Ahora, si la canción tenía aquello que llaman fondo social, aseguraba que, por lo menos, era digna de un premio nacional de arte. Tampoco retenía los nombres de las canciones, por lo cual resultaba un verdadero rompecabezas acertarle al canto que quería escuchar. Pero, como en tantas cosas de la vida, la suerte siempre le acompañaba. Como esa vez que, ya de presidente, visitó a Argentina invitado por Cámpora para celebrar su llegada a la Casa Rosada. Presumiendo que le gustaba el tango, una noche lo convidaron a Caño XIV, esa verdadera catedral tanguera en la que tocaba nada menos que Aníbal Troilou y cantaba Roberto Goyeneche. Apareció Chicho Allende y todo el local casi se vino abajo aplaudiéndolo. Goyeneche, entonces, se acercó a su mesa y, micrófono en mano, le dijo. Presidente, esta noche cantaremos para usted. Pida todos los tangos que quiera. ¿Cuál le gustaría escuchar primero? Chicho pensó en la cumparsita, naturalmente, pero olvidó el nombre. Con cancha política le respondió al cantante, ¿cuál va a ser, pues, compañero? El único. Goyeneche entendió que quería uno, y entonces en aquella velada tan celebrada la gloria se la llevó Mariano Mores en vez de Juan de Dios Filiberto. Pero a Chicho eso le daba lo mismo. Aplaudió entusiasmado, asegurando que había sido una noche inolvidable. Para las fiestas patrias de 1972 se propuso una meta político folclórica que no llegó a conquistar. La verdad es que no fue por falta de empeño, porque hizo todo cuanto pudo para lograrla, pero se tuvo que conformar con imaginarse a qué alturas habría llegado el placer de esas compañeras que repletaban las fondas del Parque O'Higgins y que, luego de la parada militar del año anterior, le habían invitado con tanta insistencia a que bailara una cueca con alguna de ellas. Consideró, entonces, que era un verdadero deber político satisfacer esa demanda tan popular. Y se entrenó concienzudamente para cumplirlo a cabalidad. Más se esforzaron su edecana aéreo y su secretario de prensa, quienes tuvieron que asumir la ardua e infructuosa tarea de adiestrarlo para que hiciera un papel relativamente decoroso, con un pañuelo en la diestra y al compás de una cueca. Fue inútil. Lo que no había aprendido en tantos años de lucha política incesante resultó imposible que lo lograra en una mañana. El proyecto hubo de desecharlo porque, si bien estaban dadas las condiciones objetivas, no lo estaban aquellas subjetivas que dependían del jefe del Estado. No sucedía lo mismo con su memoria, la cual en innumerables ocasiones mereció el calificativo de prodigiosa. Aunque a veces también, cuando ejerció la presidencia, le jugó alguna mala pasada. Tal vez la más renombrada fue la de ese 1 de mayo de 1971, en la gigantesca concentración popular que se realizó en la Alameda, frente al Palacio Presidencial. En un gesto que impresionó y la mayoría del país, aceptó la invitación a integrar la tribuna de honor el cardenal Raúl Silva Enríquez. Fue lógico que Chicho Allende se sintiera muy conmovido al tener a su lado al jefe de la iglesia. Y era natural, por lo tanto, esperar que dejara constancia de tal distinción frente a los miles de trabajadores que repletaban la Alameda y también frente al resto del país que seguía los detalles del acto a través de la televisión. Lo que no resultó tan lógico fue que, en vez de llamar al cardenal por su nombre verdadero, le rindiera emocionado homenaje al cardenal Raúl Silva Castro. El afectado comprendió el lapsus, se sonrió maliciosamente y es seguro que, en lo profundo de su espíritu tan cristiano, perdonó sin titubear al presidente. Del mismo modo, por alguna razón extraña, Chicho jamás pudo repetir públicamente un verso de Machado que había puesto de moda el cantante español John Manuel Serrat. Aquel de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Cierta vez, en los inicios del gobierno, el perro Olivares entonó, a su manera, ese trozo de canción. Y Chicho reaccionó inmediatamente, con mucho entusiasmo, eso es, perrito, ese verso vale más que todas las consignas juntas. Expresa justamente lo que tiene que ser nuestro gobierno, sin vaticanos, extranjeros, porque jamás seremos colonos mentales de ningún país. Nuestra experiencia es inédita y así tendrá que ser siempre. Por eso, tenemos que hacernos camino al andar, nuestro propio camino. Eran los días en que se multiplicaban las ruedas de prensa solicitadas por periodistas de muchos países. El presidente Allende quiso sintetizar la verdadera orientación del proceso chileno con ese verso tan breve. Pero debió resignarse a no insistir en el intento, porque siempre se enredó de alguna manera que, si bien lo hacía comprensible para todos los periodistas, no correspondía exactamente a la creación del poeta español. También fue el mismo perro Olivares quien le contó un chiste que a Chicho le hizo mucha gracia. Aquel del cura de Aculeo que, después de algunos años de ejercer el sacerdocio en ese pueblito acogedor, pide a su obispo que lo cambie de sede. El superior, muy extrañado, le pregunta las razones que lo mueven a solicitar tal traslado. El cura le explica que se debe a que ya lleva bastante tiempo escuchando a sus feligreses que le dicen, ahí viene el cura de Aculeo. ¿Y cómo quiere que le digan si usted es el cura de Aculeo?, pregunta el obispo. Está bien, responde el cura, si no protesto por eso, sino por el tono en que lo dicen. Con ese chiste, Chicho esperó conquistar elogios en una reunión social a la que lo habían invitado unos amigos. Al día siguiente, confesó al perro Olivares que, luego de contar el chiste en la noche anterior, había apreciado que sus auditores, especialmente las señoras, solo se sonrieron, más que nada por tratarse del presidente. Por cierto que quería saber la razón de tan extraño comportamiento. Le pidió al perro que le repitiera el chiste. Cuando estaba comenzando a hacerlo, Chicho le interrumpió, ¿cómo? Aculeo. Ah, ahí está la explicación, yo lo conté como putaendo. Bueno, de esa manera, el efecto del chiste resultaba obviamente muy distinto. Así como a veces podía confundir un nombre o no acordarse de un verso, jamás olvidó una cara. Era una especie de computadora capaz de precisar los detalles que identificaban a una persona, por humilde que fuera. Y esta cualidad resultaba más notable aún por cuánto Chicho se había recorrido el país entero, pueblo por pueblo y hasta podría decirse que casa por casa. Había momentos en que esta condición parecía adquirir contornos de magia. Por ejemplo, con los niños que, provenientes de los puntos más diversos del país, pasaban 15 o 20 días de vacaciones en el Palacio de Cerro Castillo, en calidad de invitados especiales del compañero presidente, como premio a los mejores alumnos, a los mejores compañeros, a quienes vivían en puntos fronterizos, etc. Cuando descendían del bus que los dejaba en la rotonda del palacio, siempre el presidente los estuvo esperando. Y entonces, tenía lugar una especie de juego entre él y sus invitados. Estos lo rodeaban inmediatamente y Chicho se dirigía a cualquiera y le preguntaba de qué pueblo venía. Nada más. Eso era suficiente para él, a partir de entonces, le preguntaba al niño por sus padres, por ese gordo de la farmacia, por aquella hermana que hace años estuvo enferma, en fin, le daba tal cantidad de detalles acerca de su familia y de su pueblo que, generalmente, al muchacho se le llenaban los ojos de lágrimas, a la vez que entendía que en el presidente había encontrado un amigo con el cual podía contar en el futuro. Cosa importante para esos muchachos que, a la sazón, tenían entre 12 y 15 años. ¿Cómo podía conocer tanto a la gente de Chile, aún a la de los pueblos más apartados? Chicho Allende aseguraba que por lo menos para eso le habían servido sus campañas políticas. En verdad, había tenido ocasión de representar en el parlamento a casi todo el territorio. Y el resto lo había recorrido palmo a palmo en sus cuatro postulaciones presidenciales. En el verano de 1972, el gobierno se instaló por algún tiempo en Concepción. Como en otras ciudades, a la salida de la intendencia se juntaban diariamente verdaderas multitudes a estrecharle las manos al presidente, a aplaudirlo y, en general, a testimoniarle el deseo de que le fuera bien en su gobierno. Por supuesto que su agenda de trabajo estaba permanentemente muy recargada. Y ya esto se había hecho normal, nada se ganaba con reclamar. Pero un día, extrañamente, Chicho se reservó las últimas horas de la jornada. No dio explicación. La agenda solo decía, a disposición del señor presidente. Ya en la tarde, llamó a su secretario privado y a su secretario de prensa para ordenarles que, esa noche, debían acompañarlo a un lugar de Concepción que no precisó. Insistió, sí, en que nadie debería enterarse. Puchio y Jorkera supusieron que se trataría de una reunión política muy privada, tanto que no debería trascender a otros funcionarios que también trabajaban en la intendencia. Llegó la noche y el presidente, acompañado de su par de secretarios, se dirigió caminando hacia la calle San Martín y dobló rumbo al sector de Collao. Solo iban los tres. Una pareja de carabineros avanzaba por la otra vereda. Los transeúntes penquistas no podían convencerse que ese señor que caminaba, con una mano en el bolsillo del pantalón y con la otra sosteniendo un sombrero de pita blanca, fuera el presidente de la República. Caminaron muchas cuadras y Chicho hablaba de otras cosas, dejando en el enigma el punto hacia el cual se dirigían. Era un boliche que ni nombre tenía. El presidente entró con mucha confianza y abrazó a un hombre gordo, alto, medio pelado que andaba con la camisa arremangada y un delantal corto amarrado en la cintura. Antes de abrazar al presidente, le gritó. Al fin viniste, Chicho. Yo ya estaba pensando que a lo mejor te habías olvidado de mí. Pero, ¿cómo te ibas a olvidar de tu casa, no es cierto? Y andai de suerte, porque me acaban de traer unas longanicitas especiales, de esas que a ti te gustan. Ven, siéntate aquí, donde te habí sentado siempre. El presidente se sentó y preguntó a su amigo. Y esas longanizas, serán tan buenas como las que se consigue Toa. Mejores tienen que ser estas, pues. Las de Toa son de Chillán, en cambio estas me las hace una pariente mía que vive por aquí por Florida, las hace especialmente pa, mi, y pa, mis amigos, como tú, pues, Chicho. Y comenzaron a dar buena cuenta de las longanizas que, en verdad, hicieron honor a la propaganda. La comida duró algunas horas, durante las cuales el presidente explicó a su anfitrión lo que había hecho, lo que estaba haciendo y lo que pensaba hacer desde el gobierno. Su amigo tanto lo felicitó como le hizo críticas, con entera libertad, sin el menor tapujo. Después, desandando el camino por la misma calle San Martín, explicó Chicho. Este guatón es un gran amigo mío de muchos años. En varias de mis giras políticas me quedé sin plata para comer. Lo que más me preocupaba entonces era ver cómo conseguía llegar a Concepción, porque este guatón me mataba el hambre. Y tomen en cuenta una cosa, sabiendo lo que yo lo quiero y lo agradecido que estoy de él, jamás me ha pedido nada. Ni siquiera trató de aparecerse por la intendencia. Porque así es la gente de nuestro pueblo, compañeros. Por eso, yo no me pensaba ir de Concepción sin visitarlo y tomarme un par de tragos de tinto con él, como en los viejos tiempos, cuando este guatón me protegía. Las longanizas estaban ricas y el pipeño también. Chicho lo paladeó y le dio su aprobación. En materia de tragos, Chicho Allende no era, ni por asomo, lo que en Chile y en otros países se considera un bebedor. Todo lo contrario, solo le gustaba un poco de vino, siempre que fuera tinto. En esta materia sí que demostraba sectarismo. Consideraba como una desviación de la chilenidad cualquier otro vino que no fuera tinto. Tenía buenos argumentos para discutirles a quienes sostenían la tesis de que con vino blanco los mariscos saben mejor. En esto era irreductible, afirmando que, si el tinto es bueno y el marisco también lo es, no hay motivos para que la combinación no resulte sabrosa. Tampoco le hacía asco a un vaso de whisky, ojalá escocés. Su marca preferida era Chivas Riegel y muchos recordarán, ahora, como aquel favoritismo presidencial trató de ser aprovechado por los enemigos más acérrimos de su gobierno, pretendiendo hacerlo aparecer como una suerte de adicto a esa marca de whisky que, por cierto, era bastante escasa, aún en las buenas botillerías antiaguinas. Pero a Chicho nunca le faltó un amigo que le trajera su botellón. Lo cuidaba como hueso de santo, amenazando con las penas del infierno a quien se atreviera a profanarlo. A sus colaboradores en la moneda les predicaba que ellos sí debían promover el esfuerzo nacional tomando ese brebaje que, en un exceso de chauvinismo, también llamaban whisky, agregándole el calificativo de nacional, como si, después de probarlo, hiciera falta esa precisión. Escarbando minuciosamente entre sus amistades íntimas, desde su juventud hasta sus últimos días, nadie puede recordar alguna ocasión en que Chicho hubiera sobrepasado ese estado de alegría que produce el alcohol y que, para muchos, especialmente entre quienes deben soportar fuertes tensiones, constituye un ansiado y sabroso refugio. Tampoco era fumador. En muy contadas ocasiones, en la presidencia, cuando las reuniones de trabajo nocturnas se alargaban más de lo habitual, solía sacar uno de esos tabacos alargados, y más delgados que los normales, que le enviaba Fidel Castro. Lo encendía con cierta ceremonia, pero nunca llegó a fumarse uno entero. Y en materia de comidas también estaba muy distante de lo que puede llamarse un buen gourmet. En general, y no por demagogia, prefería los platos criollos, especialmente las cazuelas de gallina de su mamá Rosa. Celebraba cualquier plato preparado a base de choclo, pero sí tenía una debilidad muy clara y precisa, las ostras. Y con vino tinto, naturalmente. Es evidente que en esto de la frugalidad no salió a su padre. Porque las fiestas que Don Salvador dio en Tacna hicieron época. Olga Corsen relata que hubo veces en que Don Salvador arrendó un tren especial para llevar y traer a sus invitados a Tacna. Así partían mis padres, cuando vivían en Arisa, para esos almuerzos a que convidaba Don Salvador. Ese sí que era tren de vida. En cambio, lo más que se recuerda de Chicho Allende, en este orden de cosas, fueron los llamados jubileos que hacía en su casa para celebrar sus cumpleaños. Asistía toda su familia y los amigos más íntimos. Manuel Mandujano, Hernán Santa Cruz, Carlos Briones eran de los clientes fijos, por lo demás, Chicho se encargaba personalmente de pregonar su próximo jubileo con bastante anticipación, no sólo para que sus amigos no faltaran, sino para asegurarse de que cada uno de ellos se apareciera con su correspondiente regalo. Por razones de orden netamente crematístico, esa sobriedad en el comer y en el beber resultó obligatoria en la época de los piuchenes. Los restaurantes famosos como la Bahía, el Martini, el Chesgenri eran territorios vedados para esos estudiantes que venían de provincias. Juan Barleta afirma que, a veces, cuando alcanzaban al centro de Santiago, reunían las esquivas chauchas de entonces y se daban un tremendo banquete, un sándwich de ave con una malta. Por lo demás, en esos días la pobreza resaltaba hasta en las calles más céntricas. René Frías Ojeda recuerda que la mayoría de quienes trabajaban acomodando las calles no tenían ni zapatos. Al mediodía, hacían alto en sus labores y las mismas palas con que trabajaban las empleaban como platos y como sartenes. Hacían pequeñas fogatas y en esas palas calentaban lo que podían. Cuando conseguían un huevo, era común que lo frieran sobre los rieles de los tranvías que estaban arreglando. De manera que ahí mismo, ante sus ojos, los universitarios encontraban todos los días argumentos vitales para fortalecer ese jacobinismo que inspiró buena parte del accionar político de la juventud de entonces. Chicho, además, contaba con otro escenario que también le aceraba sus convicciones revolucionarias, los hospitales en los cuales hizo sus primeras armas de médico, Casa de Orates, Escuela Dental, Hospital Clínico San Vicente de Pol, en Santiago y Carlos Van Bruren y San Agustín, en Valparaíso. En aquellas labores hospitalarias, usaba, como todos los internos, esas capas de color oscuro, que, en medio de la noche, les dan un inocultable carácter de vampiro. Esta costumbre de ponerse la capa médica la conservó hasta en la presidencia de la República. Así, en muchas de las ocasiones en que tuvo que levantarse rápidamente para atender algún asunto de gobierno. Se colocaba la capa que siempre conservó al alcance de su mano. No faltaron inadvertidos que estuvieran a punto de desmayarse al ver aparecer, de pronto, por un pasillo en penumbras, nada menos que al presidente como una intempestiva reminiscencia del conde Drácula. Durante su tránsito por la universidad, sobraron las ocasiones en que la Escuela de Medicina se convirtió en epicentro de la conmoción política criolla. Lo cual no fue un simple detalle, ya que, por esos años, buena parte de lo que se llamaba la política se escenificaba precisamente en los medios universitarios. El paso del tiempo no fue suficiente para borrar la magnitud del estallido estudiantil que causó la muerte, de un balazo, del estudiante Jaime Pinto Riesco, en las puertas de la Escuela de Medicina. Además, la propia sede de la facultad era el local tradicional donde, durante muchos años, funcionaron las mesas receptoras de sufragios, en aquellos días de elecciones convulsionadas. Y, junto con ello, operaban las ligas contra el cohecho, constituidas esencialmente por hombres y mujeres de los partidos de izquierda. Las mujeres se encargaban de detectar al cohechado, el camero, para marcarles las espaldas con harina a fin de que, a la salida de la Escuela de Medicina, los hombres le dieran una tremenda frisca, así la llamaban. Eso, por supuesto, obligaba a intervenir a la policía y entonces todo el acto electoral adquiría contornos mucho más movidos y entretenidos. El clima alcanzó su nivel de máxima ebullición en esos años previos al triunfo del Frente Popular. Es decir, cuando Chicho estaba próximo a recibir su diploma de médico. Y entonces, en su hoja de vida, en ese agitado mundo político universitario, no sólo resaltan sus buenas calificaciones como alumno, sino también su primer traspié político digno de recordarse, su expulsión del grupo Avance, un movimiento integrado por jóvenes, que, a pesar de su vida fugaz, logró jugar un papel de relativo interés en el desarrollo de los acontecimientos de esa época. Paradojalmente, el progenitor de este grupo revolucionario se distinguió, muchos años después, como uno de los detractores más enconados del gobierno que Chicho Allende presidió, Marcos Chamudes Reitich. Estaba comenzando la década de los años 30 y Oscar Weisband, en sus memorias de luchador socialista impenitente, afirmó, a la letra, que Marcos Chamudes, que regresaba a Chile con el prestigio de haber estado preso en la cárcel peruana llamada Frontón, frente a Callao, era un comunista rojo, de esos del llamado Tercer Período, que acusaba de amarillos y traidores a todos los que no fueran rígidamente estalinistas. A partir de entonces, todo lo que rodeó a este personaje resultó particularmente nebuloso. En especial su actuación política. Desde que apareciera, sin previo aviso, en ese bullente mundo estudiantil, no hizo sino confirmar una verdad que, a la luz de la experiencia chilena, tiene validez de axioma, de lo primero que le conviene cuidarse a quien se siente revolucionario es de aquellos que se proclaman depositarios de la integridad doctrinaria. Esa pudiera ser una de las enseñanzas más valiosas que arrojó la calamidad chilena post-golpe militar que costó las vidas de tantos miles, comenzando por la de Salvador Allende. Como todas las tragedias históricas, la chilena legó moralejas para las nuevas generaciones. Una de ellas, con raíces en aquel grupo avance, es que antes del enemigo ideológico resulta más prudente prevenirse de los cañones ideologistas, especialmente cuando brotan entre las propias filas de los luchadores por los cambios sociales. No sería la única lección, por cierto. Hay otras de similar relevancia, como por ejemplo la que develara Ricardo Lagos en el seminario que congregó a las más altas personalidades del pensamiento, político continental y europeo, uno de los eventos estelares convocados para celebrar en Caracas la toma de posesión presidencial de Carlos Andrés Pérez, a comienzos de 1989. La intervención de Lagos, diseñando la realidad latinoamericana con miras al siglo XXI, fue interrumpida varias veces con verdaderas ovaciones. Y en ella hizo afirmaciones que impresionaron a los asistentes y a la prensa mundial, como aquella de que, para la estabilidad de la democracia, puede resultar más peligroso un ministro de Hacienda desatinado que un general golpista. En aquellos días en que el grupo Avance pugnaba por nacer, Chicho no tuvo mucho que ver directamente con Chamudes. Pero Chamudes sí que tuvo que ver con Chicho, en especial cuando éste ejerció la presidencia de la República. Su revista PS fue uno de los cañones del golpismo que disparó los peores proyectiles, tanto contra Chicho personalmente como contra cualquiera persona o iniciativa vinculadas directa o indirectamente con el movimiento popular, es decir, las que lucieran un leve parentesco con esos ardientes sermones principistas con los cuales él mismo alcanzó nombradía entre aquellos muchachos universitarios que se sentían convocados por la historia para construir una sociedad vacunada contra todas las injusticias. En ese año de 1930, Chamudes Reitich apareció en escena asegurándole a medio mundo que era un comunista de los mejores quilates bolcheviques. Pero, curiosamente, no tenía contactos con el Partido Comunista de Chile. En buenas cuentas, venía siendo algo así como un comunista chileno Made in Perú. Ya eso sonaba raro, pero los jacobinos de la FSH, en aquellos años, estaban demasiado ensimismados ubicándose en las filas de una revolución que, por lo menos, debería ser continental, si es que el resto del mundo alcanzaba a salvarse de tamaña fuerza explosiva que estaba a punto de estallar en las aulas de la universidad. Con epicentro en el Salón de Honor, el Paraninfo, como le llamaban. Eran tan agitados esos días que no les alcanzaba el tiempo, ni menos la experiencia, para detenerse en detalles como detectar lo que realmente se traía entre manos este revolucionario tan fogoso, tan beligerante y tan admirablemente inflexible. Todo estallido revolucionario puede ser considerado antecesor de otros. Aunque esta aseveración pudiera parecer discutible, es seguro que nunca faltará un sociólogo, o un cientista político, que encuentre argumentos científicos para demostrar su veracidad. Que tenga razón o no, ya eso es harina de otro costal. Es esto último lo que sí saben los verdaderos protagonistas, porque les ha costado su propia piel. Pareciera que la principal gracia de los analistas políticos reside en que siempre se las arreglan para no estar presentes en los sucesos que describen y sobre los cuales pontifican, posteriormente, con tanta soltura de cuerpo. Chamudes traía un puñal bajo su poncho, con el cual, aseguraba, asestaría el golpe de gracia a la burguesía, la creación de un movimiento revolucionario a imagen y semejanza del que habría conocido en Perú. Allá se llamó Vanguardia y aquí propuso que se bautizara Avance. La columna central de este destacamento llamado a instaurar la versión chilena del régimen soviético tendría que estar constituida esencialmente por universitarios. Y aquí surgió un problema, Chamudes se titulaba revolucionario, pero no era universitario. Para demostrar su primera calidad bastaba con su palabra, para la segunda, era imprescindible por lo menos la matrícula en alguna facultad. Pero cuando se tienen todas las energías apuntadas hacia la edificación de nuevas y profundísimas estructuras sociales no pueden malgastarse minutos en nimiedades como estas. Así es que resultó más expedito acordar la creación del grupo Avance con universitarios y también con intelectuales. Y entonces sí se consiguió títulos legítimos para dirigir su movimiento revolucionario aquel prestigioso combatiente que había importado el modelo de Perú. Por lo menos, los universitarios que fundaron el grupo Avance no pecaron de supersticiosos, fueron 13. Y, con Chamudes, llegaron a 14. Sin embargo, para el alumbramiento exigieron una casa grande. Un estudiante de medicina, de apellido fue en salida, prestó la suya, en la gran avenida. La llegada al mundo de este movimiento incendiario debía celebrarse cantando. El problema fue que no tenían himno. Chamudes solucionó inmediatamente la dificultad, de manera que los episodios finales de este parto sin dolor estuvieron dedicados a ensayar el Compagni, Avanti, esa marcha italiana que amenaza nada menos que con hacer saltar el Vaticano, con bomba en mano. Y, una vez que se la aprendieron, los fundadores, a pleno pulmón regresaron cantándola, desafiantemente, por la gran avenida hacia el centro de Santiago. Cuando entraron al primer bar que encontraron en la calle Salidiego, los enfervorizados revolucionarios tuvieron que enfrentar el obstáculo inicial, no le vendieron una cerveza a Oscar Wise, porque no tenía 18 años de edad. Esto estaría demostrando, por lo menos, dos cosas importantes. Primero, que en esos años había un control más estricto de la joven clientela, aún en los bares de los llamados barrios bravos. Segundo, que hay veces en que beberse una cerveza a tiempo puede resultar más difícil que iniciar una revolución a destiempo. Por lo pronto, Chamudes insistía en que la hora de la redención social había llegado. Y para que no ocupiera la menor duda acerca de su perspicacia histórica, comenzaba sus intervenciones públicas de una manera tan peculiar que a Carlos Briones todavía le parece estar escuchándolo, el Partido Comunista, sección chilena de la Tercera Internacional Comunista de Moscú. Y a partir de ahí, disparaba su descarga política electrizante. Sin embargo, en lo más íntimo del fervor estudiantil alguna fibra muy sensible debe haber conseguido tocar el grupo avance. Porque a pesar de su vida tan efímera, hay dudas, unos dicen que duró tres años y otros que fueron cuatro, ganó dos veces la presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile. En buenas cuentas, ha sido el movimiento político que con mayor rapidez conquistó posiciones de rangos auténticamente nacionales. Porque la FSH, en aquellos años empapados de romanticismo contestatario, fue uno de los organismos más importantes que galvanizaron acontecimientos de esos que dejan huellas inconfundibles en las generaciones posteriores. Desde luego, tenían un aliciente que siempre ha impulsado, y seguirá motorizando, a la conciencia juvenil, en Chile y en cualquier otro país, una dictadura que derribar. Según recordaba Chicho, ya en la presidencia de la República, el grupo avance logró reclutar a 400 militantes en el campo universitario. Uno de ellos fue él mismo, un estudiante de medicina que, a primera vista, aparecía poco confiable, porque demostraba demasiada preocupación por lucir una ostensible elegancia. Si a veces hasta se aparecía con tongo. Por eso, una vez que lo conocieron más profundamente, algunos de sus camaradas de ese rebelde destacamento, como Carlos Briones, René Frías Ojeda, Oscar Wise, Tomás Chadwick entre otros, empezaron a llamarlo Lenín con tongo. A pesar de ese sombrero hongo, y de otras menudencias ya Chicho se había presentado de candidato a la presidencia del Centro de Alumnos de Medicina. Y había ganado. Junto a ello, fue delegado ante el Consejo Universitario. No obstante, todavía no era muy conocido por el resto del alumnado, especialmente por quienes frecuentaban la FSH todos los días y buena parte de las noches. Claro que los dirigentes del grupo avance ya habían descubierto las condiciones de activista electoral que despuntaban en él, sobre todo cuando se trataba de conseguir votos en el electorado femenino. Oscar Wise reseña esta aptitud de Chicho, que parecía innata. Entre nuestros activistas electorales dentro de la Universidad de Chile estaba Salvador Allende, a quien enviábamos a la escuela de obstetricia. Junto con López Reverdicto, se las barajaban para conseguirnos casi la unanimidad de los votos. Los dos eran pijes, y, después de conquistarse a la directora de la escuela, hacían formar a las alumnas para que votaran en filas por avance, cargando muchas veces la indecisa balanza hacia nuestro lado. A la par que Chicho complementaba sus estudios de medicina con sus obligaciones de presidente del centro de alumnos, además de pastorear los votos de las otras escuelas, especialmente de alumnado femenino, vinculadas estrechamente con el problema de la salud tanto pública como individual, la FSH era un hervidero de debates apasionados. El grupo avance era uno de los que llevaba la voz más cantante. Muy a menudo la atmósfera del paraninfo se recargaba tanto de impaciencia juvenil que las posiciones que sustentaban estos prematuros parteros de la historia se veían ante el serio peligro de no atrapar inmediatamente la atención de la mayoría de los asambleístas. Lo grave era que, antes que nada, tenían que demostrar en los hechos cuán democráticos eran. Por algo todos estaban luchando contra una dictadura. Si hubo algún universitario partidario del gobierno, se cuidó, muy bien de no hacerse notar en esos foros tan incandescentes. Y fue así que, en una de esas noches en que el grupo avance se vio ante el riesgo inminente de sufrir una derrota asambleística, en medio de una verdadera bataola de gritos e improperios, a quienes digitaban las posiciones más izquierdizantes se les ocurrió una idea, como tabla de salvación política, catapultar a la tribuna de oradores a ese compañero de medicina que, por su facha de pije aburguesado, ofrecía posibilidades ciertas de lograr receptividad en la mayoría de la asamblea que, entre paréntesis, estaba siendo claramente dominada por los adeptos al partido radical. Y total, era poco lo que se arriesgaba, por cuanto Chicho Allende todavía no era muy conocido fuera del ámbito estudiantil que giraba en tomo de la escuela de medicina. Pero por sobre cualquier otra consideración le desbordaba esa pinta de joven acomodado, es decir, de alguien que tiene un estatus que defender antes que cambios sociales que propugnar. Algunos de sus compañeros le abrieron una especie de pasillo y otros lo ayudaron a encaramarse al escenario y entonces la mayoría dominante se dispuso a escuchar una intervención que prometía sonarle a melodía. Y así comenzó el primer discurso importante de Salvador Allende, ante una asamblea numerosa y mayoritariamente adversa. De tal alocución, lo menos que puede decirse es que fue motivo de muchos comentarios posteriores. Tanto por parte de aquellos que aplaudieron al orador como por quienes terminaron muy desconcertados. Pero lo más histórico de ese discurso fue el comienzo, una sola palabra que hizo sonreír a la mayoría y que, por ende, casi provocó un infarto colectivo entre los compañeros del propio grupo Avance. Chicho destinó sus primeros segundos a recorrer con la vista a ese paraninfo atestado de muchachos vociferantes. Luego, se metió la mano izquierda en el bolsillo de su bien cortada chaqueta y, con ademán de tribuno, infló su pecho y lanzó esa palabra que produjo el milagro. «Señores». Y la asamblea se cayó, como si hubiera tronado un ultimátum divino. Los del grupo Avance tardaron un buen rato en reponerse. Y varios días en digerir la razón por la cual Chicho había cometido la repudiable herejía, así, textualmente, la calificaron algunos, de comenzar su intervención diciendo «Señores en vez de camaradas, cómo debe sentirse obligado a hacerlo todo revolucionario que se respete a sí mismo, a sus compañeros de lucha y a la causa que dice representar». Por su parte, los adversarios del grupo Avance también demoraron bastante en darse cuenta de que el joven tan bien vestido, al que habían anticipadamente aclamado y para el cual exigieran respeto, había dicho precisamente lo que ellos no querían que se dijera. Es que Chicho Allende había expuesto la posición del grupo Avance y, por lo tanto, la que era suya, defendió la libertad, el derecho a exponer ideas. En buenas cuentas, la potestad para discrepar. Y esa noche por fin, la Asamblea del Paraninfo culminó en un consenso. Como había una dictadura aguardando en la calle, la ausencia de libertad afectaba a todos. La principal virtud de Chicho consistió en que hizo su alegato sin apelar a esas frases consigneras y lugares comunes que convierten a tantos discursos políticos en una especie de novela por entregas cuyo desenlace se conoce desde el prólogo. Esa apasionada defensa de la libertad es lo que pervivió en las memorias de quienes estuvieron presentes, esa noche, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. Además del comienzo del discurso, que se hizo inolvidable. Los sobrevivientes de esos momentos y de los días que siguieron, tienen motivos sobrados para demostrar que lo que Chicho Allende dijo entonces, defendiendo la libertad de discrepar, lo mantuvo hasta el último minuto de su vida. Cuando murió en La Moneda, el gobierno que presidió contaba con 10 diarios y 36 radios en todo el país, la oposición controlaba 54 diarios y 98 radios. De ese tamaño fue la, feroz dictadura, que, en el nombre de la otra, libertad, ametrallaron los, salvadores de la patria, el 11 de septiembre de 1973. Y, paradojalmente, aquella noche del año 30, cuando hiciera su debut como orador de masas en el paraninfo universitario, Chicho Allende tuvo más fortuna que cuando, mucho más tarde, tres años antes de asumir la presidencia, su partido celebró un congreso en Chillán, que también se hizo famoso. En ese evento partidario, Chicho Allende se había propuesto intervenir para plantear una posición discrepante de la oficial. Para reclamar el derecho de palabra tenía títulos más que suficientes, fundador del partido, ex-secretario general, ex-ministro, senador, ex-diputado, tres veces consecutivas candidato a la presidencia de la república. Pero no lo dejaron hablar. Peor todavía, lo abuchearon. Se tuvo que regresar a Santiago. A sus amigos más confiables les contó la experiencia que acababa de vivir. Carlos Briones recuerda que Chicho le confidenció. Mira lo que me acaba de pasar en Chillán, no me permitieron hablar. Y encima me pifiaron, mis propios compañeros. Esto se inscribía en el tipo de vicisitudes que Chicho Allende ya se había acostumbrado a superar. Para ello le sobraba confianza en sí mismo y en las posiciones políticas que propugnaba. Si ni siquiera fue escuchado en Chillán, menos podría haber aspirado a ocupar uno de los tantos cargos en el comité central. Sin embargo, antes de que se cumplieran tres años era nuevamente designado candidato presidencial y ganaba la elección de 1970. Soy un mal inevitable, le comentó, con ironía, a Alejandro Ález. Sin necesidad de remontarse a aquella noche de su tan atípica intervención en el Paraninfo, al comenzar la década de los 30, conviene tener en cuenta que Chicho Allende llegó al parlamento en 1937 y, salvo el periodo en que renunció a su diputación para ocupar el Ministerio de Salubridad, lo abandonó sólo para ascender a la presidencia de la República. Entonces, es cuestión de imaginarse la cantidad, de discursos e intervenciones que protagonizara durante su dilatada actuación parlamentaria. Felizmente. Esa documentación está disponible para quien quiera recorrerla, analizarla y sacar de ella. Las naturales conclusiones. Son varios los tomos que registran la labor de Chicho Allende desde los escaños parlamentarios. Ellos constituyen valiosa referencia acerca de las idas y venidas que experimentó la situación nacional, y también la internacional, durante esos 33 años. Y además atestiguan otro hecho singular, hay un hilo conductor que enlaza su ideario a través del tiempo, desde el principio hasta el final. Si alguien quiere encontrar un ejemplo de consecuencia política, aquí tiene uno que resiste cualquier examen, por muy crítico que fuere. Chicho Allende fue adecuando sus postulados ideológicos a los avances de la ciencia y del pensamiento político, pero sus cimientos principistas fueron siempre los mismos. A propósito, Oscar Weiss recuerda aquella noche en que las señoras de Buen Vivir salieron a tocar cacerolas por primera vez. Weiss era director de la Nación, y cruzó indignado la plaza de la Constitución para tratar de hablar con su amigo el presidente. Cuando lo logró, le dijo que lo que estaba sucediendo era el colmo. Le estamos entregando la calle a la burguesía. Chicho lo miró con calma y le respondió con una pregunta, ¿tú crees que todavía estás en el grupo Avance? Ambos, esa noche, revivieron el año 30 y ese discurso de Chicho de inolvidable comienzo. Y lo que vino después, hasta esa tarde de las cacerolas. Como todas las cosas en política, unas fueron de calorías, otras de arena. En aquellos años mozos, todo fue tan meteórico que, en muy pocos meses, Avance alcanzaba una de las metas más apetecidas por las dirigencias políticas de todos los colores, la presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile. Roberto Alvarado fue el candidato triunfante y Avance demostró una fuerza arrolladora que logró reelegirlo para un segundo periodo. Ese fue el saldo a favor, además, naturalmente, de la participación directa que le cupo avance en la conspiración que culminó con la República Socialista de 1932. También podría agregarse a su haber la experiencia que adquirieron los artífices de esta hazaña política, sumada a la amistad que nació entre varios de ellos y que duró por muchos lustros. En verdad, el balance pareciera demostrar que la amistad fue más perdurable que la experiencia. Por lo menos, para la mayoría de los integrantes de ese movimiento juvenil que pasara como un cometa por el firmamento de la política criolla, dejando una estela que siguió resplandeciendo durante algunos años. En el debe, lo de siempre, las luchas intestinas. Esa suerte de maldición bíblica que perturba la brújula a tantos profetas de nuevas eras de signo socialista. En el caso específico del grupo Avance, la lucha central se dio entre lafertistas e hidalguistas. Es decir, entre quienes le encontraban razón a Elías Laferte y quienes a Manuel Hidalgo. Dicho de otro modo, entre estalinistas y trotskistas. Realmente resultaba ilusorio pretender un acuerdo fraternal entre ambas corrientes del pensamiento revolucionario si ello dependía, antes que nada, del desarrollo de los acontecimientos moscovitas. Y eso, agregado a la comprensible lentitud de las comunicaciones entre Santiago y Moscú, agravada por el hermetismo proverbial de las estructuras soviéticas. Varias generaciones más tarde, todavía hay quienes discuten lo mismo y, si bien mucho parece haberse ido aclarando, gracias, fundamentalmente, a la perestroica, no son pocos los sucesos cuya explicación aún permanece en penumbras. Lo que está suficientemente demostrado es que, para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es fe. Y los sobrevivientes del grupo Avance, más de medio siglo después, insisten en que, si había algo que podían derrochar, era una sólida convicción en la justeza de los postulados doctrinarios que con tanto ardor defendieron. A pesar de ocupar la vicepresidencia de la FSH, Chicho ya estaba en minoría en el interior del grupo Avance. En primer lugar, porque jamás pudo aceptar que, a la luz del diagnóstico de, la realidad chilena, hubiera que someterse a una receta elaborada fuera de las fronteras. En segundo lugar, porque la querella interna entre las dos principales corrientes de Avance le parecía demasiado menguada para alcanzar los altos objetivos revolucionarios que pregonaban. Así, en las memorias de Oscar Weiss, destacado dirigente del trotskismo, se recuerda que había miembros del grupo Avance que no se definían claramente por ninguno de los grupos, entre ellos, Salvador Allende, Juan Bautista Picasso, Federico Klein, Astolfo Tapiamur y otros. Con más de medio siglo de distancia, hay allendistas apasionados que aseguran que Chicho renunció a Avance una vez que se convenció de que su posición no tenía más destino que seguir siendo minoritaria. El propio Oscar Weiss sostiene una tesis semejante cuando, en su libro, comenta que Allende renunció a su militancia por no poder, según dijo, resistir la violenta pelea entre la Fertientos e Hidalguientos, que era como nos denominábamos en nuestra constante querella. Siendo perfectamente comprensible una actitud de esta naturaleza, ella, sin embargo, no guardaría mucha armonía con la que Salvador Allende sostuviera durante toda su actuación política. En su bitácora aparecen muchísimas ocasiones en que estuvo en minoría. Desde luego, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y aún en el propio seno del partido que ayudó a fundar. Él sostenía que un dirigente político que busca conciencias antes que votos tiene que saber soportar la calidad de minoritario. Es una condición esencial del juego democrático. Precisamente, ese fue uno de los atributos políticos que lo hizo destacarse en medio de una verdadera constelación de primeras figuras nacionales e internacionales. De modo que no renunció a avance, fue expulsado. Con todos los epítetos correspondientes, entre los cuales el de amarillo fue uno de los más piadosos. Se pretendía asumir retóricamente una posición política que no podía cumplirse en la práctica. El objetivo inmediato era caer simpático, conquistar votos, aunque fuera cometiendo el pecadillo venial de la inconsecuencia. Pero es que para Chicho este pecado era mortal. Y esta posición que sostuvo en avance la mantuvo inalterable hasta su último aliento. Antes de que el gallo de la historia cantara tres veces, ya los porfiados hechos habían demostrado la validez de la actitud que asumiera en avance, ubicando en sus verdaderos casilleros históricos a quienes se autotitulaban de revolucionarios y también a quienes ellos mismos apostrofaban de amarillos. Estos episodios, que podrían esgrimir a su favor la circunstancia de haber sido protagonizados por jóvenes inexpertos pero bien inspirados, fueron reeditados varias veces durante el tránsito político de Salvador Allende. Con implicancias especiales, con otros personajes y antedisyuntivas distintas, cuando fuera presidente de la República. Entonces como antaño no faltaron quienes lo calificaran de transaccionista, socialdemócrata, nuevamente de amarillo y otras lindezas por el estilo por algunos que, asegurando que ellos sí combatirían heroicamente a las fuerzas del oscurantismo, se las supieron arreglar de lo más bien, sin embargo, para no estar presentes en los mismos combates que idealizaron. Años más tarde, pueden ejercer el democrático derecho de formular ciertas observaciones a la conducción del gobierno que presidió Salvador Allende. Y aún más, pueden hacerse incluso la respetable autocrítica, ahora. Es claro que para poder hacerlo hay que estar vivo. Por tanto, el presidente Allende está privado de ejercer tal derecho. Eso le pasó por cumplir con su palabra. Ante otra enfervorizada asamblea estudiantil, el presidente Allende revivió aquellos episodios que protagonizó en avance. Los relató, para que le sirvieran de experiencia, a los muchachos de la Universidad de Guadalajara, durante su visita a México, en diciembre de 1972. Yo era un orador universitario de un grupo que se llamaba Avance. Era el grupo más vigoroso de la izquierda universitaria. Un día se propuso que se firmara, por el grupo Avance. Estoy hablando del año 1931, un manifiesto para crear, en Chile, los soubites de obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Yo dije que era una locura, que no había ninguna posibilidad, que era una torpeza inútil y que no quería, como estudiante, firmar algo que mañana, como profesional, no iba a aceptar. Éramos 400 los muchachos de la universidad que estábamos en el grupo Avance, 395 votaron mi expulsión. De los 400 que éramos, solo dos quedamos en la lucha social. Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero. Tuvieron latifundios, se los expropiamos. Tenían acciones en los bancos, también se las nacionalizamos. Y a los de los monopolios también les pasó lo mismo. A mí me echaron por reaccionario, pero los trabajadores de mi patria me llaman compañero presidente. 4. La expulsión del grupo Avance pudo haber perdido hasta su valor de simple anécdota si la historia no hubiera hecho algunas de sus jugarretas, esas que jamás los expertos consiguen entender. Porque al año siguiente, efectivamente los soubites fueron creados. Y en el mismo lugar donde Chicho pronunció ese famoso discurso que comenzara apelando a los señores. Es claro que ni el más desarrollado de tales soubites alcanzó a equipararse ni a la sombra del más anémico de los de la URSS, pero por lo menos en los títulos coincidieron. Algo es algo. Esa expulsión le dio más autonomía de vuelo para orientar su inquietud política hacia la creación de un instrumento partidista capaz de recoger e interpretar creadoramente los síntomas de convulsión que germinaban en las entrañas de la sociedad chilena. Con 23 años de edad, una expulsión bajo el brazo y un diploma de médico esperándolo a la vuelta de unos meses, se dispuso a aportar su cuota de esfuerzo en la misma tarea fundacional que lo hermanaba a otros anhelos juveniles, en diversos puntos del país. En Valparaíso asumió la misión de crear el Partido Socialista y ese, su título de fundador del Partido Socialista, fue uno de los galardones de los cuales se sintió más orgulloso hasta el fin de sus días. Porque lo dijo entonces, en plena juventud, y lo repitió muchas veces en el curso de su vida política, y también desde su jerarquía de jefe de Estado, ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. En sus casi tres años de presidente de la República no desperdició ocasión para dialogar con la juventud. Podía hacerlo con gusto y con buenos títulos, no tanto los que se consiguen superando los avatares de la política, sino los que se conquistan paso a paso, como militante activo de una generación socialmente sensibilizada. Porque no todos los que no son viejos alcanzan a ser jóvenes. En este sentido Chicho Allende no fue acreedor de la vida. Todo lo contrario, supo vivir a plenitud cada una de sus instancias generacionales. Y ello tiene que haberle ayudado a mirar a la muerte de frente, en esos instantes sin retorno en que sólo impera la autenticidad. Y fue por eso también que su postrera preocupación no estuvo dominada por su propia suerte sino por la de los miles, tal vez millones, de indefensos. A los 64 años de edad, no tuvo tapujos para autocalificarse de viejo joven. Y lo hizo sin esfuerzo, porque así lo sentía íntimamente, sin dejarse intimidar por la calidad internacional de la tribuna que utilizó, la Universidad de Guadalajara. Porque pasé por la universidad, no en busca de un título solamente, porque fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la universidad, puedo hablarles a los universitarios a distancia de muchos años. Pero yo sé que ustedes saben que no hay querella de generaciones, hay jóvenes, viejos y viejos, jóvenes, y en estos me ubico yo. Hay jóvenes, viejos que no comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes, viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben darse por satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba, que dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Y estos jóvenes, viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Hay estudiantes que, con un criterio estrictamente liberal, hacen de su profesión el medio honesto para ganársela vida, pero básicamente en función de sus propios intereses. Hay muchos médicos, y yo soy médico, que no comprenden o no quieren comprender que la salud se compra y que hay miles y miles de mujeres y hombres en América Latina que no pueden comprar la salud, que no quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza, mayor enfermedad. Y a mayor enfermedad, mayor pobreza y que, por lo tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no piensan en los miles y miles de gentes que no pueden, ir a sus consultorios y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar ampliamente la salud al pueblo. Y si hay algo que yo he podido ver con dolor de hombre y conciencia de médico, cuando he ido a poblaciones, es a compañeras de trabajadores, a las madres proletarias gritar con esperanza nuestros gritos de combate y darme cuenta cómo sus bocas carecen de la inmensa mayoría de los dientes. Y los niños también sufren esto. Por ello, entonces, y sobre la base tan solo de estos ejemplos simples, nosotros tenemos que entender que, cuando hablamos de una universidad comprometida, no solo estamos hablando de una universidad que entiende que para que termine esta realidad brutal, que hace más de un siglo y medio pesa sobre nosotros, se requiere un profesional comprometido con el cambio social, se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesita un profesional con conciencia social que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas que el pueblo necesita. Se requiere un profesional que, si es médico, levante su voz para reclamar que la medicina llegue a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores campesinos. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias. El estudiante, porque tiene más posibilidades de comprender los fenómenos económicos y sociales y las realidades del mundo, tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles de la realidad. Según Chicho Allende, para que un joven pudiera conocer realmente los perfiles de la realidad debía comenzar por asumir su propio compromiso generacional. Y aquí se abrían las dos, opciones fundamentales, defender el orden existente o participar en la búsqueda de nuevas estructuras sociales. El asunto de la militancia partidista tenía para él importancia, pero relativa. En ningún caso determinaba su consideración respecto de un joven. Lo que no perdonaba era la indiferencia, porque ella se parece demasiado a la insensibilidad. Por eso pudo ser un socialista de toda una vida, fundador de su partido, pero no sectario. Si nunca lo fue con sus compañeros de generación, menos podía hacerlo con quienes, por razones de edad, estaban llamados a sucederlos. La base política de mi gobierno, explicó, está formada por marxistas, por laicos y por cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando interpreta el verbo de Cristo, que echó a los mercaderes de los templos. Y si hubo sucesos que realmente lo abatieron, al punto de no poder sujetar sus lágrimas, fueron las muertes prematuras de algunos muchachos que ya despuntaban como líderes de sus propios destacamentos políticos. Antes de terciarse la banda, fue estremecido por una noticia muy amarga, el accidente automovilístico que costó la vida a un hombre en la plenitud de su existencia y en quien cifraba muchas esperanzas sucesorias, Salomón Corbalán. Era senador, había sido secretario general de su partido socialista, ingeniero, estudioso y apasionado por conocer con sus propios ojos la realidad nacional que quería contribuir a mejorar. Pertenecía a la misma generación de José Toa. Precisamente, Corbalán había sido presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción cuando Toa ejerciera ese cargo en la FSH. En sus funerales, entre lágrimas mal contenidas, Chicho Allende dijo a quienes se encontraban a su lado, ha muerto el mejor de nosotros. Es decir, de todas las generaciones socialistas en servicio activo. Esa misma frase la repitió en el discurso que pronunció en el Senado, en homenaje a la memoria de Salomón Corbalán a quien, paradojalmente, sus amigos llamaban el viejo. Rodrigo Ambrosio venía de la vertiente cristiana. Encabezó el Mapu. También murió en un accidente automovilístico, cumpliendo tareas políticas. Chicho ya era presidente de la República. Rechazando toda parafernalia, concurrió esa tarde a la capilla ardiente, en la sede del Mapu, donde eran velados los restos de aquel muchacho que ya se había distinguido como un sincero combatiente político. Tomó una de las manillas del ataúd, pero tuvo que dejarla cuando el llanto le nubló la vista. Hizo un esfuerzo y presidió, caminando, las primeras cuadras que recorrió el cortejo. En Alameda salió de la fila y se fue a pie por la calle Moneda hasta el Palacio Presidencial. Esa fue la vez en que anduvo por las calles céntricas con la cabeza gacha, sin atender a los saludos de tanta gente que se cruzó en su camino, a muchas de las cuales debe haberles costado creer que fuera el presidente Allende quien transitaba, con la vista pegada al suelo y acompañado solamente por tres colaboradores, todos hermanados por el mismo dolor. El presidente Allende afirmaba que Al-Saitz Leal era de lo mejor que ofrecía la nueva generación de radicales. Firmó con alegría su nombramiento de subsecretario de Relaciones Exteriores. Al-Saitz Leal asumió con tanta dedicación sus nuevas tareas que nunca se hizo tiempo para seguir las indicaciones de los médicos. Siempre lo dejó para el día siguiente. La noticia de su muerte golpeó duramente al presidente cuando se encontraba en plena gira por Ecuador, Colombia y Perú. Sintió el impulso de suspenderla para volar a Chile a despedir los restos de Leal, pero ello hubiera ocasionado graves cortocircuitos diplomáticos. Envió entonces a su edecana aéreo, comandante Roberto Sánchez, para que expresara en Santiago el dolor presidencial. En el fondo, Chicho se sintió un tanto responsable de la muerte de Al-Saitz Leal, una víctima más de ese plan de trabajo endemoniado que imponía a sus colaboradores, exigiéndoles que siguieran su ejemplo. Para ello había que tener, antes que nada, una salud de fierro. El propio José Toá, su primer ministro del interior y a quien siempre vio como su probable delfín, sufrió dos desvanecimientos en los primeros meses al frente de su ministerio. Solo accedió a ver médico cuando el negro Jorkera lo amenazó con acusarlo al presidente. Ya Antonio Benedicto, director de Extensión Cultural de la Presidencia, había sido sacado en camilla del despacho presidencial rumbo a la posta central, un infarto. Y Osvaldo Puchio, su secretario privado durante buena parte de su vida política, estaba tomando las pastillas especiales que le traían sus amigos alemanes para que pudiera seguir trabajando sin que su corazón se paralizara. Y Carlos Cortés, el primer ministro de la vivienda, ya había muerto en plena faena. De manera que sobraban motivos para que Chicho Allende computara la muerte de Al-Saitz Leal como una más de esa cuota dolorosa que había que pagar para cumplir con lo prometido en la campaña electoral. Pero eso no menguó su dolor, apenas lo hizo comprensible. Luciano Cruz era uno de los jefes del MIR. Con él y sus compañeros, el presidente Allende había tenido varios encontrones. Si bien casi todos fueron en privado, hubo uno que fue bastante público, porque se escenificó en la propia Universidad de Concepción, donde el MIR despegara como partido y Luciano Cruz conquistara sus primeros galones de dirigente universitario, era médico, y político. Un escape de gas lo condujo a la muerte, en un departamento vecino al Parque Forestal. Para Chicho, esta fue una noticia muy funesta. El MIR despidió los restos de su dirigente con un funeral multitudinario. Entonces, colaboradores de la máxima intimidad del presidente, asumiendo los riesgos de una temible reprimenda presidencial, una allendada, abandonaron sus labores para sumarse al cortejo. Al regresar a la moneda, Chicho Allende les dijo. Ya sé por qué no me pidieron permiso, porque hubieran ido de todas maneras. En el fondo, les encuentro razón, me libraron de la obligación de ordenarles algo a sabiendas de que, por primera vez, no me lo iban a cumplir. ¿Y qué hubiera hecho usted, presidente, de estar en el caso nuestro? Lo mismo que ustedes, pues, leso, ya. Pónganse a trabajar. Hay que recuperar el tiempo, miren que el día se está acabando. Intercambiando las categorías de viejos y jóvenes, y aún haciendo mezcolanzas con ellas, hubo una que a Chicho Allende le interesó especialmente, como terreno fértil para sembrar sus semillas de conductor político, la de joven joven. Es decir, quienes estaban más liberados de los traumas del pasado y que, hasta por razones biológicas, sentían como cosa propia el interés por la construcción de un futuro diferente. Así lo dijo. Porque ustedes, compañeros jóvenes, son lo más claro y lo más transparente y, por lo tanto, son los menos comprometidos con el presente y con el pasado. Pero, al mismo tiempo, los más comprometidos para hacer la sociedad el futuro. Si bien la juventud es una circunstancia que no siempre depende de la voluntad del afectado, para Chicho Allende significó un compromiso ineludible. Más serio y gravoso si el joven llegaba a la universidad, porque ello, en sí mismo, significaba un privilegio. Y más exigente aún si el joven tenía la ocurrencia de declararse revolucionario, porque entonces esa calidad debía demostrarla con su propio ejemplo. Por eso, para él resultaba más tolerable un muchacho burgués que defendiera las prerrogativas de la burguesía, que un joven autoproclamado revolucionario que creyera cumplido su compromiso social engolando la voz o repitiendo consignas politiqueras. El asunto estaba en la consecuencia. Desde mucho antes de llegar a la presidencia de la república, gozaba burlándose de estos revolucionarios de trocha tan angosta que apenas podían moverse. Es decir, se burlaba hasta escucharles la tercera o cuarta consigna que disparaban con docta seriedad. Después lo más probable era que estallara de indignación. Quienes más fácilmente lo sacaban de quicio eran aquellos que hablaban en editorial, o sea con frases tan bien elaboradas que revelaban un respeto sacrosanto por la ortodoxa secuencia del argot revolucionario. Pero éstos, en todo caso, sólo hicieron un aporte folclórico al diario Vivir del gobierno allendista. Los peores, es decir los más alejados de los perfiles de la realidad, fueron algunos profetas del pasado que, pertrechados de sesudos estudios, cifras enredadas y cuadros comparativos, criticaban un error ya cometido. No quedó constancia de que, aunque fuera por casualidad, hubieran avizorado alguna metida de pata. Si hasta tuvo que soportar a renombrados sociólogos europeos, con libros publicados y discípulos diseminados en muchas partes que, muy doctoralmente, trataron de explicarle al presidente Allende, nada menos que a él, cómo era la realidad chilena. Lo curioso fue que nunca les faltó un corro de nativos que los escuchara muy respetuosamente. Era obvio que tenían que arriscar sus narices cuando se enteraban que el presidente Allende decía cosas como ésta, por ejemplo. Soy un hombre que pasó por la universidad. Pero he aprendido mucho más de la universidad de la vida. He aprendido de la madre proletaria en las barriadas marginales. He aprendido del campesino que, sin necesidad de hablarme, me enseñó de la explotación más que centenaria de su padre, de su abuelo o de su tatarabuelo. He aprendido del obrero que en la industria es sólo un número y he aprendido de las densas multitudes que han tenido paciencia para esperar. Con tantas valiosas enseñanzas recibidas en las únicas aulas que son idóneas, no podía sino ironizar respecto de aquellos jóvenes que porque han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedras y exigen actitudes y critican a hombres que, por lo menos, tienen consecuencia en sus vidas. Por eso, a mí no me gustan los que hablan a cada rato de la revolución y son incapaces de medir el alto y profundo sentido moral que tiene este concepto. Era fácilmente comprensible que no le gustaran esos revolucionarios de utilería que, como arañas, trepaban por los rincones del movimiento popular. La verdad es que tuvo aguante hasta para tratar de convencerlos. A lo mejor, con más de alguno puede que lo haya logrado. El grueso de su artillería argumental lo dirigió hacia quienes ocupaban un lugar más acomodado en el plano social. Podía hacerlo sin resentimiento por cuanto su origen fue burgués y así lo aclaró muchas veces, para que nadie se llamara a equívocos. Como comprendió el compromiso vital que encerraba el hecho de gozar de una situación económica tan holgada que le permitió ingresar a la universidad, no desperdició oportunidad para tratar de electrizar la inquietud de quienes, disfrutando de ese mismo privilegio, preferían tapearse los oídos para no escuchar las demandas que brotaban del fondo de la sociedad. Estos tipos de jóvenes para el presidente Allende equivalían a viejos prematuros. A rémoras sociales que retardan el arribo de una sociedad mejor estructurada. Tal como esos otros muchachos para los cuales parecía que las etiquetas de progresistas fueran camisas de fuerza que les impedían comportarse de una manera juvenil. Como si la risa, el canto, el baile y a veces hasta, el romance fueran repudiables concesiones al convencionalismo burgués. En cambio, le sobraba tolerancia para cierta clase especial de impaciencia, la auténticamente juvenil. Dirigiéndose a los estudiantes mexicanos, con la esperanza de seguir siendo escuchado en otras partes y en otros tiempos, enfatizó. No seré yo, como rebelde estudiante del pasado, quien critique sus impaciencias, pero tengo el deber de llamarlos a serena reflexión. Tienen ustedes la hermosa edad en que el vigor físico y mental hace posible prácticamente cualquier empresa. Tienen, por eso, el deber de dar impulso a nuestro avance. Conviertan el anhelo en más trabajo. Conviertan la esperanza en más esfuerzo. Conviertan el impulso en realidad concreta. Miles y miles de jóvenes reclamaron un lugar en la lucha social. Ya lo tienen. Ha llegado el momento en que todos los jóvenes deben incorporarse. A los que están aún marginados de este proceso les digo, vengan, hay un lugar para cada uno en la construcción de la nueva sociedad. El escapismo, la decadencia, la droga son los últimos recursos de muchachos que viven en países notoriamente opulentos pero sin ninguna fortaleza moral. No es nuestro caso. Sigan los mejores ejemplos, los de aquellos que lo dejan todo por construir un futuro mejor. No faltarán ahora, fanáticos que se esfuercen por atribuirle a Salvador Allende más de algún poder divino. La verdad es que, si hubiera tenido una pizca de ello, su milagro preferido habría sido fijarle calendario a la muerte. Para que no les llegara tan anticipadamente a ciertos jóvenes que estaban en plena lucha por escalar peldaños legítimos en la consideración social, asomándoles ya la llama sagrada de la rebeldía oportuna. Tuvo la suerte, si pudiera decirse así, de morir dos años antes que José Toá, quien fuera el joven con el cual tuvo una mayor comunión de ideas, desde el instante mismo en que comenzaron a ser amigos. Se hubiera sentido orgulloso del comportamiento del flaco Toá, tanto en aquella mañana del golpe militar como en todos los momentos tan asiagos que debió soportar posteriormente, Isla Dawson y Hospital Militar. De aquí solo sacaron su cuerpo. Precisamente porque la muerte es incontrolable fue que Chicho Allende le salió tantas veces al encuentro, hasta conseguir arrinconarla donde siempre la quiso sorprender, en el umbral de la historia. Su currículum registra que, en 1926, tomó una decisión que no le costó mucho, porque fluyó como algo natural, considerando su tradición familiar, ingresó a la masonería, en Valparaíso. Lo hizo a plena conciencia y conservó su calidad de mazón hasta el último día. Pero no pidió su ingreso para ser un hermano más, sumiso y sin vida propia, sino reafirmando los principios que iban a enrielar su existencia y que el zapatero de Marchi había contribuido a pulir. Ya de presidente de la república recordó, en una entrevista periodística. Yo tengo una tradición mazónica. Mi abuelo, el doctor Allende Padín, fue serenísimo gran maestre de la orden mazónica en el siglo pasado, cuando ser mazón significaba luchar. Las logias mazónicas, especialmente la logia lautarina, fueron el pilar de la independencia y de las luchas contra España. Entonces, por esa tradición familiar, y además porque la masonería luchó por los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, uno puede tener esas conexiones. Ahora bien, yo he sostenido dentro de la masonería que no puede haber igualdad en el régimen capitalista, que no puede existir fraternidad cuando hay explotación de clases y que la auténtica libertad es concreta y no abstracta. Así es que yo les doy a los principios mazónicos el contenido real que deben tener. Estos principios, que para Chicho Allende eran tan fundamentales, los vio encarnados en una logia, Iram 65, que acababa de fundar, en Santiago, Eugenio Maturtado, uno de los padres legítimos del Partido Socialista. Esa logia, por tanto, significó la gran posibilidad de vertebrar armónicamente aquel pasado que heredó de su abuelo y de su padre, con el futuro que aspiraba a construir. No podía, entonces, ser mazón y socialista al mismo tiempo, por la sencilla razón de que el Partido Socialista todavía no se había fundado. Ya habría tiempo para ello, como en realidad lo hubo. En esa época sucedió lo del grupo Avance y su inolvidable expulsión. Esta no fue la última, antes de recibirse de médico. Irónicamente, de Avance lo echaron por amarillo y de la universidad lo expulsaron por agitador. Esto fue en 1931, un año antes de la República Socialista. Y, 40 años más tarde, Chicho recordaba así este episodio de su vida. Estuve expulsado de la universidad. Fue durante lo que se llamó la dictadura de Ibañez que, sin dudas, no fue la típica dictadura latinoamericana. En realidad, podríamos decir que fue una dictadura blanda, correspondiente al final de un gobierno y a una situación económica caótica, por lo tanto, la expresión universitaria, como ocurre generalmente, tuvo que enfrentar a la dictadura. Yo participé y por ese motivo fui expulsado de la universidad y estuve preso. Pocos meses después, ya aventada la República Socialista, vuelve a pronunciar otro discurso, esta vez en la Escuela de Derecho de Valparaíso. Nuevamente lo tomaron preso, pero ahora le agregaron otro castigo, relegación a caldera. Hay que precisar que, en esta oportunidad, no solo él fue preso sino también otros familiares, como su hermano Alfredo, un hermano mío que casi no participaba en política, y su cuñado Eduardo Grove Vallejos, esposo de Doña Inés y hermano del temible Comodoro Marmaduke, quien manda el buque, Marmaduke. A Chicho, esta condena le dio el impulso decisivo para acometer la empresa a la cual dedicaría su vida. El cumplimiento de la sentencia tuvo una interrupción dolorosa, murió Don Salvador, su padre. Por lo menos, las autoridades de entonces tuvieron con Chicho y Alfredo una delicadeza que habría sido calificada de intolerable por quienes muchos años después enviaron a las cárceles, campos de concentración y exilio a miles de chilenos. A los hermanos Allende Gosens les permitieron visitar al padre en su última noche y, aún más, asistir a sus funerales. Fueron unos presos políticos afortunados y se les compara con quienes lo sucedieron cuando, en Chile, la civilización había avanzado más de 40 años. Así recordaba Chicho aquellos momentos que dejaron huellas permanentes en su personalidad. Mi padre estaba enfermo, se le había amputado una pierna y tenía síntomas de gangrena en la otra. Estaba en sus últimos momentos. Como médico, me di cuenta del estado de suma gravedad en que se encontraba. Pude conversar unos pocos minutos con él. Alcanzó a decirme que sólo nos legaba una formación limpia y honesta y ningún bien material. Y al día siguiente, en los funerales, Chicho Allende dijo un discurso. Entre los miles que pronunció en su vida, éste ante el ataúd de su padre fue uno de los más definitorios. Desgraciadamente, su texto completo no fue recogido. Además, aunque hubieran existido entonces los elementos técnicos que ahora abundan quién se iba a preocupar demasiado por las palabras de ese muchacho emocionado que, encima de todo, tenía fama de rebelde. No se conoce su texto, pero sí su contenido. Chicho lo explicó, cuando era presidente, hablé para decir que me consagraría a la lucha social, promesa que creo haber cumplido. Sería bien bueno que alguna vez un equipo de estudiosos se dedicara a confeccionar un repertorio de aquellas promesas de políticos de diversas latitudes que anticipan cambios sociales de envergadura, ofreciendo como aval sus propias vidas. Aun cuando un trabajo de investigación de esta naturaleza seguramente demandaría un tiempo considerable, sus resultados no ocuparían muchas páginas. Algunos casos destacarían por lo ejemplares, como el de Simón Bolívar en aquel monte romano, jurando dedicar su vida a liberar a América del dominio español. Guardando las proporciones que determinan el paso de los años y las circunstancias históricas, por lo menos en lo que se refiere a Chile, este juramento de Chicho Allende en el funeral de su padre podría figurar, también, con sus propios relieves. Por cierto que los integrantes de ese imaginario repertorio habría que buscarlos en el campo de la revolución, es decir, donde se destacan quienes prometen grandes cambios sociales arriesgando todo lo que tienen. Pero la lista sería muy breve. Y bochornosa para tantos sobrevivientes incumplidores. Tal como ese discurso políticamente premonitorio, en la producción oratoria de Chicho Allende hubo otros que, por distintas circunstancias, tampoco quedaron textualmente registrados, pero sí permanecieron vigentes en las mentes de quienes los escucharon. Así sucedió con el que dijo, en la noche del 4 de septiembre de 1952, en ese viejo caserón de la calle Serrano que sirviera de sede al frente del pueblo. Ibañez había arrasado en la elección de ese día y en el patio del caserón se encontraban varios frentistas, la mayoría consternados. Apareció Chicho y captó de inmediato el ánimo que dominaba. Y entonces habló para decir que se había conquistado. Un triunfo. Había que haber visto las caras de asombro de sus auditores. En especial de quienes, en política, suelen razonar con lógica, una elección en la cual se obtiene el cuarto lugar, solo porque los candidatos fueron cuatro, es, lo menos parecida a un triunfo. La explicación de Chicho se apoyaba en las conciencias y no en los votos. Y fue por ello que estaba confiado en que esos 52.000 sufragios, Ibañez sacó 480.000, serían las conciencias fundacionales de la gran empresa política que estaba iniciando. Respetando a los personajes y a los escenarios en los cuales les correspondió actuar, más de algún entusiasta podría relacionar la escena de esa noche con el episodio que relata Che Guevara, poco después del desembarco del Granma, el ejército de Batista diezmó a los seguidores de Fidel Castro y entonces, cuenta el Che, cuando el líder de los invasores comprueba que todavía tiene bajo su mando a un puñado de sobrevivientes, grita con pasión revolucionaria, ganamos. Che pensó que su jefe se había vuelto loco, sin embargo, de ser así, en todo caso se trataría de una locura magnífica, por la cual valía la pena jugarse la vida. También, en esa noche del 52, hubo algunos allendistas que pensaron que Chicho estaba profetizando una locura, pero sabrosamente cautivante. Osvaldo Necio recuerda aquel momento, se veían correr lágrimas por las caras de algunos compañeros y Allende, dándose cuenta, dijo, camaradas, no son lágrimas de derrota, son lágrimas de impotencia. Pero un hombre que tiene confianza en el pueblo no debe llorar nunca de impotencia. Al oírlo, cambió la actitud de todos los compañeros presentes. Esta misma seguridad en sí mismo y en el porvenir político que comenzaba a abrirse, y que él parecía divisar mejor que nadie aunque a veces luciera como el único que podía lograrlo, la reafirmó, a los tres días de la elección del 52, en un discurso en el Senado. Nunca pensamos triunfar, pero obtuvimos un porcentaje que implica un triunfo real y efectivo. Porque los 52.000 sufragios del frente del pueblo constituyen la expresión de otras tantas conciencias limpias, que sabían que votaban por un programa, por una idea, por algo que estaba apuntando hacia el futuro. Recordando esta, la primera de sus tres derrotas electorales en pos de la presidencia de la república, explicó a un periodista extranjero, la alianza con los comunistas, en 1952, no perseguía la victoria electoral, por cuanto el PC se hallaba entonces en la clandestinidad. Yo perseguía un objetivo más importante, la creación de un verdadero instrumento de liberación de la clase obrera y de Chile. Justamente seis años después de ese discurso en el Senado, justificando los resultados de la elección de 1952, dio otra demostración de esa capacidad innata que tenía para descubrirles ángulos optimistas a las derrotas electorales. Esta vez no tuvo que someterse a las normas reglamentarias y protocolares del Senado, porque apeló a una cadena parcial de emisoras. Entonces, enfatizó. Las fuerzas que representamos han resultado victoriosas, porque hoy son más fuertes que ayer. En 1952 obtuvimos 52.000 sufragios, en las parlamentarias de 1957 alcanzamos 137.000. Hoy nos hemos elevado a más de 354.000 votos. Pero, por sobre todo, porque hemos penetrado profundamente en la conciencia ciudadana con nuestro pensamiento renovador. Y otros seis años más tarde, volvió a dar muestras de aquella vitalidad increíble que, como fuerza telúrica, impulsaba a sus partidarios, a los cuales, lógicamente, los resultados electorales los consternaban, a remozar la lucha, porque la ansiada victoria se encontraba más cercana que nunca, no obstante que pareciera ser, como siempre, uno de los pocos en avizorarla. Esta vez, luego de conocida la voz de las urnas 1964 le sobró presencia de ánimo para ironizar sobre sí mismo. A algunos periodistas les comentó. Cuando me muera, pondrán sobre mi tumba una lápida que dirá, aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. En lo de la lápida se equivocó, pero acertó en su presidencial pronóstico. Y esa noche de su triunfo, en 1970, desde los balcones de la FSH, dijo lo mismo que proclamara en 1952. Si la victoria no era fácil, más difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria. En cuanto a su verdadera lápida, está escrita en todos los idiomas del mundo, con caracteres día a día más indelebles. Algunos meses después de ese discurso en los balcones de la FSH, ante un auditorio que colmó el salón más espacioso de la moneda, el gran comedor, tuvo otra intervención memorable que, por desgracia, tampoco quedó registrada textualmente, porque la grabadora de la OIR sufrió una falla técnica. Y, por culpa de un alambrito, no pudieron transcribirse esos conceptos que merecían ser conocidos por el país entero, muy especialmente por quienes aún estaban celebrando la victoria del flamante presidente. Lo más importante de ese discurso fue la dedicatoria, no a quienes habían perdido la elección sino a quienes se aprestaban a ejercer el triunfo. Presentes en ese salón estaban los ministros, subsecretarios, dirigentes de los partidos de la API, en general, todo el alto mando de la administración pública. El presidente les leyó la cartilla, porque diseñó la verdadera dimensión del compromiso histórico que habían contraído, tratando de cortar en flor cualquiera proclividad hacia la concupiscencia del poder. Varias veces subrayó que, si todos los que integraban su auditorio en ese instante se consideraban revolucionarios, no tenían más escapatoria que dar el ejemplo. Como sabía muy bien de qué estaba hablando, insistió en la necesidad de tener muy en claro, desde ya, que los grados obtenidos en la vida interna partidista no suplen ni compensan ninguna ineficiencia en el cumplimiento de las enormes responsabilidades que acababan de asumir. Que ahora las miradas de todo el pueblo se volcarían hacia quienes ahí estaban, de modo que si había alguno que estuviera sacando cálculos que olieran a desclasamiento lo más recomendable sería que se buscara rápidamente otro destino. Tuvo frases especiales para quienes demuestran una incontrolable inclinación a caerles en gracia a los mismos medios informativos que se han distinguido en sus ataques a la causa popular. Y sobre todo recalcó lo de la nueva moral, en los términos en que posteriormente lo hiciera tantas veces durante su gobierno, ser revolucionario implica una nueva moral, ser revolucionario implica una conciencia honesta, ser revolucionario implica trabajar más, sacrificarse más, predicar con el ejemplo. También esa vez, en aquella verdadera clase magistral, acentuó conceptos especialmente dedicados a ciertos dirigentes sindicales que tan alegremente, parecían dejarse seducir por los relumbrones sociales de la vida política, relegando a plano secundario las relaciones directas con sus compañeros de clase. Fue, entonces, un discurso para aplausos reflexivos. E incómodo, naturalmente, para más de algún oído. Pero sirvió para que cada quien supiera desde ya a qué atenerse. Insistió. Esta nueva moral, junto con el patriotismo y el sentido revolucionario, presidirán los actos de los hombres de gobierno. Seré inflexible en custodiar la moral del régimen. Muchos defectos podrá haber tenido el gobierno que presidió Salvador Allende. Pero en materia de honestidad resiste cualquier comparación con los que han soportado las generaciones de chilenos desde que Diego de Almagro se asomara por estas comarcas. Por lo pronto, la historia no registra otro equipo de dirigentes políticos y administrativos que haya sido más minuciosamente investigado, policial y extrapolicialmente, que el que lo acompañó en sus tres años de gobierno. Basta recordar a los jerarcas enviados al campo de concentración de la isla Dawson. Dieciséis años más tarde todavía no se comprueba uno solo de los tantos escándalos que prometieron develar, con su poder omnímodo, los custodios de otra moral. Con el paso del tiempo, y a medida que la imagen de Salvador Allende se ha robustecido cada día tanto en Chile como en el extranjero, han ido apareciendo algunos asesores que él nunca conoció y hasta ciertos extraños autores de sus discursos más memorables. Faltaría poco para que reclamaran derecho de autor. Nada de eso, a Chicho Allende, ni antes ni durante la presidencia, nadie le hizo sus discursos. Lo que ocurría era que sus colaboradores de mayor confianza chequeaban datos y los ponían en orden, pero la estructura misma de sus discursos estelares fue siempre obra e iniciativa de él. Cuando se trataba de un acto de trascendencia, reunía a su equipo más íntimo y explicaba lo que iba a decir y cómo pensaba decirlo. De modo que lo que había que hacer era ordenar esos conceptos, cotejándolos con las cifras y otros datos que los reafirmaran y los hicieran más fácilmente comprensibles. Esas eran las famosas pautas. Este mismo sistema de trabajo, que no tenía nada de original, encendía todos sus motores cuando se aproximaba una fecha muy importante. Una era el 21 de mayo, día en que los presidentes debían leer sus mensajes ante el Congreso Pleno. Siempre fue algo muy fastidioso pero había que encararlo. A propósito, sería muy bueno que los legisladores adoptaran un patriótico acuerdo que liberara al presidente, y al país, de una lectura tan poco provechosa y cada vez más anacrónica. Con un discurso de un cuarto de hora basta y sobra. El resto, que se publique en diarios y folletos para que se informe quien tenga realmente interés en hacerlo, especialmente los parlamentarios y los diplomáticos, que eran los únicos que podían aprovechar esas largas horas para adormitar con constitucional placidez. Redactar tales mensajes era tarea de varios días, supervigilada pacientemente por quien, como el presidente Allende, parecía llevar el parlamentarismo en la sangre. Y en una de las tres veces que leyó esos voluminosos documentos, pretendió hacer una salida de libreto cuya gracia principal residiría en su espontaneidad. La idea fue de su edecán naval, comandante Arturo Araya. Y en ella le correspondió una participación marginal al negro Jorquera, quien la recuerda así. Faltaban pocos minutos para que Chicho saliera rumbo al Congreso. Ya se estaba colocando la banda cuando Arturo Araya le señaló que, en los precisos minutos en que estuviera leyendo su mensaje, se estaría cumpliendo un aniversario más del hundimiento de la Esmeralda. Le sugirió, entonces, que aprovechara esa ocasión para rendir un homenaje a las glorias navales, simbolizadas en Arturo Prat. Como no quedaba mucho tiempo, Chicho me ordenó que le preparara tres o cuatro frases para que este homenaje consiguiera el impacto que predecía Arturo Araya. Apúrate en escribirlas y me dejas el papelito aquí, sobre mi escritorio. Camino al Congreso le echo una miradita. Me fui corriendo a mi oficina y, lleno de fervor patriótico, escribí lo mejor que pude y dejé mi producción literaria sobre el escritorio del presidente quien, en esos instantes, estaba en el baño. Su mensaje lo leyó sentado en un sillón especial, su pie derecho lo estaba molestando otra vez, y, llegado el minuto esperado, el comandante Araya mira su reloj, se acerca al oído izquierdo del presidente y le dice algo que nadie más escucha, pero que causa natural expectación. Chicho se pone de pie y pronuncia breves frases que arrancan aplausos espontáneos. Lo raro fue que no se parecieron en nada a las que yo le había escrito. Ya de regreso en La Moneda, después de haber sido aclamado por miles de santiaguinos, Chicho entra a su despacho y yo lo sigo. Estando los dos solos, y él todavía con la banda terciada, le pregunto por la suerte de mi colaboración, sospechando que, por algún imprevisto, no hubiera tenido tiempo de leerla. Me explicó, con mucha seriedad. No, si la leí. Y aquí la tengo guardada. En este cajón, ¿ves? ¿Y por qué? Porque creo que tengo el deber de conservarla para tus hijas. Cuando Alejandra y Daniela sean mujeres grandes tienen que saber que su padre fue un periodista capaz de escribir una joya como esta. Joya. Sí, joya, de cursilería. En mi vida he leído algo más yútico que esto. Mira, siéntate y escucha. Yo te voy a leer tu joyita. Yo me senté y él se puso de pie, con mi papelito en la mano. Y me leyó lo que yo había escrito. Se demoró más de lo normal, porque las lágrimas de risa le empañaban los anteojos. Me anduve convenciendo de que tenía razón, él, no yo. Lo peor fue que no me quiso devolver la hojita. La guardó muy ceremoniosamente, en un cajón del lado izquierdo de su escritorio presidencial. Espero que el bombardeo por lo menos me haya hecho el gran servicio de quemarla. Cuando hice ademán de retirarme, ya con muy pocos rastros de dignidad, Chicho me remató con la siguiente reflexión. Lo único que me preocupa es que hayas pretendido que un presidente de Chile sea capaz de decir algo tan cursi como esto. Ahí puede haberse equivocado, es que no alcanzó a conocer a los estadistas que vinieron a reemplazarlo. En buenas cuentas, en todo el arsenal de discursos que pronunció durante sus poco más de mil días presidenciales, hubo dos que, efectivamente, fueron elaborados más minuciosamente que lo habitual. Porque así lo exigía el nivel de los acontecimientos históricos, uno, el de la ONU, apelando a la conciencia universal para la debida comprensión del proceso político chileno, el otro, el del plebiscito, martillando la conciencia nacional para frenar la masacre que se avecinaba. Los observadores y comentaristas internacionales coincidieron en que el discurso del presidente Allende en Naciones Unidas fue el que hasta entonces 1972 había logrado la mayor cosecha de aplausos desde la fundación de ese organismo mundial. Desgraciadamente, el segundo no alcanzó a ser pronunciado. Ahí quedó su pauta, entre los papeles presidenciales que el fuego convirtió en cenizas esa mañana del 11 de septiembre. El discurso de Naciones Unidas fue redactado en Tomás Moro, con la debida anticipación. Ya esto constituyó una excepción, porque lo normal era que las intervenciones públicas de Chicho, salvo los cargantes mensajes de los 21 de mayo, las fuera él mismo amasando interiormente hasta el último minuto. Eso podía hacerlo sin muchas dificultades, porque el mayor riesgo que corría radicaba en la confusión de algún dato irrelevante o en el olvido de un nombre, pero no en lo que afectara a los principios medulares que orientaron toda su vida política, antes y durante la presidencia de la República. Ese mediodía en que el discurso de la ONU quedó terminado, Chicho leyó los dos últimos párrafos, parodiándose anticipadamente a sí mismo. Y terminó así, viva Chile, mierda. La exclamación le salió de las entretelas del alma. Quienes lo acompañaban se dividieron en dos grupos, los partidarios de que así culminara el discurso y los que sostenían que ese apellido de Chile causaría un efecto negativo. Los periodistas olivares y jorquera alegaban a favor de lo primero, Orlando Letellier, que era el embajador en Washington, encabezó la posición contraria. Chicho, saboreando ese debate, exigía más argumentos en pro y en contra de ambas tesis. A Orlando Letellier le sobraban razones, todas de mucho peso político y diplomático. Los periodistas, en cambio, basaban su alegato en un hecho que había causado sensación en la misma ONU, cuando Nikita Khrushchev se sacó un zapato y empezó a golpear la tarima que tenía al frente. Fueron escasos los que recordaron, al poco tiempo, los motivos por los cuales el entonces líder soviético se sintió impulsado a agarrar a zapatazos su neutral escritorio. En cambio pareciera que la historia de las Naciones Unidas se había dividido entre antes y después de su espectacular arrebato. Tras de haberse entretenido tanto avivando el debate y arreglándoselas para no dejar entrever ninguna palabra o gesto en favor de las posiciones que litigaban, Chicho se vio en la necesidad de poner fin a la discusión, pero sin alterar su postura de magistrado imparcial. Como era habitual, la suerte vino en su ayuda, apareció Hernán Santa Cruz, embajador ante organismos internacionales, quien acababa de almorzar con Tencha. Chicho le sintetizó las posiciones que se debatían, precisándole que su consejo sería el veredicto definitivo. Santa Cruz dio algo más que un consejo, una clase de diplomacia. Por lo tanto, perdieron los periodistas y la sacrosanta imagen internacional del país no fue mancillada. Suerte distinta corrió la pauta de aquel otro discurso que pudo cambiar la historia. Quedó lista en la noche del sábado 8 de septiembre. El presidente había decidido dirigirse al país, desde La Moneda, en la mañana del lunes 10, convocando a un plebiscito. No había fórmula más democrática que consultar a la mayoría nacional, si el resultado era adverso al gobierno, ello equivaldría a un llamado a elegir nuevas autoridades. En ningún caso fue una decisión de última hora. Muy por el contrario, ya en varias oportunidades la había propuesto a los jefes políticos que integraban la combinación de gobierno. Habrán tenido sus razones, en todas esas instancias, pero lo cierto es que no la acogieron. Si la mayoría del país no nos quiere, nos vamos, compañeros, había sentenciado Chicho, en la mañana de ese sábado, a tres de sus colaboradores de mayor confianza, Juan Enrique Garcés, Augusto Olivares y Carlos Jorquera. El domingo 9 fue visitado por amigos de altísimos grados castrenses. Lo felicitaron por esta iniciativa y solo le propusieron que, en lugar del día siguiente, postergara ese llamado a plebiscito para el miércoles 12, a fin de que ellos tuvieran tiempo suficiente para limar algunas de las asperezas institucionales que les limitaba la capacidad de movimiento. Al presidente le pareció una sugerencia aceptable. Pero, entre el lunes 10 y el miércoles 12 estaba el martes 11. Y eso sería todo. Sin embargo, no todo fue tan todo. Como en los grandes sucesos policiales, siempre quedan algunas minucias que los responsables pasan por alto. En este caso, uno de esos detalles fue la conexión telefónica entre la moneda y Radio Magallanes. Chicho la aprovechó y, como ya todo el mundo sabe, por ella alcanzó a una audiencia que ha seguido ampliándose a través de los años. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieran. La historia los juzgará. Seguramente, Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la causa de los trabajadores. Jamás el discurso de un chileno ha sido traducido a más idiomas que éste. Ni ha inspirado a mayor número de pintores, poetas y compositores de todas las lenguas. En cualquier lugar del planeta donde palpite la inquietud por el destino del hombre se sabe que el vaticinio de las grandes alamedas tiene rango de anuncio histórico de normas sociales de convivencia más justas y humanas. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Ese discurso sin pauta escrita corresponde nítidamente a una síntesis de la vida de Chicho Allende y es prueba irrefutable de que supo cautelar el valor político al cual le asignó una significación vital, la consecuencia. No tuvo como destinatarios directos a los partidos sino a aquellos sin los cuales las organizaciones políticas de muy poco valen, los trabajadores de mi patria, a quienes mencionó tres veces en pocos minutos. Y a ellos fue, también, a quienes se había dirigido especialmente en el discurso con el cual decidió su destino, en Valparaíso, ante la tumba de su padre. Esa sería la aseveración que haría la historia oficial de la vida política de Chicho Allende, desde que calibró la primera injusticia social hasta esa mañana del 11 de septiembre. Porque, extraoficialmente, esta historia podría variar un tanto, a juzgar por un poético testimonio de la hora doctor Armando Saez al Díaz, proviene también de 1932, días preñados de un futuro grandioso, según asegurara un hombre por quien Chicho tuvo siempre mucho respeto, Óscar Esnaque Vergara. Precisamente, en marzo de ese año 1932, el doctor Saez al Díaz abría las compuertas de su vena poética y escribía las delicias de un internado. Explicó que se trataba de un poema dedicado a mis compañeros de curso de la Escuela de Medicina. Esta pieza literaria, inspirada en los últimos días, y las noches, de esa cantera de médicos que fue aquel internado, comienza con la siguiente invocación. Oh, Dante. No te envidio. Tú tuviste la suerte de hallar un tema enorme que inspiró tu cantar, pero te fue preciso, para hacerlo brotar, traspasar los linderos de la vida y de la muerte. No me admira lo grande de la obra que creaste. No me asombra la fuerza de tu genio infernal. Cuadros más espantosos que los que tú pintaste yo los he visto a diario en la vida real. Hay en el Betusto Hospital San Vicente una casona vieja, se la llama internado. Allí ocurren a diario cosas tan sorprendentes que al hombre más panudo lo dejan aterrado. Allí duermen, mastican y tienen su guarida unos mozos muy frescos que se llaman internos. No obstante, no son tales ni cosa parecida, sino, sencillamente, engendros del averno. Y, luego de esta descripción ambiental, el médico, poeta despliega su gran aptitud derrimador con ironía para hacer graciosas semblanzas de sus compañeros, esos tales por cuales que, para ocultar que son unos demonios, van siempre recubiertos de blancos delantales. Más o menos en la mitad de las ocho cuartillas que abarca el poema, destaca el siguiente verso, al cual más de algún malpensado pudiere encontrar sabor a caramelo. Dicen que Chicho Allende, con agua de colonia, humedece las sábanas antes de entrar al lecho. Separa ante el espejo y, con gran parcimonia, se coloca una cinta tricolor en el pecho. Más que años y meses, esos eran días llenos de convulsión en aquel internado donde todos se creían científicos pero ninguno sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar, en lo que si todos concordaban era en que iba a pasar algo que después costaría bastante olvidar. Y, entre los sucesos inolvidables, uno de los más memorables fue, precisamente, la República Socialista, junio de 1932. El sismógrafo de la política registraba demasiados movimientos bruscos. En enero de ese año había sido convocado un paro nacional, el bullado paro del XI, que, independientemente de sus resultados concretos, por lo menos estaba señalando la influencia de quienes creían llegado el momento de remover los cimientos mismos de la institucionalidad imperante. Y con un antecedente inmediato que no convenía menospreciar, la sublevación de la Marina, en septiembre de 1931. Los asustadizos con las tretas de la historia no se sienten muy a gusto cuando deben recordar el manifiesto al país que, por su propia radio, transmitió el buque, insignia de la Armada, nada menos que el almirante La Torre. Decía así, declaramos ante la conciencia del país que, en estos momentos, las tripulaciones, al ver la intransigencia antipatriótica del gobierno y al considerar que el único remedio para la situación es el cambio de régimen social, hemos decidido unirnos a las aspiraciones del pueblo y zarpar junto con nosotros una comisión de obreros que representan el sentir de la Federación Obrera de Chile y del Partido Comunista. La lucha a que nos ha inducido el gobierno se transforma en una revolución social. Con una declaración como esa, agregada a otros antecedentes de tenor parecido, resultaba natural que sobraran rebeldes acelerados seguros de que ya había llegado la hora de los Oubitz, estaban los soldados y estaban los obreros. Con los estudiantes y uno que otro campesino, la fórmula explosiva quedaba lista para el estallido social. Chicho Allende no creyó en esas cuentas tan alegres y por eso lo expulsaron del grupo Avance. Y ya había regresado a Valparaíso, una vez culminado sus estudios de medicina, cuando el país amaneció bajo la etiqueta de socialista. Entonces, las miradas del mundo entero convergieron hacia esta tierra tan austral y tan curiosa que, de la noche a la mañana, sorprendía al planeta con la instauración de un gobierno que se autoproclamaba socialista. De esta manera, Chile pasaba a ser el segundo país en el mundo, detrás de la URSS, con un gobierno que aseguraba dirigir al país en nombre del socialismo. Dependiendo de dónde se determina su comienzo y en qué momento se precisa su fin, surgen las discusiones acerca de la exacta duración de esta república socialista. Unos dicen que duró doce días y otros que duró trece. Horas más, horas menos, el hecho es que la fugacidad de esta experiencia no impidió que sus efectos se proyectaran a través de muchas generaciones. Más de medio siglo después todavía siguen tratando de interpretarla. Y es lógico, porque tuvo muchas particularidades inéditas y algunas muy sorprendentes. Por ejemplo, pareciera que los acontecimientos adquirieron una dinámica tan tremenda que a los conductores de este movimiento no les quedó tiempo para crear un partido político que diera respaldo orgánico al gobierno. La República Socialista es del año 32 y el Partido Socialista es del año 33. A la luz de esta manera tan criolla de no tomar en serio el calendario, no resultarían tan inconcebibles otros sucesos estelares que también parecieran tener sus fechas trastocadas. Como el que los sensibles chilenos hayan condescendido a otorgarle el Premio Nacional de Literatura a Gabriela Mistral seis años después de que fuera distinguida por el Premio Nobel, de Literatura, por supuesto. En cualquier caso, aquella República Socialista trajo consecuencias trascendentales para Chile, en general, y para Chicho en particular. Desde luego, lo afectó familiarmente, ya que como coletazo de ella fue enviado nuevamente a prisión, pero esta vez con su hermano Alfredo y su cuñado Eduardo Grove. Fue por ese discurso que Chicho pronunciara en la Escuela de Derecho. Lo juzgó una corte marcial. No lo encontró culpable. Entonces el asunto se solucionó por la vía más rápida, otra corte marcial que sí lo encontrara culpable. Durante todo su tránsito universitario, Chicho había obtenido buenas calificaciones, pero ya en la antesala de la graduación sufrió algunos tropiezos, comprensibles y se tiene en cuenta que tuvieron origen en su decisión de ejercer la política además de la medicina. El problema mayor consistió en que, desde el comienzo, trató de perfilarse no como un político del montón, sino como un líder capaz de implantar los cimientos de una fórmula de convivencia social que, junto con ser inédita, fuera lo suficientemente sólida para sobrevivirlo. Decisiones como estas son las que singularizan a un político con mayúscula. Aquel que con sentido de la historia también con mayúscula siembra semillas que siguen fructificando más allá de su propia vida. Es claro que también supo desde el primer instante que este galardón de político respetable tenía que pulirlo día a día, con la convicción de que sólo adquiriría su exacto valor si lograba superar la prueba de los años. En cuanto a su ansiado diploma de médico, cuando finalizaba sus estudios vio alejarse peligrosamente la posibilidad de alcanzarlo debido a su nueva prisión por ese discurso en contra del gobierno de turno. Hay que considerar que su carrera había sufrido también tropezones financieros, a causa de su enfermedad, su padre, Don Salvador, se quedó sin recursos para ayudarlo. Sus buenas notas vinieron a auxiliarlo. Gracias a ellas pudo conseguir ayudantías que le permitieron seguir estudiando. Fue ayudante de las cátedras de estomatología y de anatomía patológica. Ya de presidente, recordaba con agrado su pasado de anatomopatólogo, asegurando, con estas, manetous hice cientos de autopsias. ¿Qué te parece? Esas muertes me ayudaron a vivir. No resultaba muy fácil creerle, porque no tenía manetous sino manotas. Sus amigos periodistas le decían que tenía dedos de pan de pascua. También la locura contribuyó a su formación, consiguió una ayudantía en el hospital psiquiátrico. Y además fue auxiliar en la asistencia pública. Sin embargo, una cosa fue recibirse de médico y otra muy distinta a ejercer la medicina. Con su flamante diploma postuló a una vacante en el hospital de Viña del Mar. Ese era su medio, su ambiente natural. Eran sus gentes con sus cerros, los primeros recuerdos, en cuyo centro emergía la figura del zapatero del Cerro Cordillera, Juan de Marchi. Y no había por dónde perderse, era el único médico que postulaba a ese puesto. Inventaron una excusa burocrática para maquillar la negativa. Postuló cuatro veces a la misma vacante, siempre sin oponentes a la vista. Las cuatro veces se la negaron. Había una razón que los facultativos que mandaban no se atrevían a dar de frente, el postulante reunía todos los requisitos, pero estaba marcado políticamente. Y pensar que dentro de poco tiempo sería diputado, ministro de salubridad, senador y presidente del colegio médico. Algunos de esos mismos colegas que después lo aplaudieron tan obsecuentemente estuvieron entre los que, frunciendo sus seños de burócratas, habían decretado que era indigno de ingresar a ese hospital viñamarino. Y entonces fue allegado, casi como en las poblaciones callampas. Con más comodidades, naturalmente. Su cuñado, Eduardo Grobe, le hizo un huequito en su oficina particular. Chicho desempacó su delantal blanco y su bata negra y se lanzó de lleno a mejorar a quienes no podían pagar por la salud. No solo los trataba en lo que llamaba su clínica, sino que los seguía controlando médicamente en sus viviendas. La gran mayoría sobrevivía en esas casuchas porteñas que parecen desafiar a la ley de gravedad. 35 años más tarde, retornaría a su condición de allegado. La campaña del 58 había agotado sus fondos, que siempre fueron esquivos, y los de los amigos a los cuales podía recurrir. Uno de ellos, Cristian Casanova, le cedió entonces una pieza pequeña en la modesta oficina que tenía en calle Valentin Letelier. Con los pocos muebles que lograron salvarse del comando de la campaña, Chicho Allende instaló su nuevo despacho, secundado, naturalmente, por Osvaldo Puchio. Pero, volviendo a sus primeros pacientes de los cerros porteños, felizmente no lo habían olvidado. Chicho siempre tuvo mucha fe en ellos y no fueron escasas las oportunidades en que pudo comprobar la validez de esta confianza. Así sucedió, por ejemplo, en 1961, cuando vino la elección senatorial por Valparaíso y Aconcagua. Todos los expertos electorales coincidían en dos puntos, en relación con el par de provincias que integraban la tercera circunscripción, la izquierda tenía fuerza para elegir a un solo senador. Y este no podía ser otro que Jaime Barros Pérez Cotapos, un médico comunista por quien los más desamparados del puerto sentían verdadera adoración. Tenía fama de santo laico, que también sanaba sin cobrar y además era fanático de Leverton. En esos años las encuestas de opinión pública eran muy incipientes, sin embargo, aún con los métodos de última moda, es seguro que también se hubiera llegado a la misma conclusión, un solo senador de izquierda y este ya tiene nombre, el doctor Jaime Barros. Porque, además había que disputar votos con figuras estelares de otras corrientes políticas como Radomiro Tomic, Luis Boce y Pedro Ibáñez, por nombrar únicamente a los que resultaron elegidos. En contra de la opinión de los entendidos y la comprensible desazón de los allendistas más militantes, Chicho Allende aceptó postular a esa senaturía. Más que eso, pidió a su partido que lo proclamara candidato a senador por Valparaíso y Aconcagua. Cuando ello se supo, sonó a suicidio. Y entonces hubo varios aspirantes a estadistas que se dispusieron a saborear anticipadamente el funeral político de quien había tenido la osadía de aspirar dos veces seguidas a terciarse la banda presidencial. Es que no sospechaban que Chicho iba recién en la mitad de su proceso ascendente. Vinieron las elecciones y ahí quedaron los cálculos de los sabiondos, fueron elegidos Salvador Allende y Jaime Barros, con la particularidad de que Chicho sacó casi 10.000 votos más que Barros. ¿De dónde pudieron haber salido esos votos? Fue la gran pregunta que se hicieron los entendidos de todas las tiendas y cuya respuesta Chicho sabía de antemano, de los cerros, de esos pobres del puerto que lo conocieron con su delantal de médico y que no lo habían olvidado por la sencilla razón de que él había estado a su lado cuando ellos lo necesitaron. En eso consistió la médula de su secreto político, el contacto directo con la gente, sobre todo con los más humildes, que son los que tienen mejor memoria. Ello explica, de paso, el por que no haya podido digerir nunca a esos revolucionarios altisonantes, bajo techo y en pisos alfombrados, que protegen sus zapatos del polvo de las barriadas. Resultó tan espectacular este resultado electoral que, para Chicho Allende, significó dos victorias en una, como senador por la tercera circunscripción y como virtual abanderado para la próxima contienda presidencial 1964. Chicho apeló a los cerros porteños y éstos no le fallaron. Porque los votos que cosechó en 1961, las limpias conciencias, los había sembrado en 1932 cuando recorrió todos los rincones de Valparaíso llevando, en su fuero más íntimo, una doble receta, una individual, para cada enfermo pobre de los cerros que la necesitara, y otra colectiva, para todos los trabajadores de mi tierra. Cualquier investigador del acontecer político chileno tiene material de sobra para comprobar cómo esta misión que Salvador Allende se impuso, con voluntad de cruzado, la inició cuando era estudiante, la continuó como médico y la fue esculpiendo a diario como conductor de conglomerados nacionales cada vez más numerosos. Fue ahí, entre esos pacientes que conocieron su verdadera dimensión humana, donde reclutó los primeros militantes para la organización que fundara en el puerto, el Partido Socialista. Eran días de apariciones históricas. El mundo salía de una guerra y tomaba aire para una segunda, peor todavía. Y Chile caminaba a tientas, como buscando el atajo que lo condujera a un ambiente de convivencia más tolerable. Como siempre, había partidos para todos los gustos. Si se hubiera tratado de iniciar eso que se titula carrera política, y por la cual sobran los que se trasnochan, Chicho Allende tenía ante sí una verdadera vitrina donde escoger. Si hasta Arturo Alessandri Palma hacía tiempo que había sido acusado de marxista. Un solo ejemplo basta y sobra, el diario Ilustrado, bendecido vocero de todos los pundonores, había editorializado así, en mayo de 1920, al fin el país ha comprendido el peligro de la situación en que se encuentra y ha llegado a elegir un candidato a la presidencia de la república que lleva consigo la misión de destruir el marxismo. Ese candidato, don Luis Barros Borgoño, al aceptar esa candidatura, ha aceptado esa misión. Con marxistas como el León era bien poco el espacio que iba quedando para quienes se autoconsideraran revolucionarios. Estaba el Partido Comunista, pero todavía era muy primerizo y su organicidad servía más bien como pretexto para asustar a los grandes salones. Buena parte de la rebeldía ciudadana la encarnaba el Partido Radical, que encima era laico y mazón. Pero además, la efervescencia había traspasado las puertas de los cuarteles, produciendo ese ruido de sables que amenizó la subida de Ibañez. Y también, como es habitual, sobraban los partidarios del socialismo, si bien escaseaban los militantes socialistas. Y ello porque faltaba un partido que los organizara a todos. Esa fue la primera intención que movilizó a las figuras con mayor poder de convocatoria en aquellos días, después se vio que era una misión imposible y hubo que conformarse con darle organicidad solo a la mayoría. Medio siglo más tarde, ya sin Chicho ni los demás padres fundadores, siguen las variaciones sobre el mismo tema. Es de esperar que, en alguna generación del futuro, surja el Iluminado que logre encontrar una explicación racional para este fenómeno. La experiencia de la República Socialista de 1932 fue breve pero sustanciosa. Desde luego, hizo más descamada la necesidad de contar con un partido político que aglutinara a quienes soñaban con una sociedad mejor estructurada. Los líderes de ese movimiento revolucionario cívico, militar, que alcanzarían a sentarse en los sillones ejecutivos de la moneda, se propusieron la tarea de fundarlo en Santiago. En Valparaíso, tal misión se la encargaron a ese joven que aún no conseguía una plaza de médico en el Hospital Van Bruren. De todos aquellos personajes que atraían la atención del país, y de buena parte del mundo informado, al que Chicho más conocía era a Marmaduke Grobe, por la sencilla razón de que era hermano de su cuñado Eduardo, el marido de Doña Inés. Sin embargo, quienes más influyeron en la formación política que adquirió en esos días fueron Oceares Naque y Eugenio Matt. Este último fue un personaje con el cual la historia está en deuda. En su vida, que fue muy corta, 38 años, hizo tanto como una generación completa, abogado, gran maestre de la masonería, fundador del Partido Socialista, motor principal del movimiento que instauró la República Socialista, perseguido político, relegado, senador por Santiago, etc. Y de Yapa, según Olga Corsen, era muy atrayente. Y aún, como si todo eso no bastara, también fue tan bueno para los combos que ganó el campeonato de boxeo aficionado, en la categoría Gallo. Como sus apellidos lo acreditan, era aristócrata de verdad. La oveja negra de una rama familiar enraizada en lo más granado de la tradición política y social del país. En su confortable departamento de la calle Phillips, cuna de los Matt y de los Alessandri, fue engendrada la conspiración que culminó con la República Socialista. Eugenio Matt Hurtado era 12 años mayor que Chicho. Por todo lo que ya había hecho, y prometía hacer, era uno de los hombres que parecían señalados para impactar con profundidad en la formación de ese médico porteño que recién se iniciaba en las lides políticas, de un zapatero remendón del Cerro Cordillera a un abogado aristócrata de la calle Phillips. A Chicho no podía dejar de cautivarle un hombre que, como Eugenio Matt, demostraba esa capacidad impresionante de saber aprovechar su tiempo, de manera de darle un contenido estelar a su existencia. Solo así pudo hacer lo que hizo y por eso tampoco fue un mediocre. Ni entonces ni ahora se ha conocido un procedimiento idóneo capaz de determinar con exactitud todos los grupos, grandes, medianos y pequeños, que ya pululaban en el escenario real e imaginario de la política nativa con la etiqueta del socialismo. Algo parecido sucedió, en la década de los 50, con el ibañismo triunfante, una tarde, los redactores políticos de diversos medios de información se propusieron elaborar un listado de todos los partidos y grupúsculos que se decían ibañistas. Llegaron a 32 y suspendieron la indagación porque se hacía tarde y tenían cosas más importantes que hacer. Eugenio Matt era fundador y dirigente de uno de esos grupos, partidos o movimientos que se orientaban hacia el socialismo, la nueva acción pública, NAP. Ya había conquistado una buena cuota de simpatía en la inquietud juvenil, especialmente a través de sus artículos en Crónica, un periódico que dirigió con Manuel Eduardo Uvner y Luis Mesabel. La persecución política hizo madurar la conciencia unitaria de, por lo menos, cinco grupos distintos que aseguraban bregar por los mismos objetivos. Entonces, pues, el primer partido socialista propiamente tal nació perseguido. Por lo pronto, su primer secretario general, Osear Esnake, no pudo asumir el cargo porque estaba en la clandestinidad, eludiendo un decreto del gobierno que lo relegaba a Arica. La batuta la tuvo que tomar Eugenio Matt, pero en carácter de interino. Los directivos de los cinco grupos fundadores, NAP, Acción Revolucionaria Socialista, Partido Socialista Marxista, Orden Socialista y Partido Socialista Unificado, se reunieron a las 10 de la noche del 22 de abril de 1933, en la calle Serrano 150. Así lo consagra el acta de fundación que fue protocolizada, el 6 de diciembre del año siguiente, en la notaría de Luis Azúcar Álvarez. El documento puntualiza que fueron 83 los fundadores, agregando una consideración más machista que marxista, todos hombres. Algo debe haber ocurrido entre la fundación y la protocolización, porque en el instrumento notarial ya no figura el Partido Socialista Unificado. O consideró cumplida su misión o decidió seguir unificando por otro lado. El caso es que en el acta sólo aparecen mencionados los cuatro primeros. El documento en sí es una joya política de antología, más que los propósitos ideológicos de los firmantes, revela ese modo de ser que imperaba en los políticos de aquellos años y que muchos recuerdan todavía con nostálgica ternura. Y, curiosamente, también en él pareciera estar implícita la figura de Chicho Allende. Porque, con su primera lectura, la memoria se traslada automáticamente hacia aquella tumultuosa asamblea de la FSH en la que hiciera su estreno en Sociedad en la Política, cuando con esa elegancia tan conspicua, miró a todos los vociferantes y comenzó su discurso disparando ese exordio que tanto asombro causara, señores. Pues, en el acta notarial, todos los fundadores se tratan así, de señores. Por ejemplo, uno de sus párrafos más importantes dice, el señor Eugenio Matt declara que queda constituido el Partido Socialista, se felicita del éxito que significa para la causa socialista la fusión de todos los grupos que luchan por la implantación de la doctrina y del régimen socialista y declara que tiene la firme convicción de que la unión de todos los trabajadores manuales e intelectuales conducirá a satisfacer los anhelos de redención del proletariado. El único que, en el acta, aplica el consagrado calificativo de camarada es también el único que, paradojalmente, insistiera tanto en que no sólo no sabía nada de marxismo sino que no tenía el menor interés en enterarse de que se trataba, el comodoro del aire Marmaduke Grobe. El acta es muy elocuente cuando señala, el señor Marmaduke Grobe exhorta a todos los camaradas presentes a luchar con fe inquebrantable por el triunfo de la causa socialista. El anhelo masivo que interpretaron los fundadores de este partido, ya lo había definido su clandestino secretario general, Osear Esnaque, falta un movimiento político eficaz que resuma las esperanzas y la fe del pueblo. El pueblo necesita un partido que, por su organización, por los hombres que lo dirijan y su voluntad de acción sea una garantía de un nuevo destino político. Cuando era presidente de la república, respondiendo a preguntas de periodistas europeos, Chicho acentuó un factor que fue dominante en la definición del carácter que debería tener ese partido que nacía para hacer historia. Necesitábamos un partido sin vinculaciones internacionales hegemónicas, lo cual no significaba que desconociéramos el valor del internacionalismo revolucionario. Además de las reuniones políticas a puertas cerradas, resultan incontables los discursos de Chicho Allende en que aparece remarcado este principio antiegemónico, no reconocemos vaticanos, no somos colonos mentales de nadie. Durante la mayor parte de su vida tuvo que enfrentar a quienes, por angues o por mangas y tal vez por pereza mental, no concebían que se pudiera siquiera intentar un cambio profundo en la sociedad sin contar con la bendición y la orientación del único Vaticano que brillaba en el firmamento del socialismo mundial, Unión Soviética. Pues allá, en Moscú, en agosto de 1954, aprovechó una visita que hiciera con Tencha para que Pravda le publicara un artículo en el cual explicó y defendió la vía chilena al socialismo, una línea política naturalmente distinta de la consideración oficial. En este artículo, Chicho analizó la realidad política, social y económica de Chile, que condicionaba la viabilidad de esta línea, que si para algunos podía sonar a utopía, para otros equivalía a un sacrilegio. Fue el sustento programático del frente del pueblo que había competido electoralmente dos años antes, y que, con la misma insistencia, repitiera hasta el día en que fue bombardeada la moneda. El presidente Allende sostenía, en público y en privado, que quien no entendiera este principio y no comulgara con él, sencillamente no comprendía la esencia del proceso político que él encabezaba. Su insistencia en proclamarlo cada vez que se le presentaba la oportunidad, iba dirigida tanto afuera como adentro de la combinación partidista que sustentaba su gobierno. Y entonces, si resultaba preocupante que sus adversarios no lo entendieran, más grave era aún que no lo digirieran quienes se declaraban partidarios suyos. En su primer mensaje al Congreso Pleno, expresó, con especial énfasis, para que lo escucharan los oídos de todas las tendencias. Todos saben, o intuyen, que aquí y ahora la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida en que estemos los chilenos conscientes de la empresa. Algunos entre nosotros, los menos quizás, solo ven las enormes dificultades de la tarea. Otros, los más, buscamos la posibilidad de enfrentarla con éxito. Por mi parte, estoy seguro de que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario. La tarea es de una complejidad extraordinaria, porque no hay precedente en el que podamos inspiramos. Pisamos un camino nuevo, marchamos sin guía por un terreno desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas, particularmente al humanismo marxista, y teniendo como norte el proyecto de sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados del pueblo chileno. Es este un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales para realizar las utopías más generosas del pasado. Solo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones institucionales obsoletas. Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala planetaria, lo que media es superar esta herencia. Solo así se podrá convocar a los hombres a reedificarse, no como productos de un pasado de esclavitud y explotación, sino como realización consciente de sus más nobles potencialidades. Este es el ideal socialista. Algunos meses más tarde, en agosto de 1972, llegó temprano a la población Loermida, donde en la noche anterior había ocurrido un enfrentamiento entre pobladores y policías. Un poblador murió y esa muerte movilizó al presidente al lugar mismo del suceso. Habló con los pobladores como siempre lo había hecho, de frente y sin esconder la cara. Durante su diálogo directo con ellos, reconoció. Yo soy el que tengo la mayor responsabilidad y aquí estoy, camaradas, mirándolos cara a cara a ustedes. Sin bajar los ojos, sin implorar que me escuchen, sino hablándoles con el derecho que me dan mis años de lucha y de lealtad al pueblo. Soy un militante del socialismo que comprendió que en la unidad estaba la posibilidad de triunfo del pueblo y un hombre que gastó sus energías para hacer posible esta unidad. Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. Quedará defraudado quien se empeña en tratar de descubrir la menor contradicción entre lo que como presidente de la República sostuvo ante el Congreso Pleno y frente a los pobladores agredidos y lo que postulara, al comenzar la década de los 30, cuando germinaba esa turbulencia social que desembocó en la República Socialista. Estos principios fueron recogidos y pulidos en un programa, especialmente por uno de los hombres que también ejerció mucha influencia en la formación política de Chicho, Eugenio González Rojas. Eugenio González había sido uno de los ministros de ese gobierno socialista que no alcanzó a las dos semanas. Maestro, filósofo, secretario general de su partido y también senador, al Chicho no le decía pije ni menos Lenín con tongo. Lo llamaba prócer, desde que Chicho comenzó a aparecerse por los corrillos donde maduraba la impaciencia socialista. Los chismosos contaban que Eugenio González era tan particular para sus cosas que, tras participar con mucho entusiasmo en todas las actividades conspirativas pre-gobierno socialista, la noticia de su designación como ministro de educación lo sorprendió cuando andaba en uno de esos menesteres que hacen más grata la vida. Entre risas, él desmentía la versión, pero sin mucha fuerza. Y no tendría nada de raro, puesto que la revolución socialista fue anunciada como si se tratara de un espectáculo artístico. En cierto modo lo fue, ya que pasó a la historia como la única revolución socialista en el mundo a la cual se le asignó día y hora y así se pregonó por volantes distribuidos por medio Santiago. Mañana es la revolución social, anunciaban esos volantes. Víctor Jaque, amigo de Chicho desde la juventud y también participante en esta aventura, agrega que los tales volantes aseguraban que la revolución se haría de todas maneras, aunque llueva, lo cual no dejaría de tener su importancia, considerando que son muy escasos los acontecimientos realmente trascendentales que se han llevado a cabo desafiando el frío santiaguino. Septiembre ha sido siempre un buen mes para los cambios políticos. Quizás por eso la anunciada revolución se atrasó en un día, lo cual llenó de vergüenza a uno de los más enfervorizados líderes de ese movimiento, René Frías Ojeda, entonces presidente de la Federación de Estudiantes y, por tanto, integrante del comité que dirigía la conspiración. En esa calidad, consideró que era su deber de caballero y de estudiante responsable notificar anticipadamente al rector de la universidad, Juvenal Hernández Jaque, quien, además, tenía estudio de abogado conjuntamente con Juan Esteban Montero, nada menos que el mandatario a quien iban a derribar. René Frías Ojeda recuerda, entre risas que suavisan la nostalgia. Y, como llegaron las 12 del día y no pasaba nada, el rector salió de su oficina y, con cierta inquietud, me preguntó, bueno y qué pasó. Yo no tuve explicaciones que darle porque tampoco sabía que había ocurrido. Era el mediodía y no pasaba nada. Fue al día siguiente cuando actuaron las Fuerzas Armadas, respaldando a Mar Maduque. Grobe. René Frías insiste en que se trataba de una revolución de caballeros, que la hacíamos en nombre de todo el país. Seguramente fue de una ingenuidad política extraordinaria, porque éramos todos jóvenes, sin experiencia, convencidos de que Chile entero iba a estar detrás de nosotros, manteniéndose en la pasividad los grandes intereses que amenazábamos. Era una época en la que lo que no pasaba en el centro de Santiago no valía, o valía muy poco. Había un escenario natural para los grandes acontecimientos, la moneda, en primer lugar, y la casa central de la universidad. Entre ambos, el Club de la Unión, que siempre tuvo sus propias cartas que jugar. Por eso, todas las energías revolucionarias se concentraban en una sola dirección, tomarse la moneda. Cualquier otro objetivo lucía secundario, carente de relevancia estratégica, a pesar de que el ritmo del progreso fuera debilitando paulatinamente el carácter funcional que debió haber tenido la moneda hasta la aparición de los forts con bigotes, cuando más. El avance de la tecnología ha ido relegando esa casona a un nivel cada vez más alegórico, especialmente en lo que dice relación con el área de las comunicaciones. Pero es el símbolo del poder. Cualquier silla puede ser más cómoda que aquella en la que se sienta el presidente. Pero es esta la que vale. Hay que estar en las cercanías del gobierno para entender que este asunto no tiene nada de baladí. Y para el presidente Allende estuvo siempre muy presente durante todo el ejercicio de su mandato. Así ocurrió por vía de ejemplo aquella vez en que se encontraba listo para disfrutar de unos langostinos inmensos que le había enviado Fidel Castro. Compartían la mesa del almuerzo, entre otros, Tati, Rafael Agustín Gumusio y los periodistas Olivares y Jorquera. La noticia dejó a medio camino el primer bocado, estaban cañoneando investigaciones y probablemente otros lugares del centro, especialmente la moneda. Fin del almuerzo. Chicho se paró de un salto y su primer impulso fue subirse a un automóvil para dirigirse a la moneda, batiendo todos los récords de velocidad. Como los edecanes le hicieron ver que ello sería peligroso, entonces pidió un helicóptero. La cosa era llegar cuanto antes a su despacho. Todas estas decisiones las adoptó en escasos minutos. Sin embargo, antes del helicóptero llegó el resto de la noticia. Efectivamente, un deschavetado mental había ingresado al cuartel de investigaciones, disparando su metralleta, lanzando granadas y asesinando a algunos detectives. El autor de este hecho tan inusitado llevaba puesto un cinturón con nitroglicerina. El flaco Marín, detective de la escolta presidencial, que se encontraba en la vereda del cuartel, recibió un balazo que le costó la vida, pero antes de caer alcanzó al individuo con una bala de su revólver. El sujeto explotó en la vereda, a pocos metros de un elegante automóvil azul que lo esperaba con la puerta abierta. Dos personajes que hablaban inglés, se subieron rápidamente al automóvil en cuestión y desaparecieron del escenario chileno. El autor del espectacular y sangriento estropicio, el viejo, era el ex-policía que dirigió la VOP y gritaba que se sentía traicionado por el gobierno de Allende porque éste había descubierto a los autores del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, cometido casualmente diez días después de que fuera aprobada la ley sobre nacionalización del cobre. Lo mismo sucedió en junio de 1973, cuando el tanquetazo. Desde Tomás Moro, el presidente parecía un león enjaulado, estudiando todos los caminos que lo condujeran con la mayor rapidez hacia la fama del blanco donde apuntaban los cañones de los tanques, la moneda. Los teléfonos lo demoraban y precisamente cuando estaba a punto de salir tuvo que devolverse para contestar el citófono. Desde la subsecretaría del interior, Daniel Vergara le pedía instrucciones, quien comandaba a los tanques insurrectos, acantonado en la plaza de la Constitución, acababa de enviarle un ultimátum exigiendo la rendición de la guardia que custodiaba el palacio. Pido instrucciones, presidente, que debo responder a este ultimátum. Una sola respuesta, Daniel, la guardia muere, pero no se rinde mierda. Así debo responder, presidente. Asimismo, Daniel, tal como se lo acabo de decir. Voy para allá en este instante. Cuando llegó a la moneda, sonaban todavía unos tiros aislados. Antes de subir las gradas, recibió una cuenta muy tranquilizadora y optimista de parte de los generales que comandaron a las fuerzas leales al gobierno. Todos los medios informativos, nacionales y extranjeros, destacaron la importancia de esa institucional conversación entre Salvador Allende y los generales Prats y Pinochet. Y no muchos días después, fue de los primeros en llegar a la moneda, martes 11 de septiembre. Y no la abandonó sino como lo había prometido, muerto. En el transcurso de su afanosa vida política fueron incontables los momentos en que estuvo en esa oficina que domina las utopías de tantos hombres públicos y que fuera su principal lugar de trabajo. La última vez que lo hiciera, antes de llegar como ocupante constitucional, fue ese día de octubre de 1970 en que fuera herido de muerte el general Schneider. El atentado ocurrió en la mañana, pocas horas antes de la sesión del Congreso Pleno que debería consagrar la primera mayoría relativa que Chicho había obtenido el 4 de septiembre. En su casa de la calle Guardia Vieja examinó la situación con los primeros amigos que llegaron, José Toa, Hugo Miranda, Rafael Agustín Gumusio, el perro Olivares y el negro Jorquera. Hacía varios días que sabían que estaba en marcha una conspiración para asesinar a Chicho. La mayoría de los aviondos de entonces despreciaba estas informaciones con el estribillo de siempre, en Chile no ocurren esas cosas. Este no es un país tropical, el asesinato del general Schneider demostró una vez más que en Chile sí puede ocurrir cualquier cosa, por sangrienta que fuere. En el hospital militar se hacían esfuerzos desesperados por salvarle la vida al general cuya presencia en la comandancia en jefe del ejército constituía un obstáculo para quienes querían impedir que Salvador Allende llegara a la moneda. El general Schneider no había hecho ni dicho nada que contraviniera la doctrina medular del ejército. Por eso mismo estorbaba los planes de quienes ya estaban defendiendo la democracia con ese denuedo del que hicieron tanta gala a partir del 11 de septiembre de 1973. Eliminado el general Schneider, las balas conspirativas apuntaban con mayor impudicia a un solo blanco, Salvador Allende. Luego de analizar la situación con sus amigos, Chicho decidió ir al hospital militar a enterarse personalmente de los detalles del atentado y a expresar a quien correspondiera la indignación que sentía. Se puso un chaquetón café y en su bolsillo derecho guardó una pistola con la bala pasada. Abrazó a sus amigos y salió acompañado de Hugo Miranda y Rafael Agumusio. Los periodistas extranjeros, especialmente el de The New York Times, comentaron que habían encontrado a Allende un tanto distraído y más preocupado por los lechos de los edificios vecinos que de las preguntas que le formulaban. Es que esperaba que en cualquier momento sonara el balazo anunciado y que, si esa mañana no llegó, fue porque los conjurados prefirieron esconderse, apenas se enteraron que el general Schneider todavía respiraba. Luego del hospital militar, Chicho propuso a los senadores Miranda y Gumusio que lo acompañaran a una visita urgente al presidente Frey. Gumusio se excusó de hacerlo, porque sus relaciones personales con Frey estaban tan deterioradas que, en lugar de ayudar a un buen entendimiento, lo más probable sería que contribuyeran a enrarecer aún más el ambiente político. Hugo Miranda tomó el teléfono y llamó a la moneda. El edecán de turno le precisó, el presidente los espera a las 11 de la mañana. A esa hora llegaron y Frey los esperaba en la puerta misma de su despacho. Abrió los brazos y saludó a su amigo de tantos años con un, hola, salvador. Según Hugo Miranda, pocas veces Chicho Allende ha estado tan serio y tan grave. Respondió, con sequedad, buenos días, presidente. La entrevista comenzó fría, cortante, sin visos de esa cordialidad de antaño. Allende aseguró a Frey que estaba amenazado de muerte y le dio a conocer los antecedentes que así lo demostraban. Frey estaba sentado en una silla mecedora, la misma que Allende conservó durante todo su mandato. Cuando la entrevista estaba terminando, sin que hubiera amainado esa tensión que podía cortarse con cuchillo y ya los tres estaban de pie comenzando a despedirse, Chicho dio un salto para sentarse en la mecedora que Frey acababa de desocupar. Lo hizo con la rapidez del rayo y preguntó. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Bajó la tensión, volvieron las sonrisas, las dos visitas se despidieron y la historia siguió discurriendo por sus propios cauces, la próxima vez que Chicho Allende entró a esa oficina no necesitó sentarse apresuradamente en la mecedora. Al frente de ella estaba esperándolo el sillón presidencial. Nunca se sabrá cuántas maquinaciones se han fraguado para conseguir sentarse en ese sillón. De todas ellas, una de las más inauditas ha tenido que ser el complot de los anarquistas, allá por los comienzos de la década de los años 30. Sus detalles fueron conocidos por algunos de los diseñadores del movimiento conspirativo que condujo a la República Socia, lista del 32, con sus correspondientes consecuencias de variados colores. Eugenio González, uno de los progenitores del programa del Partido Socialista, del cual se autocalifican herederos legítimos todas las numerosas ramas que se desprendieron del mismo tronco, solfa recordarlos con ese sabor tan personal que ponía en sus relatos. Cuando José Toa era presidente de la FSH iba a menudo a buscar a Eugenio González, quien debía quedarse hasta bastante larde ejerciendo sus funciones de secretario general del Partido Socialista. Toa, que era militante, invitaba a su amigo Jorker a caminar los pocos metros que separaban la sede de la FSH del local del PS, Londres 33. Eugenio González siempre se las arreglaba para interrumpir sus labores e irse a charlar con sus amigos jóvenes que, entre paréntesis, lo escuchaban con las bocas más abiertas que de costumbre. De todos sus muchos relatos acerca de esa época de los comienzos de los años 30, había dos que eran los más solicitados, el del general golpista y el complot de los anarquistas. Ambos, Eugenio González los narraba con una gracia y minuciosidad incomparables, apoyados, expositor y auditores, en botellas de buen tinto. En el primero, el protagonista era un general que ya no estaba en servicio activo y cuya máxima ambición consistía en participar en cualquier conspiración que lo llevara al poder ejecutivo, a fin de aplicar las medidas que no pudo materializar cuando tuvo mando de tropas. En esos días, según Eugenio González, no costaba mucho involucrarse en una de las tantas conspiraciones que se tramaban en clubes, grupos y cuarteles. Para todas, el general era número puesto, sin detenerse mucho en detalles. Pero uno de los problemas era que se había convencido de que su participación protagónica en un acto de tanta trascendencia histórica le obligaba a vestir su uniforme de parada. Vivía en un departamento con terraza, frente al Cerro Santa Lucía. Cuando tenía que tomarse la moneda, le ordenaba a su esposa que le limpiara su uniforme de modo que sus dorados botones brillaran mejor que nunca. Y el dichoso uniforme tenía que ser colgado en la terraza para que se esfumaran los olores de la benzina con la que lo habían desmanchado. Y entonces, los santiaguinos que pasaban por la calle miraban hacia la terraza y ya muchos sabían, hoy hay golpe militar. El general ya limpió su uniforme. Según Eugenio González, el uniforme de parada se desgastó con tantas frotaciones y el frustrado general vio llegar en paz el fin de sus días, como un venerable vecino de la capital. Pero nada superaba a la crónica sobre el complot de los anarquistas. Toa y Jorquera se preocuparon mucho de sorprender alguna contradicción, por leve que fuera, entre las tantas veces que Eugenio González, con ese estilo tan personal, les contó el mismo episodio, a pedido de sus escuchas, naturalmente. Jamás lo consiguieron, siempre la versión fue la misma. Muy sintéticamente, era más o menos así, en esos días de tanta convulsión social, una delegación del partido anarquista pidió una reunión muy clandestina con miembros de la dirección del PC. Luego de las consignas de rigor, los anarquistas habrían hecho una pregunta que llegó al hueso. ¿Cuántos son ustedes en Santiago? Antes de responder, los comunistas pidieron más precisión. ¿Cuántos qué, camaradas que no siguen o militantes, militantes? No pues, militantes, militantes. Así como son los nuestros, dispuestos a cualquier sacrificio por la causa. Los comunistas pidieron más precisión. En todo Chile o en Santiago solamente. En Santiago. Bueno, chequeados, chequeados tenemos 20 mil, aquí en Santiago, no más. Ni se obligaron los comunistas para lanzar esa cifra. Tampoco lo hicieron los anarquistas cuando, con toda solemnidad, afirmaron. Nosotros somos 5 mil. Aquí en el puro Santiago. En el resto del país somos muchísimo más, pero aquí, 5 mil. Bueno, ¿y? ¿Cómo que y? Si la cosa está muy clara, miren. Y, según contaba Eugenio González, los anarquistas desenvainaron un mapa de Santiago y lo extendieron sobre la mesa en torno de la cual se planificaba la tremenda conspiración. La gente de ustedes y la nuestra viven todas en los barrios que rodean Santiago, no es cieno. En eso tenían razón, eran muy escasos los revolucionarios que, en esos años, vivían entre la gente bien. Entonces hicieron la espectacular proposición. Aún ahora que acordemos, ustedes y nosotros, ordenamos a nuestros camaradas que prendan fuego a sus casas. Se imaginan. Santiago ardiendo por todos sus costados. Los bomberos no van a dar abasto. Y van a tener que movilizar a la tropa, está claro. Y entonces, cuando estén todos apagando los incendios, nosotros nos tomamos la moneda y no la soltamos nunca más. Eugenio González, entre carcajadas, aseguraba que tal plan efectivamente había sido propuesto, con bastante seriedad, en una de esas noches de delirio conspirativo. No sería raro que aún sobreviviera alguno de esos aspirantes sanerones que pretendían construir una nueva sociedad, comenzando por una nueva ciudad. Felizmente, esta concepción apocalíptica de la empresa revolucionaria no pasó más allá de una anécdota inofensiva. La tesis de tierra arrasada vendría a ser sustentada, y aplicada, muchos años después, por algunos catedráticos del golpe militar. En cuanto a la revolución socialista del año 32, no tiene nada de qué avergonzarse, como no sea de su ingenuidad. Es que una revolución social no es una obra de ingeniería, exclusivamente. Exige también un componente de utopía, que le dé la trascendencia de gran aventura, con ingredientes de cierta nobleza. Lo contrario es el cuartelazo sanguinario, sin más altura que la de las ambiciones personales de quienes siempre los gerencian. La revolución del 32, que cautivara a Chicho Allende, se hizo con la intención declarada de afectar seriamente las estructuras sociales. Y se llamó socialista porque la mayoría de sus conductores quería el socialismo. Fuera de algunos sustos, de madrugadas y trasnochadas comprensibles en jóvenes impetuosos, además de programas ambiciosos de redención social, algunos de los cuales se amelgaron y otros, los menos, fructificaron, esa revolución tuvo otra inmensa virtud que consolidó su originalidad. No costó una sola vida. Desde esta óptica, las generaciones post-golpe del 73 harían bien en revisar detalladamente los acontecimientos de aquellos días y compararlos con los que ocurrieron 40 años más tarde. Así era Chile, cuando gozaba del respeto del resto del mundo, convulsionado, pero no sangriento. Cualquiera comparación con el Chile de medio siglo después revela la misma distancia que separa a un estrafalario de un psicópata. Porque la caída de Ibañez, un año antes de la República Socialista, tampoco costó vidas. René Frías Ojeda, uno de los protagonistas de esos sucesos, recuerda cómo a la una de la tarde, oímos por la radio, grandes acontecimientos en la Alameda, que había pasado. Que una mujer, allá por la estación central, había tomado una bandera chilena y, gritando abajo Ibañez, se había lanzado a caminar hacia el centro, la gente comenzó a salir y se llenó la Alameda. Y al saber esto, todos volvimos a salir a la calle otra vez. Mientras tanto, en la moneda se celebraba una reunión de Ibañez con los comandantes en jefe. Supimos que cada uno de ellos le había asegurado a Ibañez que estaba cuadrado con él. Pero cuando Ibañez les preguntó, ¿qué consejo me dan?, le respondieron, que renuncie, señor presidente. Esto es histórico y no se ha dicho en ninguna parte. Por lo tanto, a Ibañez no le quedó más remedio que hacer los arreglos para salir de la moneda y abandonar el país. Lo hizo en una ambulancia. Y entonces la ciudad quedó desierta, los carabineros estuvieron un mes en sus casas sin salir a las calles. Los estudiantes empezamos a dirigir el tránsito. Y no hubo el menor incidente. El único hecho sangriento ocurrió en el interior de un restaurante de la calle San Diego, se armó una pelotera y la dueña del negocio mató a su marido. Eso fue todo. Los pioneros de aquel movimiento revolucionario que terminó tomándose la moneda, luego de sus primeras reuniones en Sordina, decidieron que había que redactar un manifiesto. Porque sin manifiesto no hay revolución. Y su redacción fue encargada a Eugenio González. Le quedó tan bueno que fue impreso a Roneo en la Facultad de Agronomía. Tenía un destinatario principal, Juan Esteban Montero, presidente constitucional. En dicho manifiesto se le notificaba de los errores que estaba cometiendo y se le instaba, sin medias tintas, a que abandonara el mismísimo poder. Y todo eso comenzó como un movimiento civilista. Así lo asegura uno de sus gestores más autorizados, René Frías Ojeda, quien en esos días desempeñaba el neurálgico cargo de presidente de la Federación de Estudiantes. Después de derribar a Ibañez, la FSH quedó sumamente prestigiada como organismo fundamental para cualquier empresa que quisiera perdurar en la historia. La sede de la FSH estaba en esa época en la calle Agustinas, entre Teatinos y Morandé, donde hoy está la estatua de Diego Portales. Recuerda Frías Ojeda. Una mañana aparecieron Eugenio Marte, Carlos Alberto Martínez y Fernando Celice Garra. Me plantearon el problema de la civilidad, partiendo de la base de que todos estábamos de acuerdo en que había que hacer cambios en la conducción del gobierno. La dificultad estaba en cómo hacerlos, es decir, en el procedimiento. Yo encontré que el que me proponían era el adecuado, de modo que acepté integrarme a las reuniones conspirativas que se celebraban en el departamento de Eugenio Matt, en la calle Phillips. Me pidieron que invitara a Eugenio González. Así lo hice, igual que a Osear Esnaque. También invité al profesor de Derecho Civil, Luis Barriga Errazuriz, quien venía llegando de Europa, cargado de prestigio. Habíamos acordado que, una vez que tuviéramos las correspondientes copias de ese manifiesto, teníamos que ir donde Montero a entregárselo personalmente, lo cual equivalía a pedirle la renuncia. Estábamos puliendo los detalles cuando Marmaduke Grove protagoniza los sucesos de la Escuela de Aviación, consagrando la participación directa de los militares. Por eso es que nos atrasamos en un día, porque ya habíamos mandado a hacer los volantes anunciando que la entrevista con Montero sería el 3 de junio. Y entonces, como los militares entraron de cuerpo entero, nuestro grupo quedó en la calidad de intelectual. Eran los días de los almuerzos domingueros en la casa de Don Salvador Allende, en Viña del Mar, con la ritual asistencia del invitado mejor bienvenido, Arturo Alessandri Palma, el león. A propósito de lo que entonces estaba ocurriendo en el país, Olga Corsen recuerda que si había algo que alteraba el genio de el león era la sola mención del nombre de quien estaba instalado en la moneda, gracias a una decisión electoral, Juan Esteban Montero. Cuando alguien lo nombraba, Don Arturo desterraba automáticamente su habitual sonrisa y comenzaba a pasearse por el salón, maldiciendo. Ese señor que está ahí, ahí, en la moneda. Sin comerlo ni beberlo. Los anales de aquella época sostienen que el león, cuando fue a la Escuela de Aviación, acogiendo los ruegos para que oficiara de mediador, en lugar de tratar de apagar la llama revolucionaria, la avivó con esa casurrería que contribuyó a consolidar su fama de político sagaz, no afloje, mi coronel, aseguran que sopló en el oído de Grove. Poco tiempo después, al león le resultaba esta carambola a tres bandas. No siempre ha ocurrido lo mismo en Chile. No se habrán inspirado en este ejemplo aquellos demócratas que, durante el gobierno de Allende, remecieron el árbol constitucional para que las FFA terminaran por derribarlo y la fruta de la moneda cayera en sus propias canastas partidistas. Los resultados de esta otra carambola de 1973 los han conocido generaciones de chilenos, en carne propia. En 1932, también fue brusco el cambio de huésped en la moneda, pero, se produjo de manera muy distinta. ¿Cómo era el estilo que caracterizaba a Chile? Desde luego, los nuevos mandatarios llegaron en autos particulares y se fueron a pie, 12 días más tarde. La República Socialista se fue como llegó, sin sangre. A las 7 y media de la tarde de ese 4 de junio, un automóvil particular se detuvo frente a la puerta de la moneda. De él descendieron los hermanos Marmaduke y Jorge Grove, acompañados por el Dr. Carlos Charlín. Por su cuenta llegaron Eugenio Mat, Carlos Dávila, Osear Esnaque y Osear Cifuentes. Y entraron a la moneda. Junto con ellos, Chile ganó un nuevo escaño en la inmortalidad. Porque, hasta ese día y esa hora, no se había conocido en el mundo entero, y probablemente jamás vuelva a repetirse, el caso de un alto oficial de una rama de las Fuerzas Armadas que llegue a tomarse el poder ejecutivo, en automóvil particular. Y más extraordinario aún resultó, que se lo hubiera tomado y sin armas. Porque si Marmaduke Grave, que era el militar, no fue armado a tomarse la moneda, menos iban a ir los autotilulados intelectuales. Las tropas se movilizaron, 12 días después, y los comandantes en jefe, con el general Puga a la cabeza, entraron triunfantes a la moneda. Nuevo cambio de huéspedes. Según Frías Ojeda, serían como las 6 de la tarde. Renunció la junta de gobierno y todos los altos funcionarios que se encontraban en la moneda se alinearon en una democrática fila para que, a medida que se fueran retirando, hicieran entrega de sus armas al oficial especialmente destacado en la puerta principal del palacio. Era bastante comprensible la precaución, si se decían socialistas tenían que tener armas de fuego, porque no iban a disparar puras doctrinas y anuncios de medidas que producían comezones en las pieles delicadas. Otro hecho insólito, el arma más contundente era el bastón de don Alfredo Lagarrigue, hasta entonces ministro de Hacienda, explicó, con inflexible dignidad. No tengo nada más que entregar que mi bastón. Pero sin él no vuelvo a mi casa. Y apareció un revólver. Fue todo un hallazgo, especialmente porque lo portaba el gran escritor Ricardo Lachem. Se lo entregó al oficial, con ademán majestuoso, y ahí tuvo lugar un diálogo que René Frías Ojeda recuerda al dedillo. El oficial le preguntó a Ricardo, ¿y esto, para qué lo tiene? ¿Cómo? Replicó Lachem, muy ofendido, ¿para qué va a hacer? Para defenderme, pues. Con esto. Mire, mejor lléveselo de recuerdo. Claro, lo que pasó fue que Lachem no había reparado en que a su famoso revólver le faltaban no solo la nuez sino también el gatillo. Y así salimos a la calle y cada uno cono por su lado. A pesar de todo, para Chicho Allende esta insólita experiencia de la República Socialista revistió caracteres que desbordaron lo meramente episodico. Desde luego, tres factores por lo menos tuvieron que haberlo impresionado positivamente. En primer lugar, el hecho de que no costara una sola vida. Segundo, la manera como los bisoños estadistas supieron aprovechar creadoramente esos doce días. Y tercero, el impacto que esta erupción de socialismo produjo en la conciencia de la generación de entonces y de las que la sucedieron. Es cierto que no faltaron quienes extremaron sus sustos cuando subieron los marxistas. Algunas voces se escucharon clamando por cuidar los templos, las mansiones elegantes y las intimidades de las damas virtuosas. Pero por otro lado, hasta el Mercurio, un tanto desconcertado por no saber muy bien cómo venía la jugada, prefirió curarse en salud y editorializar con carantoñas para los nuevos inquilinos de la moneda. Lo más raro, más comprensible que fácil de justificar en un diario de tanto señorío como el Mercurio, fue que se demorara cuatro días, cuatro días, en editorializar sobre un acontecimiento tan importante, que había sucedido a tres cuadras de su casona y que estaba siendo objeto de tantos comentarios, en Chile y en el extranjero. Esta falta de agilidad periodística pareciera que no se debió tanto a la centenaria edad del periódico como al desconcierto que debe haber embargado a sus ejecutivos y que los habría obligado a relegar a segundo plano la sagrada obligación de orientar a sus lectores, por la mercurial precaución de quedarse al cateo de la laucha, disculpando la palabra. Numerosas han sido las generaciones de periodistas que han incorporado aquella actitud del diario decano al sabroso inventario de sus glosas más irónicas. Porque lo natural hubiera sido que un golpe de Estado que esgrimía la bandera del socialismo inmediato, no como una utopía a plazos indeterminados, y respaldado por oficiales, trabajadores y políticos comprometidos públicamente a apretar a fondo el acelerador de la revolución social, tendría que haber tenido un enemigo al frente, por lo menos desde el punto de vista ideológico, el mercurio. Pero no. Guardó silencio, sabiendo muy bien que quien calla otorga. Y vaya como otorgó en ese editorial con cuatro días de retraso. Si realmente hubiera justicia con los grandes aportes nacionales al pensamiento universal, aquel editorial debería estar reproducido, con letras bien grandes y en marcos dorados, en todas las escuelas de periodismo del país. Vale por una cátedra completa y no necesita de profesores. Basta leerlo pausadamente, procurando no desmayarse. Desde luego, es sumamente largo. En fin, una pieza de ese calado exige tiempo, para leerlo y para digerirlo. ¿Cómo será de patriótico que, en su segundo párrafo, reconoce? En los primeros momentos del golpe de Estado que ha traído el cambio de gobierno, no hemos querido perturbar el ambiente cargado de ansiedades y, antes de decir una sola palabra, hemos preferido observar, con la serenidad que da la experiencia de un siglo entero de vida, los trascendentales acontecimientos que se desarrollaban a nuestra vista, con tan dramática rapidez. Nuestra voz no podría levantarse en son de combate. Es, más bien, con el ánimo de aconsejar orden, prudencia y patriotismo, patriotismo de hecho y no de palabras, que rompemos el silencio de cuatro días. Y sigue en ese tono, para afirmar, párrafos más adelante. Esa gran masa, que numéricamente constituye la mayoría del país, aunque políticamente permanezca anónima y callada, no temen ni a las ideologías más avanzadas, ya nazcan de la reacción porfiada o de la reforma atrevida. Por eso no se alarma ni con lo que ayer se llamaba reacción oligárquica ni lo que hoy se proclama como avance socialista. ¿Qué tal? Eso no era nada todavía comparado con lo que afirmaba enseguida. Los socialistas de hoy son los radicales de ayer y los liberales de anteayer. La avanzada ha cambiado de nombre, pero su naturaleza es la misma. Podría asegurarse que Grove y los suyos, ni en sus momentos de mayor euforia socialista, esperaron un respaldo consagratorio del calibre de este que graciosamente les brindara el diario más importante del país. Después de lo cual, sólo quedaba ofrecer la clásica cooperación. Muy desinteresada, como siempre. Efectivamente, el mercurio, como si quisiera palmetear fraternalmente las espaldas de los enfáticos socialistas encaramados en el poder, les garantiza que seguirá con solicitud serena y patriótica la evolución del momento y cooperará con un aporte de crítica constructiva, si las circunstancias se lo permiten, a toda obra de reforma política, económica y social, sin prejuicios de clase, que jamás abrigó, ni menos todavía de rígidas doctrinas. Más impresionante fue, sin embargo, comprobar que ese editorial de antología no fue demagógico, como más de algún mal pensado pudiera concluir. No, reflejó la mella que había logrado hacer ese gobierno socialista en medio del sector económicamente más poderoso y del cual siempre el periódico ofició como el tambor mayor que encabezara su avance triunfalista. Como si tantas sorpresas no hubieran sido suficientes, dos días más tarde, el mismo el mercurio, al lado de otro editorial en el que llega a hermanar a los ideólogos más avanzados de la izquierda nada menos que con los autores de la canción nacional, da por perdida su virginidad empresarial y decide reproducir textualmente el acuerdo al que acababa de llegar la empresa con sus trabajadores de Santiago y Valparaíso. Los Chicago Boys, que amamantara el golpe militar que arrasó con Chicho Allende y su gobierno, se habrían desmayado de horror si hubieran tenido que enfrentarse a un acuerdo tan socialista como el que firmara Agustín Edwards, en su condición de presidente de la empresa el mercurio, con sus trabajadores capitalinos y porteños. Desde luego, estos obtuvieron dos puestos en un directorio de cinco miembros. Pero eso fue lo de menos, porque lo realmente apasionante fue lo consagrado por el artículo segundo de dicho acuerdo obrero, patronal, decía, textualmente, y así lo publicó el mercurio, sin ninguna interpretación deformadora, hay que reconocerlo. Las utilidades líquidas de la empresa se distribuirán en cada balance por mitad entre los accionistas y el personal de empleados y obreros. Si bien en los doce días que alcanzaron a durar los horaígues del carruaje socializador no lograron aproximarse a las metas que tanto proclamaron, obtuvieron, en cambio, un galardón con el que jamás soñaron, ni aún en sus momentos más delirantes, socializar nada menos que a el mercurio. Ese solo hecho justificaría ante la historia al segundo gobierno declaradamente socialista que se conoció en el mundo. Esa píldora Chicho no se la tragó. Ni entonces, ni menos después. Se convenció de que su política dirigida a desarrollar a Chile con justicia social encontraría siempre a un enemigo al frente, cimbreante pero empecinado, el mercurio, más eficiente en la defensa de sus intereses que cualquier otro organismo político o empresarial. Si con tan poco pudor trató de mimetizarse en 1932, el paso del tiempo solo haría que perfeccionara su estilo, a fin de que por ningún motivo pudiera ser permeado por ideas o iniciativas que desprendieran olor a renovación social. A pesar de que esto lo tuviera claro, a Chicho le costaba mucho, sin embargo, contenerse ante los pertinaces ataques del periódico. Varias veces respondió con declaraciones públicas y otras con cartas dirigidas personalmente al director de entonces, René Silva Espejo. Hubo algunas memorables, como aquella en que le recordó que ambos, el presidente de la república y el director del periódico, seguían siendo los mismos. Solo que ahora, en los inicios de la década del 70, éste ya no podía huir por las calles, pistola en mano y al mando de sus tropas nazistas, correteado por las milicias socialistas, con Chicho al frente. Para el presidente Allende, el mercurio era un enemigo de mayor cuidado que los demás, porque sabía explotar con maestría una beta que casi nunca falla, la vanidad, que en los políticos suele abundar más que entre las vedetes de vidas nocturnas. Habría para escribir un volumen muy grueso únicamente con las experiencias padecidas por políticos de variados pelajes que, ingenuamente, se han dejado seducir por las columnas mercurials, para después quedar gimoteando como cándidos escolares. Fue sobre este punto que machacó con tanta insistencia en la primera reunión ampliada que celebró con el alto mando administrativo de su gobierno. Y que no pasó a la historia porque la grabadora de la OIR no funcionó. No obstante, en esos mismos días se refirió a este tema en relación con los afanes de el mercurio por aplicar una vieja táctica, Allende es bueno, los malos son los allendistas. A raíz de esto, el presidente Allende explicó públicamente. Han pretendido, con halagos, separarme de los partidos de la unidad popular. El agitador de ayer es ahora un demócrata, dicen. El único que inspira confianza es el presidente Allende, él es la suprema garantía, ahora. Pero antes era un agitador y un subversivo. Que lo sepan, hoy tengo una firmeza revolucionaria mucho mayor que antes, porque ahora conozco más todavía el drama de mi pueblo y de mi patria. Dos años antes se había dado una satisfacción a medias, al fin pudo enfrentar cara a cara a los directores de los principales diarios que encabezaron una campaña de desprestigio en su contra, aprovechándose de que, como presidente del Senado, viajó a Pascua y a Tahití para garantizar las vidas de los cubanos que habían sobrevivido al desastre del Che Guevara en Bolivia. En verdad, pocas veces la imagen pública de Chicho Allende estuvo más deteriorada que en esos 10 días que duró su viaje. Especialmente porque los diarios que jinetearon la campaña en su contra utilizaron un arma formidable, el ridículo. Fue un gran tema para la chismografía política de esos días. Por eso, el clima estaba propicio para que el programa de televisión a ocho columnas alcanzara un alto nivel de audiencia, si lograba enfrentar a Salvador Allende con los directores de los diarios que lo atacaban. En vivo y en directo, a lo que saliera, sin agenda previa. Así fue, pero Chicho se quedó con un poco de gusto en la boca. La silla destinada al Mercurio no fue ocupada por Silva Espejo sino por el subdirector, Arturo Fontaine. Pasaron los meses, vino la campaña electoral y Chicho llegó a la moneda. En honor a la verdad más estricta, en muchas ocasiones recordó esa comparecencia suya en televisión y los efectos positivos que, según él, había producido en los días en que se entretejían los acuerdos políticos que dieron vida a la unidad popular y a su propia candidatura. Si no hubiera sido por ese programa del negro, a lo mejor yo no hubiera llegado hasta aquí, dijo varias veces. Probablemente exageraba, pero lo cierto es que esa aseveración la hizo en numerosas oportunidades. Precisamente en la noche siguiente a la de ese programa de televisión ocurrió esta anécdota que relata el negro jorquera. Todo el mundo de la política comentaba el programa. Con dos colegas, de oficio y de alma, Hernán Uribe y el perro Olivares, seguimos analizándolo en mi casa. Ya era un poco tarde y hacía frío. Como era de esperar, Uribe y Olivares me empezaron a criticar porque no tenía ni un traguito de whisky. Y aunque hubiera dónde comprar, tampoco teníamos plata. El perro Olivares, a quien ya le decíamos el primer chichista del país, nos había contado que Chicho se encontraba en una reunión muy importante, en la que deberían definirse aspectos esenciales de su empeño por ser candidato. Ya estábamos por sucumbir ante el pisco, cuando sonó el timbre de la puerta de calle. Era Chicho, con una botella de whisky, cuidándola como si fuera un recién nacido. Tenía esas cosas medio mágicas, cómo pudo saber lo que más queríamos en esos minutos. Nos explicó, ahí dejé a esos viejos lateros hablando lo mismo de siempre. Apenas les presté atención, porque lo que más quería era tomarme un trago con ustedes y comentar el programa de anoche. Además, suponía que no tendrían whisky, así es que le arrebaté esta botella al dueño de casa y me vine para acá, para que celebremos juntos. ¿Qué bien estuviste anoche, Chicho? Así parece. Lo cieno es que tengo que reconocer que pocas veces en mi vida me he sentido más lúcido. ¿Y eso por qué? Por la rabia que tenía por dentro. Pero los jodí delante de todo el país, no es cierto. Así es que, salud. Diez años antes se había dado otro gusto no tan grande, si bien bastante sabroso. Una especie de aperitivo de ese programa de televisión. Estaba a pleno vapor la campaña presidencial y Chicho Allende se perfilaba como un ganador bastante probable. El mercurio había instituido una suerte de ritual, invitaba a cada candidato a visitar el periódico y le ofrecía un bufete exquisito, además de dedicarle una buena nota periodística. ¿Quién se iba a negar a ser distinguido con un honor tan eminente? No sería raro que sobraran salvadores de la patria dispuestos a aceptar una proclamación electoral, sabiendo de antemano que no sacarían votos ni para regidor, con tal de recibir una invitación ilustre como la que brindaba el decano de la prensa nacional. Tenía que venir el Chicho Allende a echar a perder ese récord. Claro, recibió la invitación de parte de la dirección del periódico. Dijo que sí, que iría ese día y a esa hora a visitar el diario. Y ahí estaba el Estado Mayor completo, todos vestidos de azul y saboreando de antemano la sumisión del candidato de la izquierda. Chicho apareció con el doctor Juan Barleta, su antiguo compañero del piuchén vecino de la casa de Orates. Rechazó las exquisiteces y les aclaró a los mandamases que no venía a hablar con ellos sino con los trabajadores. Antes de que los caporales se repusieran, le dijo al doctor Barleta. Ya, Juan, vamos a los talleres. Señores, muy buenas noches. Y entonces les habló a los prensistas, linotipistas, correctores de pruebas, chongueros, etc., explicándoles que su presencia en ese diario se debía a que quería dialogar con ellos, no con los patrones que pensaron domarlo con un buen buffet. Naturalmente, al día siguiente el Mercurio reseñó la visita, subrayando la mala educación de quien pretendía asumir la primera magistratura de la nación. Casi un cuarto de siglo antes, Grove y los suyos no necesitaron de ágapes deslumbrantes. El verdadero banquete se los brindó ese editorial del 9 de junio de 1932. Como recuerda Carlos Briones, quien ya en esa época de la República Socialista hacía vida política activa, nada bueno podía esperar la gente de orden de parte de quienes, como tanto insistía Marmaduke Grove, prometían estas tres cosas tan terroríficas, vestir al pueblo, domiciliar al pueblo y alimentar al pueblo. Bueno, tampoco significaba una gran novedad anunciar esos tres objetivos. Ni antes, ni entonces ni después. Es que a Chile, desde que comenzó a perfilarse como país, le han venido prometiendo lo mismo, que aparece tan fácil de enunciar y tan difícil de conseguir. En ello empeñó su palabra el Frente Popular, en 1938, solo que más sintéticamente, pan, techo y abrigo. Y no otras cosas, con palabras distintas, aseguraron perseguir los motores y promotores de la sociedad de la igualdad, a mediados del siglo pasado. Esa trilogía principista que inspiró a la Revolución Francesa fue la que quisieron proyectar aquí igualitarios de la estatura de un Francisco Bilbao, un Santiago Arcos, un Eusebio Lillo, un José Zapiola o un Benjamín Vicuña Maquena. Fue por esas venas libertarias por donde corrieron los primeros acordes de la canción nacional. Estos postulados duraron más que sus cultores y siguieron inspirando a los combatientes sociales que el país ha venido apenando en cada una de sus instancias históricas. Están reflejados en la larga carta que, el 21 de junio de 1965, Chicho envió a sus hermanos de la logia Iram 65, renunciando a su calidad de mazón y cumpliendo así con un acuerdo de un congreso de su partido que declaró la incompatibilidad entre socialista y mazón. Sus hermanos le rechazaron la renuncia por unanimidad. En este documento destina párrafos especiales a explicar el contenido que él asignaba a estos tres principios medulares, no sólo de la masonería, sino de todos los conglomerados sociales que aseguran realzar, en su substancia doctrinaria, la preocupación por el destino del hombre. Sobre este lema, dice la carta de Chicho. Hay que definir con vara actual los principios de libertad, igualdad y fraternidad para que surja una sociedad exenta de alienaciones, eliminando la cesantía, abierta o disfrazada por los salarios insuficientes, para que se evite la enfermedad suprimible, para que no se produzcan las muertes anticipadas, para que exista un sistema de seguridad social funcionalmente correcto y eficaz en su acción, para que se erradique el analfabetismo y para que se abra a todos el acceso a las anchas rutas de la cultura en sus múltiples expresiones y creaciones, para que se reconozca el derecho a la vivienda que llevan en sí todos los seres y para que el esparcimiento se encuentre al alcance de la generalidad, tanto en el orden físico como en el espiritual y no represente, como hoy acontece, un privilegio económico para los sectores que menos lo requieren por su vida grata cotidiana. Trasladados estos conceptos al orden internacional, se eliminará el subdesarrollo de los países, se afianzará la paz y se impondrá la igualdad de derechos entre los estados, más allá de las fórmulas organizativas o de su poderío bélico. Ya en 1932, la República Socialista reivindicó estos tres principios, alimentar, vestir y domiciliar al pueblo, con una doble virtud, trató de llevarlos a la práctica de la manera más rápida y explicó lo que entendía por pueblo, eso mismo que todos dicen representar y en nombre del cual se cometen tantas cosas buenas, malas o peores. En tal sentido, la República Socialista demostró una gran amplitud de criterio, abarcó a lodos, no excluyó a nadie. Su programa de acción económica inmediata afirmó, de manera muy enfática, que era preciso reconocer que la incapacidad manifestada por los sucesivos gobiernos para resolver los problemas tiene su origen en la pretensión de mantener el principio del liberalismo económico, que sostiene la independencia de los individuos en las gestiones correspondientes. Más adelante, puntualiza, en la hora presente, corresponde a los gobiernos intervenir en la gestión económica a fin de evitar las luchas entre los individuos, restablecer la justicia y la equidad en el sentido socialista y regular la producción y el consumo en forma que garanticen la existencia de todos. En el programa económico del gobierno deben consultarse simplemente las tres finalidades fundamentales e inmediatas siguientes, alimentar al pueblo, vestir al pueblo y domiciliar al pueblo, entendiéndose por pueblo el conjunto de los ciudadanos, sin distinción de clases ni de partidos. Como finalidad económica para el porvenir, debe tenderse a mejorar, cada vez más, la forma en que se satisfacen las necesidades fundamentales y a simplificar y perfeccionar los procedimientos para obtenerla, evitando la fatiga y aliviando el trabajo de los hombres. Obviamente, siempre Chicho Allende estuvo de acuerdo con estos anhelos, pero eso mismo lo expresó de otra manera, sin invocar una ruptura abrupta del curso institucional, cuyo buen éxito únicamente podía ser avalado por la voluntad de esclarecidos, por muy bien intencionados que fueran, sino apelando a las propias fuerzas sociales que había sido capaz de engendrar el desarrollo democrático chileno, es decir, evitando los riesgos de un vacío político que sólo podía ser llenado por la violencia. En su primer mensaje al Congreso Pleno así lo aseguró. Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva, que sólo genera un crecimiento deformado. Pero, simultáneamente, es preciso edificar la nueva economía, de modo que suceda a la otra sin solución de continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva, y técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, edificarla sin crisis artificialmente elaboradas por los que verán proscritos sus arcaicos privilegios. Quienes conocieron a Marmaduke Grobe de cerca no tienen dudas de que hubiera estado muy de acuerdo con estos propósitos de Chicho Allende, sólo que seguramente habría reclamado mayor velocidad, aún a riesgo de estrellarse. Grobe fue el líder de las cosas sencillas. Es decir, de las que todo el mundo entendía inmediatamente, por eso mismo es que resultó un socialista tan atípico, se saltó todos los evangelios. Al extremo que no respetó ninguno de los versículos que orientan el accionar de todo militante relativamente serio de la causa popular. Y, sin embargo, Grobe fue un líder. Auténtico, sin comillas. A Grobe lo seguían las bases socialistas. En cuanto a los cuadros, naturalmente tiritaban de rabia. Pero tenían que tragarse al líder aunque no pudieran digerirlo. ¿Cómo podían tolerar a un líder que lucía una concepción tan personal del materialismo y que, por sobre todas las cosas, sólo tenía una razón capilar para identificar a Marx, por las barbas? Claro, Oscar Weiss recuerda que, en una de sus intervenciones públicas, Marmaduke Grobe expresó. Yo no sé por qué se dice que nosotros somos materialistas. Eso no es verdad, camaradas. Materialistas son los radicales y los demócratas, del Partido Demócrata, famosos por el buen apetito, que viven preocupados de las pegas públicas. Pero eso, con toda la gravedad que pudiera encerrar para un marxista ortodoxo, era de una aguachenta palidez y se le comparaba con lo que acostumbraba responder cada vez que sus propios camaradas le disparaban torpedos cargados en el más puro polvorín de la doctrina marxista. El ejemplo que quedó más grabado en las memorias de los socialistas de entonces, y de después, fue el raspacacho que le dio a Eudaldo Lobos, quien pocos años más tarde se destacaría como un ingenioso y eficiente diputado socialista. Usted, camarada, se envenena con tantos libros de doctrinas. Yo no he leído nunca a Marx. Lo único que he visto de él es ese retrato que está ahí, en la pared, por las barbas se nota que tenía bastante edad. De manera que si Marx no hubiera tenido barba, a Grobe le hubiera costado mucho más identificarlo. Qué detalles como este de las barbas adquieran, a veces, inusitada importancia, puede corroborarlo uno que sí es marxista convicto y confeso, tanto que para castigarlo, por marxista, precisamente, casi agotaron el repertorio de condenas del Código Penal, Clodomiro Almeida. Fue durante un breve periodo en el que, gracias a las gestiones del delegado de los presos, Hugo Miranda, los carceleros de la isla Dawson aceptaron que, en ciertas tardes solamente, los confinados pudieran escuchar ilustrativas charlas impartidas por alguno de los tantos jerarcas que tenían bajo su mando y a su disposición. Con perdón del profesor, al resto de los presos el lema no les interesaba mucho, más les interesaba la oportunidad de estar sentado sin que nada les apuntara, como no fuera la atención que el expositor demandaba. Uno de estos fue Clodomiro Almeida, profesor experimentado, maestro de generaciones y calte de la macropolítica. El problema fue que un uniformado se sentó en una de las primeras sillas para controlar que la charla no traspasara los límites de lo permisible. Nada que pudiera oler a marxismo, ni revolución, ni sindicato, etc., etc., etc. Pero Almeida dio su clase y, en el pedazo que le correspondió bajo la carpa que oficiaba de aula, se paseaba exponiendo su lección, como todo catedrático respetable, a pesar de que, en esos momentos, era nada más que una cifra, una letra y un número, como todos sus compañeros. El lema tenía que ver con la sociología y, por tanto, estaba íntimamente vinculado a la política contingente. Y varias veces se refirió al temido Marx, solo que tuvo la precaución de no mencionarlo por su nombre, hasta ahí no más habría llegado la clase, sino que siempre habló de el barbón de marras. Todos entendieron la clase, entre los alumnos había marxistas tan terribles como el propio Lucho Corbalán, secretario general del PC, menos el interventor, naturalmente. Eran un tanto distintas las preocupaciones que tuvo Grove cuando, por motivos políticos, también fue a dar a una isla. En esos años nadie pensaba en algún lugar tan inhóspito como Dawson, en la antesala de la Antártica. Isla de Pascua, por lo menos, tenía mejor clima y para allá mandaron a Grove, sin transición, no bien lo sacaron de la moneda. Y ahí, a su modo, puso a prueba su liderazgo, con resultados sorprendentes, estando relegado en Isla de Pascua a sus partidarios, en tierra firme, por supuesto, lo designaron. Candidato a la presidencia. Su campaña fue tan sui generis que, seguramente, ahora hubiera merecido el rechazo de cualquiera de los tantos expertos electorales que proliferan en torno de la mayoría de los candidatos, sin importarles mucho sus posibilidades con tal de que cuenten con fondos cantents y sonantes. Para comenzar, esta campaña de Grove se hizo sin que el candidato estuviera presente. En cambio, los que sí se presentaron fueron los correspondientes recursos de amparo, adecuadamente frenados por los magistrados de turno, a fin de que el aislado candidato se demorara lo más posible en volver a tierra. Al final, acogieron un recurso, pero surgió otro problema, un barco que condujera a Grove donde sus electores lo esperaban. Hasta entonces, era solamente un candidato de oído y así siguió hasta el día mismo de la elección. Porque, en vista de que ninguna compañía naviera se atrevió a trasladar al explosivo pasajero, los grovistas de tierra firme buscaron afanosamente cualquier bar, quichuelo capaz de navegar entre Valparaíso y Anga, Roa, ida y vuelta. Encontraron uno, el Castro. Le hizo bastante empeño, pero solo consiguió aparecerse de regreso en la tarde del día de las elecciones, cuando ya los votos los estaban contando. Así y todo, Grove salió segundo, 60 mil votos. Más que los que sacó Chicho en su primera intentona de 1952. Esto demostró que Grove efectivamente había calado en un sector muy amplio de la esperanza popular. Y ello, no a base de doctrina, sino de tinca, como él decía, más que eso, porque hizo cuanto pudo por cumplir lo que prometió. Y esto fue lo que más impactó a Chicho, en ese periodo en que estaba completando sus estudios de medicina. Nadie podría decir que los 12 días de la República Socialista pecaron de improductivos. Desde luego, las mujeres humildes que habían tenido que pignorar el único elemento de trabajo con que contaban, sus máquinas de coser, en esas agencias de empeño que lucraban con la miseria, no olvidaron nunca el decreto de ese gobierno, seguramente irrespetuoso con el sagrado derecho de propiedad, que ordenó restituirlas a sus arruinadas propietarias. La cosa simple, como recuerda Carlos Briones, de contenido similar a la decisión de Mao Tse Tung, cuando entregó frazadas a sus soldados para que pudieran resistir la larga marcha. Lo de las máquinas de coser fue sólo un episodio emotivo en esos turbulentos días de socialismo prematuro. Porque el programa de gobierno consultó otras medidas que lo sobrevivieron, al extremo que administraciones posteriores no se atrevieron a tocarlas y así llegaron intactas hasta el gobierno de Salvador Allende. Y ellas fueron el basamento jurídico de los mentados resquicios legales, que los enemigos del presidente Allende supieron explotar muy bien publicitariamente, cuidándose de explicar sus verdaderos contenidos. Hubo otras decisiones de la República Socialista que revistieron caracteres bastante impresionantes, considerando la época en que se adoptaron. El inmediato reconocimiento del gobierno de la URSS fue una de ellas, más espectacular todavía fue la orden de Grove para que la base aérea del bosque se constituyera en el cuartel general de las fuerzas revolucionarias socialistas. También se ordenó revisar los contratos con monopolios extranjeros, de los cuales ya estaban profitando esos mismos que, irónicamente, hasta el día de hoy se siguen autotilulando hombres de trabajo. Además, el programa de gobierno consultó la creación del Banco del Estado, la transformación del Banco Central en Instituto de Emisión y Depósitos del Estado y la Fundación de Cooperativas de Producción y Consumo, Semilla de la Futura Corfo. Cuando Chicho ingresó al kindergarten partidista, había síntomas elocuentes de esnaquismo o matismo en los corrillos intestinos de los incipientes socialistas. Pero, más allá de las mamparas partidarias, lo que efectivamente hubo fue grobismo, seguramente con más corazón que cerebro, como el alesandrismo del año 20 y el ibanismo del 52. Y ello a Chicho le interesó como fenómeno digno de estudiarse para extraer las debidas lecciones. Pero no como ejemplo a seguir, él era más exigente, reclamaba conciencias antes que votos. Aquella y otras explosiones de pasión popular se fueron diluyendo al cabo de pocos años. Con el allendismo ha sucedido el fenómeno inverso, lo cual es diariamente comprobado por observadores de todos los rincones del mundo y mensurado técnicamente por cualquiera de los sistemas que saben detectar el exacto sentir de una mayoría nacional. Derribar a Grobe y al resto de los republicanos socialistas no costó mucho. Con Chicho la misma tarea fue bastante más difícil y, por lo mismo, cruelmente más sangrienta. Ambos los abatieron apelando al mismo pretexto, impedir que la patria cayera bajo las garras del comunismo. Grobe había llegado al poder derrocando a un presidente constitucional, Allende había respetado pulcramente todas y cada una de las instancias constitucionales. Contra ambos se esgrimió el mismo argumento, defensa de la constitución. A las 22.30 horas del 16 de junio de 1932, Marmaduke Grobe, luego de parlamentar con un grupo de marineros, firmó su caída del poder y fue a dar a la isla de Pascua. Todo contra su voluntad, naturalmente, pero sin muertos. A esa hora, suscribió un lacónico documento que decía así. Estoy ya no a retirarme inmediatamente si es necesario, siempre que, reunidos los jefes y oficiales de la guarnición, ante el presidente de la Junta de Gobierno y en el sitio que él indique, manifiesten tal deseo. He venido a servir los intereses de la República Socialista y no al comunismo, como malévolamente se me quiere imputar. Eugenio Molti Hurtado, en su carácter de vocal de la Junta, agregó al documento la siguiente frase, adhiero en todas sus parles a los expresado anteriormente por el coronel Grobe. Y cayó el telón y sobre el escenario chileno empezó a proyectarse una serie de variados episodios hasta que, al poco tiempo, el país recuperó su puño normal de equilibrio. A Chicho Allende tuvieron que cañonearlo desde tierra, bombardearlo desde el aire y sacarlo muerto. Así culminó un proceso que se iniciara antes del asesinato del general Schneider y que fuera creciendo día a día durante sus tres años de gobierno. Entre tantos factores previos al golpe mismo contra Allende, destacó el Plan Z, caso único en la literatura criolla y tal vez mundial, un best-seller del cual nadie ha reclamado su derecho de autor. Una prueba más de cómo, a menudo, el talento criollo recibe el pago de la ingratitud, o será que da un poco de vergüenza reconocer la autoría de esa pieza literaria que fuera seriamente mencionada por hombres maduros. Mayor reconocimiento patrio ha tenido la versión acerca del impresionante destacamento armado que, entre las sombras clan, destinas, se encontraba listo para masacrar nada menos que al ejército completo cuando éste se encontrara en plena parada militar. Nunca ha sido realmente precisado el contingente exacto de tal destacamento, algunos lo sitúan entre los 13 y los 20. 000, hombres, todos con entrenamiento militar de primera clase y armamento superior al del ejército. Sólo así podía tener asegurada su victoria en medio de la parada militar. Hay que tener en cuenta que, además, tenía que noquear bélicamente a la aviación, a la marina y a los carabineros, no hay para qué agregar a gendarmería. No existe observador extranjero que no se sorprenda ante el hecho de que, transcurridos 16 años, todavía no se haya logrado la capitulación de este ejército tan peligroso, y cuyos integrantes estarían plenamente detectados, con sus nombres de pila y sus correspondientes chapas, y aún más, que ese armamento poderoso y sofisticado haya podido desaparecer de un territorio celosamente vigilado como fuera el de Chile, desde antes de la muerte del presidente Allende. Del plan Z nadie volvió a hablar. En cambio al ejército clandestino no le han faltado cultores. De cuando en cuando, algún medio de comunicación registra la declaración de alguien que, a falta de argumento relativamente sensato, arguye la existencia de este ejército numeroso y bien armado, que muchos aseguran presentir pera que nadie ha conseguido ver jamás. Caso único en el mundo. Ni los más respetados estrategas, Klausewitz incluido, concibieron nunca un fenómeno bélico tan sui generis. Porque no resulta muy laudatorio para los altos mandos castrenses el hecho de que se les haya esfumado un ejército enemigo tan numeroso y bien pertrechado. Y en tierra chilena, para peor. No obstante, pareciera que algunos batallones sí fueron detectados y aniquilados, de acuerdo con las normas de todas las guerras. El de Lonquén podría ser uno de tales batallones, o tal vez aquel que fuera derrotado en ese arriesgado combate a la salida de un colegio, ese pues, esa gesta conocida mundial, mente como la de los profesores degollados. Hay que ver cómo sería el tremendo poder bélico de ese ejército que logró introducir su armamento en el lugar más aislado y vigilado de Chile, Isla Dawson. Ahora ya puede confesarse la verdad, el país tiene derecho a saberla, especialmente aquellos chilenos que no habían nacido o eran muy niños e inocentes en esos años de 1973 y 1974. La verdad exacta es que ese armamento no fue introducido en la isla Dawson. Peor aún, fue elaborado por los propios jerarcas prisioneros, aprovechándose de la bondad y espíritu cristiano de que hicieron gala los destacamentos que los custodiaban, día y noche. Lo que pasaba era que estos usaban armamento convencional, especialmente ametralladoras. Los jerarcas, en cambio, apelaron a unas piedrecitas negras y muy duras, las cuales empezaron a rayar con unos alambritos de alrededor de 10 centímetros de largo, arrancados subrepticiamente de los propios somieres que les habían proporcionado sus custodios. Ah, y esos alambritos tenían las puntas muy filudas, que conste. Entonces los jerarcas comenzaron a grabar, en las tales piedrecitas, las iniciales de sus esposas, hijas, madres, en fin, de sus cómplices ubicadas en el propio territorio nacional. Y éstas, acatando ese plan marxista, comenzaron a su vez a hacerse prendedores y aretes con las tales piedritas, en abierta burla del toque de queda y los estados de emergencia. Como era de esperar, surgieron autoridades castrenses que demostraron una habilidad muy superior y develaron este petrocódigo que no podía sino corresponder a una operación de inteligencia altamente refinada y, por ende, sumamente subversiva. Es que sólo mentes marxistas irremediables podían concebir un plan terrorista tan siniestro. Si era cuestión de imaginarse, nada más, a una señora o a una niñita con esas piedritas colgando de su cuello o prendidas en sus orejas. Sí, pues, así fue de grave esta maquinación. Un coronel de apellido germano se constituyó de improviso en el escenario mismo. Aterrizó en la Dawson y ordenó un minucioso allanamiento. Violento, por supuesto. Las cosas no estaban para bromas. Cómo no temer, por ejemplo, una operación Tinace, con un flanco dirigido por don Edgardo Enríquez y el otro por Julito Palestro. Y todos esos marxistas embistiendo a las tropas, al hambrito en mano. El coronel, con tantas estrellas en su uniforme como una botella de buen vino en su etiqueta, una vez que aseguró su victoria, y sin tener que lamentar ninguna baja en sus filas, hizo formar a los presos, se encaramó en una tarima y desde ella, con voz estentoria, lanzó una tremenda arenga. Cómo sería su potencia oratoria que atravesó el estrecho de Magallanes y se convirtió en noticia destacada en los diarios de Chile y de otros países. Es claro que ello aumentó la angustia de los familiares de los jerarcas. Porque bien se sabía la suerte que corría cualquier persona que fuera acusada de portar armas. Felizmente, esta gesta no fue sangrienta, lo cual hizo mucho más meritorio el triunfo de aquel coronel émulo de Patton. No sería de extrañar que los expertos estrategas de la OTAN y del Pacto de Varsovia, juntos o cada uno por su cuenta, decidan al fin enviar a Chile una misión de especialistas para que analicen, en el terreno mismo de los hechos, los detalles de esta victoria militar que, probablemente por motivos de seguridad nacional, todavía se mantiene en penumbras. Desde luego, pudieran analizar los aretes y los camafeos. Y así formarse una idea más o menos aproximada de los peligros a que el país y el resto del continente estuvieron expuestos. Hay que aclarar, eso sí, que sólo podrían examinar las piedritas, no los tarros de conservas que los familiares habían enviado a los jerarcas. Y que, del mismo modo, tienen que haber encerrado un tremendo poder explosivo, porque fueron celosamente requisados también. Los triunfadores, en un gesto que todavía la historia no ha registrado como se merece, se arriesgaron temerariamente y, tal vez en nombre de la patria, supieron dar buena y rápida cuenta de ellos. Si después explotaron, sería por razones heroicamente gástricas. Un gran festín, pero de otro calibre, se hubieran dado los cerebros golpistas de 1973 con los planes, abiertamente confesados, de los revolucionarios de 1932. Para comenzar, no habrían necesitado afanarse tanto investigando por aquí y por allá, bastaba con darse una vuelta por la casa central de la Universidad de Chile. Y con el manifiesto, redactado por Oscar Weiss y Manuel Contreras Moroso, no hubieran tenido para qué agotar sus neuronas con planes Z ni de ninguna otra letra. Porque ahí estaban los siniestros personajes, los jerarcas de entonces, vivitos y coleando. Tanto, que la mayor parte del tiempo se la pasaban en enardecidas asambleas. Sin embargo, lo más temible no era eso, sino el hecho de que hubieran tenido la osadía de organizar el Croc, Consejo Revolucionario Obrero y Campesino, timoneado por un comité de nueve miembros y presidido por el jefe de los comunistas, Carlos Contreras La Barca. Y en prueba de su decisión revolucionaria inconmovible, este Croc creó los Zoubiets en la propia casa central. Entonces, hubo una sala que se bautizó Zoubiets Agrícola, otra Zoubiets Obrero, otra Zoubiets Estudiantil y así por el mismo estilo. Un problema bien preocupante fue que el Partido Comunista no tenía sede. Grave deficiencia, que entorpecía el proceso revolucionario. Alguien tenía que pagar el pato de la boda. Les tocó a los protestantes. Tenían su iglesia en Nataniel Esquina de Alonso Ovalle, muy cerca, pues, del lugar donde se estaba decidiendo la suerte del país y acaso también de la humanidad. Ante una responsabilidad histórica tan abrumadora, el PC no tuvo el menor tapujo en tomarse esta iglesia, para que funcionaran en ella las dos únicas células que tenía en Santiago. Por esta vez, los protestantes decidieron que era más prudente no protestar. Entre este maremagnum de detalles curiosos, no dejó de aparecer extravagante la circunstancia de que el belicista Kroc no apoyara a la República Socialista. Aún le parecía poco lo que ésta había hecho y prometía hacer. Según recuerda Oscar Weiss, a la revolución grovista la considerábamos inoperante y burguesa. Por tal razón, redactaron aquel manifiesto con siete puntos esenciales, cada uno de los cuales hubiera hecho las delicias de esos laboratoristas de pretextos para hacer más presentable el golpe militar que derribó a Salvador Allende. De la siguiente laia eran las medidas que el Kroc exigió perentoriamente al gobierno socialista. La Junta Revolucionaria debe armar a los trabajadores, reconociendo sus comités y entregándoles armas para formar la Guardia Revolucionaria. Exigió también la entrega del control de las Fuerzas Armadas a las clases, lo que se ejecutará por medio de asambleas de soldados y marineros. La Junta Revolucionaria debe proceder de inmediato al desarme efectivo de las Guardias Blancas, cívicas, reservistas y de bomberos, socialización de los medios de producción, expropiándolos sin indemnización, y entrega de la tierra a quienes la trabajan, destrucción de la industria bancaria y creación del Banco del Estado. Así y todo, un argumento puede esgrimir a su favor el Estado Mayor del Kroc, por lo menos, hizo un esfuerzo por practicar lo mismo que proponía. Que no lo haya conseguido, eso es otra cosa, pero harto empeño le hizo. Para comenzar, dos días después de instalada la República Socialista, se apersonó en la moneda una delegación de los dirigentes más apresurados por implantar el socialismo de una vez por todas. La verdadera crónica de esos días registra que, entre otros, fueron Tomás Chadwick, Oscar Wise, Pablo López y Carlos Videla. Con dos cosas se conformaban, por el momento, aviones para recorrer el país y armas para que los obreros apuntalaran el ya anunciado poder popular. Dos peticiones nada más. Total, en el pedir no hay engaño. Lo de los aviones no fue muy problemático. Oceares Nákeles consiguió dos, uno para el norte y otro para el sur. Viajaron dirigentes estudiantiles y obreros a proclamar la buena nueva. En cuanto a lo de las armas, el problema era más peliagudo. Pero Grobe tranquilizó a los peticionarios diciéndoles que no debían preocuparse, porque los militares le habían dado su palabra de honor de que jamás dispararían contra el pueblo. Así lo testimonia a Oscar Wise en sus memorias. A Grobe le pidieron armas de una manera clara y categórica, a Chicho Allende parecería que también, a juzgar por las declaraciones que, después de su muerte, naturalmente, se han escuchado de boca de algunos afiebrados. Lo que puede asegurarse con toda firmeza es que, si hubo alguien que creyera que el presidente Allende tenía armas para repartir a quien se las pidiera, jamás se atrevió a planteárselo de una manera relativamente sensata. Es que si hay algo realmente serio en un gobierno que aspira a abrirle caminos a una nueva sociedad, es este asunto de las armas. Y, por alguna extraña razón, cuando menos se necesita brota por ahí algún calenturiento pontificando sobre esta cuestión con la misma soltura de cuerpo con que hace cabriolas con líneas políticas inviables. Fueron muchas las conversaciones íntimas de Chicho, ya de presidente, con sus amigos de confianza en las cuales, con amarga ironía, se concluía en lo bueno que sería que algunos partidos y grupos políticos incluyeran en sus programas de formación de cuadros cursos realmente serios acerca de este tema de las armas. Ya que nunca faltaban los que se creían, y a lo peor se siguen creyendo, que porque portaban una pistola, y aún una metralleta, ya estaban armados para la revolución. Si a ellos se le agregaba el cambio de nombre, la chapa, y las consabidas gárgaras con ciertas palabras o giros del argot super, Jacobino, quedaba listo el revolucionario. La experiencia amarga de Chile y de muchos otros países demuestra, sin embargo, que lo anterior no es exclusividad de la izquierda. También sucede en la derecha. Si más de 15 años después de la muerte de Chicho Allende hizo su aparición en el primer plano de la escena crió ya un dirigente político con dos nombres al mismo tiempo. Es bien probable que sea el único caso conocido en la era de la electrónica. Y más notable aún, tratándose del presidente de una colectividad política de extrema derecha que jura y rejura ser un sólido sostén del gobierno militar. Sería toda una desgracia histórica que las generaciones del futuro resultaren privadas de saber cómo fue que realmente se llamó tan insigne defensor de los valores patrios. Es que en este tema de las armas surgen inevitablemente algunos problemas que, para algunos, son meros detalles burgueses, como, por ejemplo, el hecho de que las armas supongan balas. Y una de las características de las balas es que no solo van sino que también vienen. Con el agravante de que vienen para quedarse. Dándole vueltas a este punto, en conversaciones con colaboradores de toda su confianza, el presidente Allende decía que no podía comprender cómo había algunos compañeros que demostraban tanta lucidez para plantear fórmulas que resolvieran complicados intríngulis políticos y que, al mismo tiempo, revelaran tanta testarudez para entender algo tan simple como este asunto de las armas. Fueron pocos, felizmente, y no llegaron a determinar nada importante. Pero sí resultaron útiles para manchar la fachada del gobierno de Allende. Entonces, Chicho le pedía a Augusto Olivares que repitiera, por enésima vez, el cuento del español y las balas. A ver, perro, ¿cómo decía el español de tu cuento? Y el perro Olivares volvía a repetir el caso de ese español que consideraba a las balas como unos objetos muy bonitos y hasta decorativos. Lo malo, reflexionaba, es la prisa que traen. Resulta amargamente pintoresco, por decirlo de alguna manera piadosa, que aquellos que critican la gestión presidencial de Salvador Allende porque no armó al pueblo se queden en el simple reproche. 16 años después de que él se enfrentara a los cañones, ninguno de estos teóricos ha dado a conocer la fórmula que, según ellos mismos, debió haber aplicado desde la moneda. Es curioso que guarden tan herméticamente esta receta, dejando al resto de la humanidad en el oscurantismo más completo. Porque, estremando al máximo la imaginación, si se partiera de la base que el presidente Allende efectivamente contaba con armas suficientes para distribuirlas a todos cuantos estuvieran decididos a combatir, surgiría de inmediato un problema práctico, casi doméstico, ¿cómo podía hacerlo? Por cuotas de partido, a tal partido tantos cañones. Por sindicatos, a este tantos tanques, a este otro solamente bazucas. Siguiendo con tal ejercicio de política, ficción, resultaría inevitable concluir que, por fin, todos los partidos y organizaciones que respaldaban la vía chilena al socialismo habrían llegado a un acuerdo en algo realmente sustancial, como sería aceptar una determinada cuota de armamento, sin importarle que fuera menor que la asignada a otro. Superado este escollo, brotaría automáticamente uno nuevo, ¿cómo repartir las dichosas armas? En camiones que recorrieran la ciudad, en supermercados o entregando vales, como las cuotas de benzina en la década de los años 40. Y, desde luego, todo este operativo nacional debería llevarse a cabo en la clandestinidad más completa, de manera que no se diera cuenta a nadie que perteneciera a alguno de esos organismos castrenses que no tienen humor para esta clase de juegos. Es que, para Chicho Allende, este asunto de la vía armada, más que una línea política, era, y es, una cuestión de ética. Tiene que ver con el fuero íntimo de quien la plantea. Porque, primero que nada, éste debe estar dispuesto a entregar su propia vida. Como varias veces se comentó informalmente en La Moneda, la cuestión se parece al paracaidismo en que no tiene punto de retorno. Se lanza al vacío y, si el paracaídas no se abre, ya no es posible regresar al avión. Por eso, no es sólo una línea política más, porque, si fracasa, no resulta muy digno reconocer, me equivoqué, pensemos en otra cosa. Habría que recurrir al espiritismo para que una explicación de esta naturaleza tuviera un mínimo de valor respetable. Porque una autocrítica así sólo podría adquirir dignidad si proviene de la otra vida. A este respecto, resulta curioso observar cómo algunos que se proclaman seguidores del ejemplo del Che Guevara prefieren hacerse los desentendidos respecto de lo que tantas veces dijera a propósito de la lucha armada, o se vence o se muere. Y el Che ya se había conquistado un puesto en la historia y también tenía hijos, esposa, madre, padre, una profesión liberal y efectivo poder de mando, ganado combatiendo, por los demás. Si hasta sufría de asma, una enfermedad más respetable que la jaqueca o aquellos estrés tan oportunos. Lo que pasó con el Che fue muy simple, fue consecuente. Igual que Chicho. El gobierno de Allende iba en la mitad, más o menos, enero de 1972, cuando una tarde se congregó una gran multitud en la plaza de la Constitución, frente a la moneda. La gente se juntó con rapidez, motivada por una decisión que acababa de adoptar la mayoría del Congreso, la suspensión de José Toa como ministro del Interior, Chicho Allende retrucó designándolo ministro de Defensa. Desde el balcón de la Secretaría Privada, el flaco Toa habló a los miles de manifestantes. Pero éstos empezaron a exigir que también hablara el presidente, quien estaba redactando un documento con su secretario de prensa. Sin embargo su atención iba registrando cada uno de los gritos que se imponían sobre los demás. Cuando ya se hicieron notoriamente dominantes aquellos que reclamaban mano dura y armas para el pueblo no se contuvo más. Pidió un micrófono y salió a uno de los balcones de su despacho. De cara a la multitud, analizó la situación de esos instantes y, entre otras cosas, subrayó. Qué fácil es gritar, hay que armar al pueblo, que me costaría a mí decirlo, si me dejara arrastrar. Pero, compañeros, mediten la historia, vean los ejemplos. Comprendan que las revoluciones no se hacen en función de un verbalismo que no tenga como arraigo la fuerza consciente, la voluntad disciplinada. Gritos similares habían arreciado, un mes antes, en el Estadio Nacional, con motivo de la despedida a Fidel Castro. También entonces el presidente Allende se dio por aludido y salió a torear el miura del ideologismo que asomaba por la puerta izquierda. A los compañeros militantes de otras fuerzas que no están en la unidad popular, y que son revolucionarios, yo les digo que queremos con ellos el diálogo, el entendimiento. Y, si no hay entendimiento, entonces la discusión pública, doctrinaria, para saber quién y quiénes tienen la razón y cuál es el camino que debemos seguir. Jamás, si me niego a usar la fuerza contra los enemigos de clase, ¿cómo podría imaginarme que tenga que usar la violencia contra quienes son revolucionarios? Compañeros militantes de la izquierda revolucionaria, entiendan la responsabilidad que exige la hora que vive Chile y lo que representa la auténtica unidad de todos los revolucionarios. Sin embargo aquello no encerraba ninguna novedad. Cualquier gobierno, por monolítico que parezca, antes de instalarse comienza a padecer el revoloteo de los halcones y de las palomas. Ojalá el de Chicho Allende hubiera podido ser una excepción. Pero eso era esperar lo imposible. Más aún, teniendo en cuenta que, desde antes de que se iniciara y hasta el día mismo de su caída, estuvo en la mira de quienes sí tienen armas de sobra. El triunfo electoral de Chicho Allende, en 1970, había despertado una euforia popular pocas veces vista. Con un comportamiento en las calles que demostró un respeto cívico no superado. Pero por los albañales de esa alegría multitudinaria ya venían corriendo las aguas servidas de un golpe sangriento. En aquellos días, todavía no estaban tan difundidos males como el estrés y el bajoneo. Quienes debían sobrellevar cuotas de responsabilidad gubernativa solían agotarse de cansancio puro y simple y de sobresaltos justificados. Chicho Allende era el pararrayos en que convergían las mayores tensiones. Y con una preocupación predominante, impedir una masacre. Lo cual requería, entre otras cosas, bajarle el volumen a quienes creían que la simple voluntad, retóricamente aderezada, puede suplir la potencia de las fuerzas sociales. No deja de lucir su buen barniz de ironía el hecho de que la República Socialista de 1932, que en todos los tonos insistió en que efectivamente con ella llegaba de sopetón el socialismo, haya sido aventada sin que sonara un tiro. Y que el gobierno de Allende, que siempre sostuvo que su aspiración se limitaba solamente a abrir las vías hacia el socialismo, haya sido cañoneado y bombardeado en la forma en que lo fue. Aquí podemos hacer la revolución por los cauces que Chile ha buscado con el menor costo social, sin sacrificar vidas y sin desorganizar la producción, puntualizó Chicho Allende, en el primero de los tres primeros de mayo que celebró como presidente de la República. Y, durante todo su mandato, insistió en los tres factores esenciales de la vía chilena al socialismo, en democracia, pluralismo y libertad. Chicho jamás pensó en decir lo que Grove aseveró en muchas ciudades y pueblos de Chile. Carlos Briones lo recuerda. En las giras por provincias pude comprobar cómo los carabineros se le cuadraban a Grove. Y él les decía, vamos, compañeros, aquí está el socialismo. Y Grove no lo decía por demagogia sino porque realmente así lo sentía. Quienes lo conocieron entre bastidores concuerdan en que era muy particular para sus cosas. Tan particular debe haber sido que tuvo la ocurrencia de tratar de implantar el socialismo, dando el ejemplo. Que haya socialistas con gran pericia para distribuir los bienes de los demás no constituye ninguna novedad. En torno de este punto surge una infinidad de tendencias, corrientes, vertientes y percepciones que se disputan el título de cuál lo sabe hacer mejor y más rápido. Pareciera, sin embargo, que el asunto pasa de castaño a oscuro cuando se trata de los bienes propios. Por fugaz que haya sido el poder que tuvo Grove, en un instante fue mucho. A pesar de lo cual supo morir como uno más de aquellos desamparados en cuyo nombre actuó y a quienes siempre quiso representar. Nunca olvidaré, dice Carlos Briones, haciendo esfuerzos por disfrazar su emoción, cuando con Salvador fuimos a visitar a Don Marma. Estaba en una mediagua del hospital militar y en pleno invierno, con un frío tremendo. Y pobre, pobre, pobre como una rata. Tal vez sea esta la secreta razón que explique por qué, entre la soldadesca revolucionaria, hayan surgido como callampas algunos comandantes, pero todavía ningún Comodoro. Aunque, técnicamente, Comodoro sea más que comandante. Es decir, manda más. Un comandante debe darle cuenta a un Comodoro y no al revés. Como en el campo de la civilidad proclive al socialismo parece que fuera posible hacer una carrera política tan meteórica que, de militante sin grados, se llegara de un golpe a comandante, saltándose todo el escalafón intermedio, sería cuestión de que alguien lo decidiera por su cuenta y, en vez de comandante, se proclamara Comodoro. Así de fácil. Y sus seguidores pasarían a integrar la corriente, o partido, de los Comodoros. Lo malo sería que, por definición, estarían obligados a ubicarse más a la izquierda de los comandantes, que ya están al borde del abismo. Ya antes de que Chicho Allende llegara a la moneda, había algunos comandantes adornando el escenario. Fueron muy escasos y uno de los que alcanzó cierta nombradía fue aquel que organizó a unas madres muy pobres que estaban realmente desesperadas porque no tenían dónde vivir. Las condujo marchando hasta la Alameda y les pasó revista, como había visto hacer a los militares de verdad. Enseguida, se tomó la estatua de Baquedano para disparar una vibrante arenga llamando a la rebelión social. Esto no debería haber pasado más allá de la simple anécdota, pero, fue registrado con tinta roja por los custodios del orden. Y en una entrevista privada que tuvo Chicho, en su casa de guardia vieja, con el director y el subdirector de investigaciones, horas antes de asumir el poder, estos tuvieron la ocurrencia de atribuirle algún grado de responsabilidad por tal desacato al general Baquedano. Por esos mismos días, los también combatientes de Patria y Libertad se habían tomado, a su vez, la estatua de Manuel Rodríguez y las autoridades policiales no se dieron por enteradas, a pesar de que la acción se divulgó por todos los medios. Entonces, Chicho Allende se interesó en saber por qué, para los altos mandos de la policía civil, lo que era de Zacata en contra de un héroe no lo era en contra del otro. En ese contrainterrogatorio, perdió la policía, no supo qué responder. En todo caso, el problema en aquellos instantes no se centraba en las estatuas que, por lo demás, eran lo suficientemente resistentes como para soportar, sin quejarse, el peso del heroísmo de tan aguerridos comandantes, de uno y otro extremos. También, en los clandestinos preparativos de la República Socialista del 32, estallaron bien intencionados revolucionarios que propusieron objetivos muy concretos para ser incluidos entre las primeras medidas que debería adoptar el nuevo gobierno. René Frías Ojeda recuerda la ingenuidad enternecedora de Zacarías Soto, por ejemplo. Antes de su intervención consagratoria, en los conciliábulos que tenían lugar en el departamento de Eugenio Maturtado, se había hecho notar que, si de implantar el socialismo se trataba, lo menos que se podía hacer era reclutar a algunos dirigentes que fueran realmente obreros por los cuatro costados. Uno de ellos fue quien hiciera la proposición que obligó a extremar los argumentos en favor de la buena conducción de esa revolución todavía en Agrás. Tenía que ver con la Alameda de las Delicias. Entonces, la avenida principal de Santiago no sería deliciosa pero, por lo menos, era Alameda. Es decir, estaba flanqueada por álamos, al lado de los cuales corrían sendos arroyuelos donde los muchachos, y algunos no tan muchachos, acostumbraban jugar a las carreras de palitos y buquecitos de papel. Los tales álamos daban sombra solamente, además de hermosear el paisaje, por supuesto, pues la proposición de Marras consistió en que el gobierno socialista que se gestaba debería demostrar de inmediato su sensibilidad social echando abajo esos álamos y suplantándolos por árboles frutales, de manera que el auténtico pueblo tuviera acceso, fácil y directo, a las frutas que, por razones crematísticas, sólo podía divisar en los puestos de venta. No fue muy buena la acogida que encontró esa proposición. No por injusta sino más bien por inaplicable. Aunque, en términos concretos, desalamar la Alameda hubiera demandado menos trabajo, y menos riesgos, además, que conseguir los balances auténticos de una compañía salitrera. Y aquello equivaldría sólo a una parte del problema, porque, luego, lo más probable sería el desencadenamiento de la inevitable discusión teórica acerca de cuáles deberían ser los frutales dignos de ser plantados. Con la consiguiente división, por supuesto, entre los peristas, los manzaneros, etc. Y más aún, había que esperar a que aparecieran las frutas y tuvieran tiempo para madurar. Y este era uno de los elementos que más necesitaban los nuevos gobernantes, tiempo. Apenas consiguieron 12 días. Ya fuera del gobierno, si tuvieron tiempo suficiente para acometer una empresa de largo aliento, crear un partido político. Se desató, entonces, una verdadera tempestad de discusiones referidas a quienes deberían formar parte de este destacamento ideológico. Más que masas, se buscaban cuadros, es decir, militantes debidamente pertrechados del arsenal doctrinario capaz de constituir la espina dorsal del movimiento que ayudara a bien morir a una sociedad injusta y, al mismo tiempo, oficiara de partero de la que estaba brotando en sus entrañas. Con este cautivante motivo surgieron algunos círculos secretos integrados por quienes estaban hermanados por una misma pasión, organizar un partido que fuera la herramienta política que operara como viga maestra en la instauración de una sociedad socialista. El Partido Socialista propiamente tal ya existía, solo que no conformaba a muchos de sus dirigentes y militantes. Por eso nacieron esos círculos enigmáticos. El objetivo central fue conseguir la completa afinidad ideológica. Uno de los que alcanzó a lograr cierta penetración entre los universitarios y los noveles integrantes de la juventud socialista fue el Gran Círculo. Para hacerlo más misterioso todavía, solamente se le conocía por sus iniciales, el GCE. Sus principales inspiradores fueron René Frías Ojeda, Orlando Millas, Carlos Botti, Guillermo Villarroel, Raúl Cañón Artigas, Juan Malhuenda, Enrique Erasel. Esta iniciativa no les gustó a los jerarcas del partido y hasta ahí no más llegó el Gran Círculo. Prefirió disolverse. Por su parte, los altos dirigentes sintieron la misma inquietud y apelaron a un recurso similar, solo que más ambicioso, puesto que ya no se conformaba con implantar el socialismo en Chile sino que, además, aspiraba a extenderlo por el resto del continente. Persiguiendo esa meta nació la Logia Bolívar de los Libertadores de América. Fueron trece los que se pusieron de acuerdo para crearla. Un sentido cabalístico que presidió su existencia, desde el instante mismo de su nacimiento. De la elaboración de su intrincado ritual se encargó Manuel Eduardo Uvner, quien ya se destacaba por la frondosidad de su imaginación, de la cual hiciera gala en la literatura y en la política. La primera tarea que asumió cada uno de los trece del Gran Consejo fue mandarse a hacer un capuchón negro, semejante a un dominó. Con un número blanco, bien grande, en el pecho y dos agujeros para los ojos. Yo era el número once, recuerda a Oscar Weiss, y el número uno correspondió a Marmaduke Grobe, con el título de Gran Libertador. Los once restantes fueron, Manuel Eduardo Uvner, Osear Esnaque, Manuel Hidalgo, Enrique Mosso Merino, Julio Barrenechea, el coronel Ormazábal, Humberto Mendoza, Quiteño Chávez, Jorge Neutletur, Jaime Vidal Oltra y Eugenio Orrego Vicuña. Solo ellos se conocían entre sí. Nadie más, ningún profano podía penetrar este núcleo tan hermético. Por eso fueron siempre muy cuidadosos para reclutar a quienes consideraban suficientemente capacitados para pertenecer a esta logia de tan ambiciosos propósitos libertarios. Luego de meticulosas averiguaciones, se detectaba a un eventual miembro. Sí, tras mantener con él una serie de conversaciones un tanto oblicuas, para no violar la rigurosidad del secreto, se concluía que reunía las condiciones exigidas, se le citaba a una hora determinada de la mañana en el puente del arzobispo, uno de los que cruza el Mapocho. Ahí tenía que estar el recluta, sin que supiera muy bien hacia dónde sería conducido. A la hora indicada, se detenía frente a él un automóvil, de esos de aquella época, que se recalentaban solos y andaban a empujones. Pero avanzaban. El recluta se sentaba en el asiento trasero y tenía que permitir que le vendaran los ojos. Enseguida, el auto comenzaba a dar vueltas por muchas calles, a fin de terminar de desorientar al candidato que, a lo peor, no lograba superar la prueba de iniciación. Santiago no era tan grande, en esos años, como para que el auto tuviera muchas calles transitables por donde encubrir sus huellas. Pero así lo exigía el ritual y había que cumplirlo religiosamente. Cuando ya se suponía que el recluía estaba convenientemente mareado, el auto endilgaba hacia la cordillera. Concretamente rumbo a lo Barnechea, donde Jaime Vidal Oltra y Jorge Neutletur tenían hermosas parcelas vecinas. En un amplio comedor iluminado por Sirius, el gran consejo, muy encapuchado, esperaba al recluta, quien debía sentarse en una silla, al centro de quienes él todavía no podía ver. Así, oyendo pero a ciegas, debía prestar el juramento consagrado en el reglamento elaborado por Uvner. Y al final, el gran libertador, Grobe, decía, con estremecedora solemnidad. Ahora nos conoceréis. Al tercer golpe del mazo caerá vuestra venda. Hay de vos y nos traicionaréis. De la logia Bolívar de los Libertadores de América solo se sale por el camino de la muerte. Y venía el tercer golpe del mazo que autorizaba al iniciado para sacarse la venda. Todavía Oscar Wise llega a llorar de la risa cuando se acuerda de los gestos de asombro que hacían los iniciáticos cuando volvían a ver. Hubo algunos que casi se desmayaron. Wise asegura que Astolfo Tapia Moore, que llegaría a ser una gran figura del socialismo, se fue de espaldas cuando se quitó la venda. Y sucedió una vez que los trece encapuchados del gran consejo no se fueron ellos de espaldas únicamente porque estaban sentados. Y el más impresionado de todos resultó el propio gran libertador, tanto que estuvo a punto de pegarle con el mazo, no a la mesa, sino a la cabeza del número 11, Oscar Wise. Por haber llevado a ese altar del misterio conspirativo a un recluta tan desubicado como el que tenían al frente y quien, una vez cumplido todo el ceremonial de rigor, ya estaba a punto de recuperar la visión, Wise sostenía que el candidato había sido muy bien elegido. Era nada menos que Luis Solís, jefe de los sindicatos que podían operar dentro de la legalidad. Conviene tener presente que solamente los miembros del gran consejo estaban autorizados para detectar posibles reclutas. No se trataba tampoco de andar buscando catecúmenos por lotes, sino que toda la operación de reclutamiento debía someterse al más estricto de los sigilos. Por lo pronto, al reclutador le estaba terminantemente prohibido revelar su condición de miembro del gran consejo. Lo más que podía confesarle al neófito era que estaba en condiciones de servirle de nexo para que entrara en contacto con la dirección de la logia. Si el candidato seguía luciendo sus buenas condiciones, entonces el reclutador le prestaba sabio asesoramiento para que pudiera salir bien en la prueba de aptitud revolucionaria que debería rendir en un lugar que no podía serle revelado. En medio de este curso de adiestramiento, Solís le preguntó a Wise y sería bien visto que le hiciera una petición muy concreta al gran consejo, una vez que estuviera frente a él y luego de recibir su solemne bendición. Aquí estuvo el error de Wise, casi le costó un cototo debajo de su capuchón. Le dijo que sí, que no creía que habría la menor objeción, pero no le preguntó de qué petición se trataba. Así cuenta Wise el epílogo de este suceso, ocurrido en el comedor de la quinta de Jorge Neutletour, en Lobarnechea. Terminado el ceremonial de rigor, Luis Solís fue autorizado para formular su petición, que consistió en pedir prestado 5 mil pesos. La desconcertante situación fue rápidamente zanjada por Don Marma, quien le dijo, esta no es una institución de beneficencia. Estoy arrepentido de que lo hayan traído acá. A pesar de todo, los reclutados alcanzaron a una cincuentena, según recuerda Oscar Wise. No muchos, en verdad, para los objetivos bolivarianos como los que la logia se había propuesto. Tampoco fueron suficientes para cumplir uno de los propósitos prioritarios del gran consejo, unir en una sola colectividad a los militantes del Partido Socialista con los de la izquierda comunista. Además de estas misiones destinadas a catequizar valores para la causa libertaria, y de las apasionantes sesiones de iniciación, los miembros del gran consejo se reunían una vez a la semana en la misma quinta de Neutletour y sin capuchones a analizar la situación política del momento. Y claro, discutían lo ya debatido en sus respectivos comités centrales. El primero que tiró la esponja fue Osear Esnaque, después de declarar que estaba aburrido de subir todas las semanas a Lobarnechea a discutir lo que ya había sido muy deliberado en la directiva de su partido. Y, en buenas cuentas, creo que la logia entera se fue muriendo de aburrimiento, puntualiza Oscar Weiss, quien pudiera reivindicar para sí el título de el último sobreviviente del gran consejo. En cuanto a Chicho Allende, gracias a que ya estaba en Valparaíso, se salvó de ser uno de los reclutados para comparecer ante el gran consejo. Una lástima, porque su reacción seguramente hubiera pasado a la historia. Pero es que, en esos días, estaba haciendo partido en el puerto, dedicado con pasión a su propia recluta, entre los jóvenes con inquietudes y sus humildes pacientes de los cerros. No había, en Valparaíso, corrientes significativas para unificar. Por lo tanto, no tenía para qué recurrir a expedientes tan sofisticados y enigmáticos, como organizar con claves de encapuchados. Desde un comienzo Chicho tuvo claro lo que debía perseguir, un partido nuevo. Si pretendía influir en su fundación de manera decisiva, lo último que debería hacer sería esconder la cara. Todo lo contrario, tenía que recorrer los cerros y entrar a esas casas que parecen estar a punto de desbarrancarse. Cada semana viajaba a Santiago, por dos o tres días. Con escrupulosidad de laboratorista, analizaba las vencheres y desventuras de los conductores de su partido, que ya estaban dando sus primeros pasos en la capital. En los asuntos relacionados con la doctrina, siempre peliagudos, había dos dirigentes que lo impresionaban mucho, Eugenio González y Osear Esnaque. Y en aquellos que tenían que ver con la práctica, pura y cristalina, al mejor de los maestros, Marmaduke Grobe, quien, como se preciaba de desconocer a Marx, no podía ejercer la secretaría general, en vista de lo cual lo proclamaron líder. Y ese fue su título, que nadie se atrevió a disputarle, lo cual merece ser registrado como excepcional en la historia del socialismo criollo. Del puerto transportaba Chicho Allende sus propias vivencias a Santiago. Y de ellas hablaba cada vez que se le presentaba la oportunidad. Por lo tanto, no podía ser considerado como un teórico donde se ha visto un teórico que hable de las cosas que le constan. Precisamente, la gracia de los cultores del fundamentalismo ideológico reside en que se cuidan tanto de conservarse convenientemente alejados de la realidad que, cuando ésta aparece tal cual es, con sus propios caracteres, resulta ella la culpable de que las cosas no hayan sucedido de acuerdo con la pregonada teoría. Y de este virus no hay ningún partido, o tendencia política, que pueda declararse vacunado. Luis Corbalán, secretario general del PC durante muchos años, contaba a sus compañeros de desgracia en Isla Dawson, el caso que le había ocurrido con uno de sus camaradas quien, cada vez que hablaba en las reuniones de su partido, insistía en el asunto de la problemática. Cualquiera fuera el tema en discusión, él siempre se las arreglaba para plantear la problemática. Parecía cautivado por este vocablo que, hay que reconocer, suena tan bien que le confiere un cierto aire ilustre teorizante a quien lo pronuncia con el debido énfasis. Pero su insistencia llegó a tal nivel de saturación que Lucho Corbalán se decidió a interrumpir a su camarada para apuntarle. Ya no se explicó, compañero, la problemática, porque no nos explica ahora la solucionática. Y entonces el teórico quedó sin habla. De eso Chicho Allende no podía quejarse, allá por el año 1933. Para cursar el ramo de la problemática le sobraban buenos profesores. Y, para la solucionática, contaba con un verdadero catedrático, don Marma. En esos días, la presencia de un partido socialista, que considerara trabajadores no sólo a los proletarios y que no se ofreciera como sucursal de ninguna casa matriz con sede en el extranjero, ya podía percibirse como una necesidad nacional. Y así, aunque la República Socialista haya pasado como un aerolito, sirvió como cause primario de esa convulsión social que se venía fermentando en el interior de las mayorías tan desposeídas. Le abrió ventanillas de esperanza a la pasión popular. 5. Mientras el país convalecía, Chicho acumulaba experiencias en Valparaíso. Cada enfermo que trataba y toda dificultad que iba encontrando en su accionar por los cerros porteños aumentaba su caudal de vivencias que, a diario, estaba enriqueciendo su formación. Por tanto, desde el punto de vista puramente político, Salvador Allende se formó tanto en las cúpulas partidistas como en las bases en las cuales aquellas se sustentan. O deberían sustentarse. Cuando fue presidente de la República, repitió lo mismo que había venido predicando y que aprendiera por su propia experiencia, es fundamental que los dirigentes informen a las bases, que vayan a ver los problemas reales de la gente, que los funcionarios públicos cambien su estilo de trabajo, que informen y dialoguen con la gente. Si de mí dependiera y el día tuviera 48 horas, y yo tuviera aguante para 48 horas de trabajo, tendría mucho mayor contacto con la gente. Ya en su primer cuarto de siglo tenía un currículum bastante digno que presentarle a las bases que dieron vida al Partido Socialista de Valparaíso. Desde luego, conocía por contacto directo el sabor agridulce de la anatomía esencial de Chile, el norte seco, el sur lluvioso, la apacible apariencia del campo y la impaciencia sin pausa de la costa en todos sus grados. Además ya era médico con clientela realmente necesitada, había sido expulsado de la universidad y dirigido centros estudiantiles, había estado preso y relegado, tenía cientos de autopsias a su haber y una expulsión, por amarillo, del grupo Avance. Cuando comenzó a proyectar sus experiencias personales al marco nacional fue como si iniciara una autopsia monumental que le permitió detectar científicamente lo que él llamaría más tarde los perfiles de la realidad, la presencia dominante de factores que afectaban la calidad de vida de la mayoría de los chilenos, muchos de los cuales eran evitables. Solo que, para lograrlo, había que estructurar la convivencia nacional sobre bases que consideraran prioritariamente ese diagnóstico y esa receta. Ahí empezó a afinarse el aporte allendista a la vía chilena hacia el socialismo. La lucha contra los males sociales evitables es el principio que sobresale desde la primera hasta la última línea de la hoja de servicios de Salvador Allende como hombre público. Y es el tema central del libro que, en esa época, comenzara mentalmente a diseñar y que terminaría de escribir acicateado por la colaboradora insistencia de Tencha. Seis años antes, en 1933, sus camaradas porteños lo designan primer secretario regional. Comienza entonces su tránsito por todos los grados de la jerarquía militante, hasta alcanzar el más elevado de todos, tanto que sobrepasa las fronteras de los partidos, presidente de la república. Y entonces rebobina su incinerario político para declarar públicamente. Yo he sido de todo en el partido, desde fundador en Valparaíso, jefe de núcleo, secretario regional, secretario general, en dos oportunidades, diputado del partido, senador del partido, ministro del partido, y ahora solo puedo decir que todo lo que soy y he sido se lo debo al Partido Socialista y al pueblo de Chile. También en nombre del partido escribió su libro. Si en verdad el primer objetivo que persigue un escritor es la permanencia de su obra, entonces querría decir que Chicho Allende debería suscitar la envidia insoportable de muchos literatos y, obviamente, de la inmensa mayoría de los llamados teóricos. Porque, transcurrido medio siglo, su libro conserva plena vigencia. Desgraciadamente, observaría Chicho, ya que la realidad médico, social de Chile deja al desnudo las dolencias del cuerpo social chileno, no obstante que señala los tratamientos idóneos para sanarlas. Carlos Jorquera Tolosa. El Chicho Allende. Tenía 31 años cuando su libro salió a la luz. Y 33 años más tarde, debió reconocer, en una tribuna extranjera, que el enfermo no podía ser dado de alta. Fue en la Universidad de Guadalajara, donde declaró. Puedo dar una cifra que no me avergüenza, pero sí me duele, porque tenemos estadísticas y no las ocultamos. En mi patria hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño, en los primeros 8 meses de su vida, no recibe las proteínas necesarias para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente al niño que sí pudo tenerla así que, lógicamente, es casi siempre el hijo de un sector minoritario, de un sector económicamente poderoso. Si a ese niño que no recibió las proteínas suficientes se le dan, después de los 8 meses, puede recuperar y normalizar su desarrollo corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro. Carlos Briones tiene muy presente las discusiones que antecedieron a la realidad médico-social de Chile. Con Salvador pasábamos horas y horas analizando temas como, salud, vivienda, educación, ingresos y su distribución, condiciones de vida de la clase trabajadora, política de salarios, alimentación, mortalidad, estructura de los servicios de salud, tanto del Estado como de los organismos de previsión, etc. Esos fueron los asuntos que más apasionaron a Salvador. Tanta vigencia conservan esos análisis que, a la vuelta de los años, aparecen como adelantados para su época en la consideración de problemas que han ido adquiriendo importancia cada vez más relevante, como el saneamiento del medio ambiente, por ejemplo. El pulimiento de esas conclusiones se hizo, en su mayor parte, en un nuevo piuchen que acomodó Chicho para sus viajes semanales a Santiago. Como asociado reclutó a Carlos Briones, quien rememora aquellos años en los cuales lo que menos faltaba era decisión y energía para tomarse el cielo por asalto, si llegaba el caso. En un ampliado del partido, en 1934, apareció Salvador, que venía de Valparaíso. Yo tuve una intervención que a Salvador debe haberle agradado, porque al rato se me acercó y me dijo, muy solemnemente, quiero hablar con usted, compañero. ¿Por qué no vamos a comer? Y fuimos a uno de esos restaurantes que estaban por ahí, cerca del partido. Salvador andaba muy motivado por los problemas sociales de la realidad chilena. Y yo también me sentía interesado en ese tema. Comenzamos a intercambiar experiencias y puntos de vista. En una de esas, me preguntó dónde estaba viviendo. Le expliqué que en una piecita de una pensión de la calle Monjitas. Entonces, decidimos unir nuestras anémicas finanzas para instalarnos con un piuchen de manera que pudiéramos aprovechar mejor el tiempo para elaborar los trabajos que pensábamos escribir. Salvador sentía la urgencia de darle forma definitiva al libro que le daba vueltas en la mente y yo tenía que redactar mi tesis para recibirme de abogado. Se llamó Derecho, Resistencia y Represión y fue. El primer libro que se publicó en Chile sobre el tema de la violencia y el derecho del pueblo a rebelarse. Bueno, pero ni la fuerza de Salvador ni la mía nos permitían financiar un piuchen, por modesto que fuera. De modo que decidimos incluir a su hermano Alfredo, que ya era abogado y tenía plata para ayudarnos. Alfredo no se metía mucho en nuestras discusiones y nosotros, para ahuyentarlo, le decíamos el atleta monótono, era muy buenazo para los puñetes. Así comenzó otra etapa de la vida de Chicho Allende, un nuevo piuchen, en la Galería Alessandri, frente al Banco Central. En ese piuchen aparecía por dos o tres días cada semana. El resto lo dedicaba a fortalecer su partido en el puerto y a pavimentarle el camino a una fórmula política que ya estaba anunciando su llegada, el Frente Popular. Al mismo compás, iban haciendo la organización que rubricaría, una vez más, la madurez que habían alcanzado los sectores asalariados y que, por eso mismo, llegaría a ser uno de los soportes principales del proyecto político nacional en que se gestaba, la Confederación de Trabajadores de Chile, la famosa CTECHE. 2. Carlos Jorquera Tolosa. El Chicho Allende. En materia de unidad, la CTSH siempre anduvo varios metros delante de los partidos, aún de aquellos que juraban tener más claridad que ninguno acerca de lo que correspondía hacer en esos días. Que, si no eran tan angustiosos, comparados con otros inéditamente sangrientos que la historia mantenía en reserva, por lo menos no eran aburridos. Cual más, cual menos, todos andaban entretenidos creando partidos o entidades gremiales y sindicales que colocaran al país a tono con lo que estaba pasando en el resto del mundo, particularmente en Europa. Entre otras cosas, allí estaba el fascismo, propiamente tal. Son numerosas las veces en que Chile ha compensado su lejanía geográfica con la imaginación de algunas de sus figuras políticas. Por eso, a veces aparece anticipándose a los tiempos, pero otras, desgraciadamente, luce como cautivado por fórmulas que ya la experiencia de otros pueblos está a punto de desechar por nocivas o ineficaces. En todo caso, y como ejemplo de la capacidad imaginativa de ciertos políticos chilenos, destaca la singularidad de haber sido el único país en el mundo, al comenzar la década de los años 30, en el cual estalinistas y trotskistas se pusieron de acuerdo para enfrentar al fascismo. Los teóricos extranjeros, especialmente los europeos, se sintieron bastante atraídos por esta experiencia que, si bien no fue mucho lo que duró, alguna contribución deberá haber prestado al empeño que hacían los más esclarecidos para aunar fuerzas en la dirección que señalaba la flecha del desarrollo nacional. Quienes en Chile estaban más a la izquierda ya habían hecho un esfuerzo notable cuando constituyeron el frente antifascista, apoyados por algunos sindicatos importantes. Pero, como si no hubieran tenido enemigo al frente, no encontraron nada mejor que hacer que ponerse a pelear entre ellos. No solo con argumentos teóricos sino también a combo limpio y hasta más de algún disparo llegó a retumbar. Por lo menos, hubo un herido, el cuidador del local. En verdad, el ambiente vinieron a clarificarlo los partidarios del nazismo, cuando, también en 1932, crearon el movimiento nacional socialista, con milicias, uniformes y hasta un fúrer autóctono, Jorge González Bonmeriz. Y un arsenal de principios, naturalmente, que de alguna calidad debe haber sido cuando estaba elaborado y custodiado por un departamento doctrinario, cuyo jefe indiscutido fue nada menos que René Silva Espejo, el colorado, quien, sin embargo, pasó a la historia no tanto como erudito en materias nazistas, sino por ese estilo inconfundible que, durante muchos años, supo imprimirle a la dirección de El Mercurio. Desde entonces, Chicho Allende y Silva Espejo no se tragaron mutuamente, lo cual alguna importancia tuvo durante el gobierno allendista. Por eso fue que, en más de una ocasión, el presidente de la República le desempolvó su no lejano pasado de nazi furibundo al director de un periódico tan vigilante de las buenas costumbres y del orden público. Fue en esos años 30 cuando comenzaron a ponerse de moda las milicias. En vista de que los organismos castrenses estaban un tanto devaluados, un sector de la llamada civilidad creó la milicia republicana y al mismo tiempo algunos partidos mandaron a hacer sus propios uniformes y repartieron grados entre sus dirigentes. Los socialistas estaban de lo más orgullosos con sus propias milicias. Creían verse muy a puestos desfilando con camisas del mismo color, una correa de cuero cruzando el pecho y un gorro que, si bien no era frigio, por lo menos era de fácil confección. Y armas. Bueno, las mejores armas eran los argumentos que se esgrimían en las reuniones partidarias y en desfiles y manifestaciones públicas. Es claro que a menudo había que defenderlos a puñetes, pero eso servía más como catarsis que como factor de convencimiento. Cualquier balance que se haga, ahora, de aquella situación política que tan agitada parecía, tiene que concluir en que su costo en vidas fue mínimo. Lo más contabilizable fueron ojos en tinta, machucones y cototos. Hasta que vino el 5 de septiembre de 1938 y ahí la muerte cubrió su déficit. Oscar Weiss era uno de los más enfervorizados milicianos socialistas. Como miembro del secretariado de la seccional Ñuñoa, era automáticamente dirigente de las milicias Ñuñoinas. Y pasaba. 3. Carlos Jorquera Tolosa. El Chicho Allende. Buena parte de su tiempo con el uniforme puesto, debido a que las urgencias partidarias eran bastante frecuentes. Recuerda Weiss. Usar el uniforme era, para nosotros, una obligación ineludible. Es que no se concebía que un militante del PS fuera a un acto público o concentración sin su uniforme. Ahí, en las calles, fue donde las milicias socialistas hicieron sus beligerantes entrenamientos, sobre todo, peleando contra los nazis y a veces también contra los comunistas. El enemigo a derrotar era especialmente el movimiento nacional socialista, cuya militancia reconocía cuartel en las tropas de asalto, las SS nativas, dirigidas por Fernando Ortuz Arbial. Así, con González von Meriz como Hitler, Ortuz Arbial como Himmler y Silva Espejo como Goebbels, la versión chilena del nazismo empezó a practicar su táctica y estrategia para tomarse el poder. Los comunistas tenían a la Unión Soviética y con eso era suficiente, por el momento. Los socialistas podían recurrir a España y también a Francia, con el agravante de que esos ejemplos frente populistas ya empezaban a mostrar síntomas de bancarrota. Apenas una media docena de años separó a la República Socialista del Frente Popular. Fue una época inolvidable para quienes la protagonizaron. Nosotros, en Santiago, recibíamos informes de los enfrentamientos en Valparaíso entre nuestros camaradas y los nazis, rememora Oscar Weiss. Y entonces, empezamos a oír mencionar continuamente el nombre de Salvador Allende. ¿Por qué él dirigía a nuestra gente en el puerto? Ahí Chicho Allende comenzó a lucir sus condiciones pugilísticas, que más tarde puliera en las prácticas matutinas con Rómulo Betancourt, bajo la experta dirección técnica de El Chicharra. La derecha propiamente tal no tenía necesidad de andar peleando por las calles como los rotos. Para eso controlaba, desde siempre, las palancas del mando y dominaba un arma hasta entonces tan imbatible que a menudo no se preocupaba ni de esconderla, considerándola como un hecho de la causa de cualquier proceso electoral, sin importarle cuál fuera ni dónde se celebrara, el cohecho. Junto con los esfuerzos que hacía el país para superar la fiebre anarcoide de la que había padecido en los últimos años, iban paulatinamente conformándose esos tres tercios que, durante un tiempo largo, le darían una fisionomía tan peculiar a la política chilena, hasta esa mañana del 11 de septiembre de 1973. En esos tres segmentos se alineaban, con discutible concierto, las vertientes y apetitos políticos más apreciables. Cuando este contrapeso amenazaba con entrar en Barrena, el país se bamboleaba hasta que lograba recuperar su tradicional equilibrio inestable. Y todo, dentro de ese respeto al ordenamiento institucional que atraía la atención de los extranjeros y alucinaba a la mayoría nacional. Renombrados sociólogos y politólogos aseguran que este fue el principal secreto de ese cívico modo de ser que tantos chilenos llegaron a considerar inmutable y eterno. No obstante, lo que se observaba, en esa década de los 30, era que los tres tercios equivalían más bien a dos y medio, la derecha, conservadores y liberales, la izquierda, pujando y cruzando los dedos por diseñar una fórmula novedosa que abarcara desde comunistas a radicales, y, por su propia cuenta, los nazis que, a pesar de su entusiasmo pendenciero, apenas si llegarían a la mitad del medio. El saldo corría por cuenta de los indecisos de siempre. En cuanto al control mismo del verdadero poder político, la derecha parecía autoconvencida de que lo seguiría conservando para siempre, más por mandato divino que por decisión del electorado, la izquierda, a su vez, sacaba sus propios cálculos, con paciencia y salivita podría producir el milagro que le permitiera instalarse constitucionalmente en la moneda. Los nazis no tenían chance en esta carrera, por lo tanto, buscaron el atajo del puj. Y ese estalló en 1938. Pero antes, hubo posibilidad de medir fuerzas en las elecciones parlamentarias de 1937. 4. Carlos Jorquera Tolosa. El Chicho Allende. René Frías Ojeda era miembro de la dirección del flamante Partido Socialista. Recibió la misión de encargarse de la elección por Valparaíso. Tienes que volverte con dos diputados, fue la orden de su partido. Volvió con tres. Uno de ellos fue el secretario regional, Salvador Allende. Chicho tenía 29 años de edad cuando se sentó, por primera vez, en su propia curul de parlamentario. Entonces, el poder legislativo legislaba y ejercía la cuota de poder que constitucionalmente le correspondía. Buena parte de su vida pública la hizo ahí, en esos salones, oficinas y pasillos, 33 años. No sin solución de continuidad, ya que precisamente a esta, su primera diputación, tuvo que renunciar para ocupar el Ministerio de Salubridad. Es muy rica la historia del Parlamento chileno. Y fue motivo de justificado orgullo para muchas generaciones. Si en Chile hubo más democracia que en otros países de la región fue, en gran medida, porque contaba con un poder legislativo que se nutría de la confrontación de puntos de vista adversos, inmunizando así al organismo nacional de la ponzoña inevitable que provoca el afán de erradicar ideas. Érase una vez un país llamado Chile, en el cual la calificación de antidemocrático constituía un insulto, es que parece un cuento de hadas, después de 16 años de dictadura. En la primera mitad de la década del 30, la institucionalidad chilena había pasado por zonas de turbulencias. Pero ya en 1937 daba muestras de que estaba consiguiendo su estabilidad, con algunas novedades que, en el fondo, demostraban su capacidad de remozarse a sí misma. Tenía cuatro años de edad del Partido Socialista cuando le tocó dar su primer examen electoral a nivel nacional. Obtuvo casi el 12% de todos los sufragios, unos 46 mil votos, lo cual reveló que no había sido dilapidado el legado que dejara la República Socialista, con todos sus avatares. Y se juntaron en Santiago los 17 diputados socialistas, elegidos en distintos puntos del país. Fue esa la brigada parlamentaria que conquistara una fama casi mitológica. Pasaron los años y se siguió hablando de ella, de cómo deslumbraba en debates que pasaron a ser históricos. Tenía que llegar muy temprano quien quisiera conseguir un lugar en las tribunas y galerías de la Cámara de Diputados. Es que esos 17 socialistas con inmunidad parlamentaria fueron realmente espectaculares. Chicho Allende compartía los focos de la atención pública con maestros de la oratoria, fogosa y medular, como Ricardo Lachem, Manuel Eduardo Uvner, César Godoy Urrutia, Julio Barrenechea, Juan Bautista Rousseti, Natalio Berman, Emilio Zapata, etc. Entre todos constituyeron un equipo homogéneo en el que cada integrante pudo brillar con sus propias luces. Llamaron la atención aún antes de pedir la palabra por primera vez. Presidía la Cámara de Diputados un amigo de Chicho, desde esa infancia tacneña, Edmundo fue en salida espinosa, del Partido Liberal. Él recuerda con lujo de detalles la visita, muy privada, que le hiciera Chicho, en vísperas del esperado día del juramento de quienes integrarían la nueva Cámara de Diputados. —Oye, Petatou, le dijo Chicho, porque así llamó siempre a su amigo, desde Tacna, te vengo a pedir un favor muy grande, los 17 diputados socialistas no queremos jurar juntos con los demás. Queremos que tú nos tomes el juramento en la sesión siguiente. El reglamento de la Cámara fue meticulosamente analizado. En ninguna de sus partes se oponía a esa petición, lo cual era muy comprensible ya que ni el más imaginativo de los legisladores se puso en el caso de que pudieran aparecer diputados electos que quisieran retrasar el día del juramento. Siempre fue todo lo contrario, mientras más pronto llegara ese día, más tranquilidad para el espíritu y la materia.